Tercera parte. Trabajar duro en el campo. Capítulo 7. Saltar al vacío. En la tarde del sábado 19 de octubre de 1957, unos excursionistas que franqueaban los acantilados que hay cerca del Salto de Govet, en las montañas azules de Australia, encontraron unas gafas, una pipa, una brújula y un sombrero colocados con esmero encima de una gabardina doblada. Más tarde, se determinó que pertenecían al profesor Bere Gordon Child, un arqueólogo mundialmente famoso y notoriamente excéntrico, que se había jubilado hacía poco. Se había registrado como huésped en el vecino Hotel Carrington y su chofera había denunciado su desaparición ese día, después de que el profesor no se hubiera presentado para que le llevara a una comida después de pasar la mañana caminando por las montañas. El grupo de búsqueda, que fue enviado para explorar las rocas que se encontraban a más de 150 metros por debajo del Salto de Govet, regresó con el cuerpo sin vida del profesor. Después de una breve investigación, el forense local concluyó que el profesor, que era miope, había perdido el equilibrio después de dejar sus gafas y el terrible accidente le había costado la vida. 23 años después, se demostró que el veredicto del forense estaba equivocado. Un año después de que Child se registrara en el Hotel Carrington, el profesor de 64 años había dicho adiós a una larga y distinguida carrera, primero como profesor de arqueología en la Universidad de Edimburgo y más tarde como director del Instituto de Arqueología de la Universidad de Londres. Varios días antes de caer por el Salto de Govet, Child escribió una carta al profesor William Grimes, su sucesor en el instituto. Child le pidió a Grimes que, para evitar cualquier escándalo, no desvelara a nadie el contenido de la carta durante al menos una década. Grimes hizo lo que le pidió. Solo reveló el secreto de Child en 1980, cuando envió la carta a la principal revista de arqueología, Antigüity, que la publicó completa. El prejuicio contra el suicidio es absolutamente irracional, escribió Child a Grimes. Acabar con su vida de manera deliberada es, de hecho, algo que diferencia al homo sapiens de otros animales, más incluso que la sepultura ceremonial de los muertos. Puede que fácil y naturalmente sufra un accidente en el acantilado de una montaña. Decía, y añadió que, es mejor que la vida termine cuando uno es feliz y fuerte. Tras haber permanecido decididamente soltero durante toda su vida, la perspectiva de una jubilación solitaria con una pensión insuficiente tuvo cierta influencia en la decisión de Child de acabar con su vida. Pero su carta a William Grimes era, sobre todo, una reflexión desapasionada sobre el sinsentido de la vida sin un trabajo útil que hacer. En ella opinaba que los ancianos no eran más que rentistas parásitos que vivían de la energía y el trabajo duro de los jóvenes. Tampoco expresaba simpatía alguna por los viejos que seguían trabajando, resueltos a demostrar que todavía eran útiles. Insistía en que eran un obstáculo en el camino hacia el progreso y que robaban a los sucesores más jóvenes y eficientes la oportunidad de ascender. Nacido en Sydney en 1892, Child fue el prehistoriador más importante de los años de entreguerras y a lo largo de su carrera publicó cientos de artículos influyentes y 20 libros. Pero a los 64 años había llegado a la deprimente conclusión de que ya no le quedaban más contribuciones útiles que hacer y una buena parte de su trabajo, visto en retrospectiva, había sido en vano. De verdad temo que la imparcialidad de las pruebas sea contraria a las teorías que he defendido o que incluso favorezca a aquellas contra las que tengo muchos prejuicios, confesó. El suicidio de Child fue el acto revolucionario final de una vida en la que las revoluciones tuvieron un papel importante. Marxista declarado sus esperanzas juveniles de que la carnicería de la Primera Guerra Mundial pudiera acelerar el fin de la época imperial e inspirar una revolución global de estilo comunista, hizo que en Australia muchos le excluyeran socialmente. Las mismas opiniones provocaron que más tarde se le prohibiera viajar a Estados Unidos y que el servicio secreto británico, el MI5, lo declarara persona de interés e inspeccionara habitualmente su correspondencia escrita. Pero su trabajo más revolucionario lo realizó en el campo de la prehistoria, mucho menos incendiario desde el punto de vista político. Fue el primero que insistió en que la transición que hicieron nuestros antepasados de la caza y la recolección a la agricultura fue tan profundamente transformativa que debería pensarse en ella como una revolución y no como una simple transformación. Fue una idea que cultivó y amplió a lo largo de su carrera, pero cuya expresión más clara se encuentra en su libro más importante, Los Orígenes de la Civilización, publicado en 1936. Durante la mayor parte de su carrera, las principales herramientas de los arqueólogos habían sido las paletas, los cepillos, los cubos, los sedazos, los sombreros Panamá y la imaginación. Hacia el final de su vida, a Childe le preocupaba cada vez más que se demostrara que muchas de sus mejores ideas eran inservibles. Entonces, los arqueólogos habían empezado a trabajar con los geólogos, los climatólogos y los ecologistas, y sus descubrimientos estaban revelando que la historia de la transición a la agricultura era mucho más compleja de lo que él describía en Los Orígenes de la Civilización. Ahora, también parece cada vez más probable que algunos aspectos que él pensaba que eran consecuencias de la adopción de la agricultura, como que la gente viviera en asentamientos estables, en realidad estaban entre sus causas. Pero en lo que Gordon Childe sí estaba en lo cierto, era en la apreciación de que, en términos históricos generales, la transición a la agricultura fue tan transformativa como cualquier otra que hubiera sucedido antes o después de ella. Si acaso, subestimó su importancia. Porque aunque las transformaciones previas o posteriores impulsadas por la tecnología, desde el dominio del fuego hasta el desarrollo del motor de combustión interna, también aumentaron radicalmente la cantidad de energía que los humanos eran capaces de aprovechar y utilizar. La revolución agrícola no solo permitió el rápido crecimiento de la población humana, sino que transformó de manera fundamental la forma en que las personas interactuaban con el mundo que los rodeaba, cómo pensaban en su lugar dentro del cosmos y en su relación con los dioses, su tierra, su entorno y entre ellas. A Gordon Childe no le interesaba demasiado la cultura, al menos no de la misma manera que sus colegas del Departamento de Antropología Social. Además, al igual que la mayoría de sus contemporáneos, no tenían motivos para creer que pequeños cazadores-recolectores como los aborígenes australianos pudieran haber disfrutado vidas de relativo ocio o pensaran que sus entornos proverían eternamente. En consecuencia, nunca vinculó el profundo vacío que sintió al pensar que ya no era capaz de influir positivamente mediante su trabajo con los cambios culturales y económicos que surgieron de manera natural, fruto de la adopción de la agricultura. Tampoco imaginó que las oposiciones que respaldaban el sistema económico, que hacía que la financiación de su jubilación le generase ansiedad. Ideas que afirmaban que la ociosidad es un pecado y la diligencia una virtud, no eran parte de la lucha eterna de la humanidad. Eran también consecuencias de la transición de la caza y la recolección a la agricultura. Para los empleados del MI5 que registraban el correo de Gordon Childe para buscar en los informes de campo arqueológicos un código conspirativo, la palabra revolución evocaba imágenes de complot y traición. Pero para los colegas de Childe en la universidad, evocaba la imagen más moderada de una teoría consolidada que cedía en silencio bajo el peso de sus propias contradicciones, despejando así el terreno para intentar nuevas formas de resolver viejos problemas. Cuando se observa en el contexto de millones de años de historia humana, la transición de la caza y la recolección a la producción de alimentos fue tan revolucionaria como cualquiera anterior o posterior. Transformó la manera en que las personas vivían, lo que pensaban del mundo y cómo trabajaban y enseguida aumentó la cantidad de energía que la gente podía obtener y utilizar. Ocurrió además en un abrir y cerrar de ojos evolutivo. Pero nadie de los que formaron parte de esta revolución pensó que estuviera haciendo algo particularmente destacable. A fin de cuentas, considerada en el lapso de una vida humana o incluso en el de varias generaciones consecutivas, la adopción de la agricultura fue una transición gradual durante la cual las personas y una serie de plantas y animales unieron lenta pero inexorablemente sus destinos. Y al hacerlo, se cambiaron unos a otros para siempre. Durante un periodo de 5.000 años que empezó hace poco más de 10 milenios, una serie de poblaciones no relacionadas en al menos 11 localizaciones geográficas distintas de Asia, África, Oceanía y América, comenzaron a desarrollar algunos cultivos y a criar varios animales domésticos. El por qué o cómo sucedió esto casi al mismo tiempo sigue siendo un misterio. Pudo tratarse de una asombrosa coincidencia. Sin embargo, es mucho más probable que esta convergencia en principio remota fuera catalizada por una serie de factores climáticos, ambientales, culturales, demográficos y es posible que hasta evolutivos. La prueba evidente más antigua de la domesticación de plantas surge en los suaves valles y las onduladas colinas de Levante, una región que se extiende por los actuales Palestina, Líbano, Siria y Turquía. Allí, la gente empezó a experimentar con el cultivo del trigo silvestre y de legumbres como los garbanzos hace unos 12.500 años y desde hace unos 11.000 años comienzan a aparecer en el registro arqueológico algunas variedades de trigo domesticadas. Aparte de los perros, cuya asociación con los humanos se remonta al menos a 14.700 años, si no mucho antes, la prueba más antigua de la domesticación sistemática de animales procede de Oriente Medio, donde hay pruebas sólidas de la existencia de pueblos que criaban y pastoreaban rebaños de cabras y ovejas hace unos 10.500 años. Otro origen antiguo de la agricultura fue la China continental, donde las comunidades de las manuras aluviales de los ríos Yangtze, Amarillo y Xiliaue, ya cultivaban mijo y criaban cerdos hace unos 11.000 años. Algunos miles de años después, también empezaron a cultivar variantes primitivas de lo que ahora son los alimentos básicos regionales más importantes de Asia Oriental, entre ellos la soya y el arroz. Fueron necesarios cuatro milenios para que la agricultura se impusiera como la principal estrategia de subsistencia de los pueblos asentados en Medio Oriente. Entonces, varias especies importantes de plantas y animales, entre ellas la cebada, las lentejas, los guisantes, las habas, los garbanzos, el trigo, los cerdos, las vacas, las cabras y las ovejas, ya habían ligado su destino a las mujeres y los hombres que los criaban, alimentaban y consumían. También fue en torno a ese momento cuando la agricultura empezó a despegar en otros lugares y, como resultado, hace seis mil años, ya se había convertido en una estrategia de subsistencia consolidada en muchas partes de Asia, Arabia y del norte, sur y centro de América. Se cree que los natufienses fueron el primer pueblo del mundo en experimentar con la agricultura de una manera sistemática, pero no tenemos ni idea de qué lenguas hablaron o de cómo se llamaban a sí mismos. Esta población, que se asocia a partes de Oriente Medio desde hace entre 12.500 y 9.500 años, debe su nombre, que suena adecuadamente antiguo, a la imaginación de un personaje mucho más reciente, Dorothy Garrod, una arqueóloga contemporánea de Bere Gordon Child y pionera en el mundo del trabajo. Les dio ese nombre a los natufienses por uno de los yacimientos arqueológicos en los que encontró pruebas de esta cultura, el de Wadi en Natuf, en lo que entonces era la Palestina Británica. En 1913, Garrod se convirtió en la primera mujer que se licenció en historia en la Universidad de Cambridge. Varios años después, tras haber interrumpido sus estudios para apoyar el esfuerzo bélico británico, obtuvo un título de posgrado en arqueología y antropología por la Universidad de Oxford y decidió que su destino era dedicarse a la arqueología de campo. No es de extrañar que le costara convencer a alguien para que la contratara en una excavación importante. En aquel entonces, los yacimientos arqueológicos eran el coto de hombres embebidos en Ginebra y con pipas entre los dientes que creían que las mujeres no estaban hechas para aguantar los rigores que implicaba la excavación de lugares remotos en tierras extrañas. Con una forma de hablar tan suave como imperturbable era su carácter. Garrod no se consideraba feminista, pero estaba convencida de que las mujeres eran tan capaces de subsistir en un yacimiento como sus compañeros varones. Lo mismo pensaba el abate Bruel, un arqueólogo francés con quien había estudiado en París durante un par de años después de dejar a Oxford. En 1925 y 1926, Bruel le envió a dirigir en su nombre una serie de excavaciones menores en Gibraltar. Después de su regreso a París, tras haber recuperado y reconstruido con éxito el ahora famoso cráneo de Neandertal conocido como el niño de la torre del diablo, sus colegas masculinos no tuvieron más remedio que reconocer a regañadientes su talento. En 1928, cuando ya tenía una reputación consolidada de excavadora sensata, Garrod fue invitada a dirigir una serie de nuevas excavaciones de Monte Carmelo y sus alrededores, en representación de la Escuela Americana de la Investigación Prehistórica y la Escuela Británica de Antropología en Jerusalén. Desafiando todas las convenciones, para el proyecto de Monte Carmelo formó un equipo compuesto casi totalmente por mujeres, una parte importante de las cuales fueron contratadas en aldeas palestinas de la zona. A partir de 1929, durante un periodo de cinco años, dirigió dos excavaciones importantes en Monte Carmelo y sus alrededores, y además fue pionera en la utilización de la fotografía aérea como apoyo a las excavaciones. El resultado de su trabajo se publicó en 1937, en un libro titulado The Stone Age of Mount Carmel, que escribió con otra arqueóloga que también rompió los estereotipos de género, Dorotea Bates. The Stone Age of Mount Carmel fue revolucionario. Era el primer estudio de un lugar que trazaba una secuencia arqueológica continua que abarca casi medio millón de años de historia humana. También era el primero en incluir series de material tanto de poblaciones de neandertales como de homo sapiens. Pero lo más importante es que fue el primero en proponer que, hacía unos 12.000 años, la zona alrededor de Monte Carmelo había sido el hogar de una cultura regional diferenciada, y que esa cultura fue la responsable de la invención de la agricultura. En el departamento de arqueología de la Universidad de Cambridge, ahora nadie recuerda hacia Dorothy Garrod, que fue profesora allí desde 1939 hasta su jubilación en 1952, le gustaba terminar el día con un jerez o un gin tonic en la sala de profesores eméritos del Newham College donde vivía. Era costumbre hacerlo antes de las cenas en el college y, al ser la primera mujer nombrada catedrática en Cambridge, es probable que a menudo necesitar un trago después de pasar el día sufriendo los comentarios sarcásticos de algunos colegas masculinos. Pero la riqueza cada vez más amplia del material nuevo, que apoya su teoría de que los natufienses desempeñaron un papel esencial en la transición hacia la agricultura e incluye pruebas de que ellos también pudieron ser el primer pueblo en relajarse con una bebida alcohólica después de un día de trabajo. Los análisis de los residuos químicos microscópicos recuperados en los morteros y las manos de piedra usados por los natufienses revelan que estos no sólo se utilizaban para moler trigo cebada y lino y hacer harina con lo que se cocinaban panes ácimos sencillos, sino que además se usaban para fermentar cereales y hacer cerveza. Es muy probable que los investigadores que determinaron que los natufienses fueron entusiastas fabricantes de cerveza caseros tengan razón cuando piensan que el descubrimiento de la cerveza aceleró la adopción de la agricultura y, por lo tanto, que tuvieran un suministro regular de cereales para fermentar. También pueden estar en lo cierto al afirmar que la cerveza se usaba sobre todo con fines rituales. Sin embargo, tanto los arqueólogos como los antropólogos suelen ver demasiado rápido lo sagrado en lo profano, en especial cuando se trata de sexo y drogas. De igual manera que algunos frescos famosos habían sido en última instancia porno suave, los natufienses tal vez bebían cerveza por las mismas razones que la mayoría de nosotros lo hacemos hoy en día. Casi con seguridad, los antepasados cazadores-recolectores de los natufienses no fueron bebedores de cerveza, pero fueron buscadores de comida versátiles y hábiles que solían utilizar más de 100 especies de plantas, entre ellas el trigo, la cebada, las uvas silvestres, las almendras y las aceitunas. También es probable que no estuvieran tan centrados en satisfacer únicamente sus necesidades inmediatas, como otros pueblos, por ejemplo, los yutuansis. En Levante, que durante el último periodo glacial las transiciones entre las estaciones fueran más acusadas, significó que, aunque vivieran con lo básico durante gran parte del año, sin duda en algunos periodos trabajaban más que en otros para conseguir pequeños excedentes que les ayudaran a sobrevivir durante los inviernos fríos y oscuros. Algunas pruebas nuevas, provisionales y sorprendentes, sugieren que al menos una comunidad, presumiblemente muy innovadora y que vivió cerca del mar de Galilea hace unos 23.000 años, llevó a cabo los primeros experimentos de cultivos. Esto respalda la idea de que la mentalidad de los cazadores-recolectores que vivían en Levante estaba mucho más orientada al beneficio diferido que la de otros como los yutuansis. Por desgracia para este grupo, las pruebas arqueológicas también sugieren que todo lo que consiguieron fue acelerar la evolución de algunas especies de malas hierbas que aún hoy siguen frustrando a los agricultores de trigo. A pesar de los primeros experimentos con la producción de alimentos, se cree que antes de que comenzara el actual periodo interglaciar cálido, los cereales no supusieron una parte importante de la dieta de los antepasados de los natofienses. En aquel entonces, las extensiones de trigo, cebada y centeno, que crecían en Levante, no eran especialmente prolíficas. Solo producían unos pocos granos, que a veces apenas merecía la pena recolectar y luego trillar. Sería necesario un cambio significativo y relativamente abrupto en el clima para que estas plantas en concreto se volvieran lo bastante productivas como para ligar su destino al de los humanos que de vez en cuando las cosechaban. Algunas teorías más consolidadas que vinculan el cambio climático con la adopción de la agricultura se basan, en líneas generales, en la hipótesis de que la lenta transición del último periodo glacial frío al actual periodo interglaciar cálido, hace entre 18.000 y 8.000 años, catalizó una serie de cambios ecológicos que, a su vez, crearon enormes dificultades para algunas poblaciones de cazadores-recolectores asentadas. Sugieren que la necesidad agudizó el ingenio de los cazadores-recolectores que no tuvieron más opción que experimentar con nuevas estrategias para sobrevivir cuando los alimentos básicos familiares fueron sustituidos por nuevas especies. Desde entonces, investigación más recientes en una serie de campos relacionados han confirmado que la escasez provocada por el cambio climático desempeñó un papel importante a la hora de fomentar que algunas poblaciones humanas optaran por la producción de alimentos. Pero además, sugiere que la abundancia generada por el cambio climático también influyó mucho en este proceso. En la actualidad, la Tierra está experimentando su quinta edad de hielo conocida como glaciación cuaternaria. La glaciación cuaternaria empezó hace unos 2.58 millones de años, cuando los casquetes de hielo del Ártico empezaron a formarse. Pero se ha caracterizado por oscilaciones regulares entre períodos interglaciares más breves y cálidos y periodos glaciales fríos. Durante los periodos glaciales, la temperatura media global es aproximadamente 5 grados centígrados inferior que durante los periodos interglaciares. Y, debido a que gran cantidad de agua se queda retenida en capas de hielo, también son bastante más secos. Los periodos glaciales suelen durar unos 100.000 años, pero los interglaciares, como en el que estamos ahora, son breves y solo duran entre 10.000 y 20.000 años. Con frecuencia, es necesario que pasen hasta 10 milenios desde el final de un periodo glacial para que las temperaturas globales suban hasta niveles históricamente asociados a períodos interglaciares más cálidos. En el pasado, la actividad de las manchas solares, la radiación cósmica, las erupciones volcánicas y las colisiones celestiales influyeron en la modificación del delicado equilibrio del clima de la Tierra. Los humanos, obsesionados con los combustibles fósiles, no son el primer organismo vivo, ni el único, que ha cambiado sustancialmente la composición atmosférica lo bastante como para transformar el clima de manera radical. Todavía nos queda mucho antes de que nuestro impacto sea comparable al que tuvieron las cianobacterias consumidoras de dióxido de carbono en la Tierra primitiva, durante la gran oxidación que precedió al florecimiento de las formas de vida que respiraban oxígeno. Pero las razones principales por las que la Tierra alterna períodos glaciales helados y períodos interglaciares más suaves son los cambios de posición del eje de la Tierra, la tendencia de ésta a bambolearse lentamente cuando gira. Y los cambios en la trayectoria de su órbita alrededor del Sol, causados por el movimiento de un lado a otro que provoca la atracción gravitacional de otros grandes cuerpos celestes. La Tierra entró en el periodo cálido actual hace unos 18.000 años, debido a la convergencia de estos ciclos. Pero nada cambió durante los primeros 3.300 años. Luego, en cuestión de pocas décadas, en Groenlandia las temperaturas aumentaron de repente 15 grados centígrados, temperatura a la que los glaciares se derretían, y en el sur de Europa lo hicieron 5 grados centígrados, una subida más modesta, pero aún así totalmente transformativa. Este periodo de calentamiento rápido y los dos milenios siguientes se llaman Interestadio Bolling Alerot. Durante este breve periodo, Oriente Medio se transformó, pasando de ser un ecosistema estepario seco y frío a un Edén moderado, cálido y húmedo, que albergaba bosques de robles, olivos, almendros y pistachos, y praderas repletas de cebada y trigo silvestre, donde grandes manadas de gacelas satisfechas pastaban mientras vigilaban a los leones, guepardos y natufienses hambrientos. Pero no sólo fueron unas condiciones más cálidas y húmedas las que indujeron a los fienses a adoptar durante este periodo algo parecido a una forma de protoagricultura. Coincidiendo con el retroceso de las capas de hielo, un cambio pequeño pero significativo en la composición de los gases de la atmósfera terrestre, creó las condiciones que permitieron que algunos cereales como el trigo prosperaran a costa de otras especies de plantas. No todas las plantas transforman de la misma manera el carbono inorgánico del dióxido de carbono en compuestos orgánicos de base de carbono en sus células vivas. Algunas, como el trigo, las habas, la cebada, el arroz y el centeno, usan una enzima, la rubisco, para atrapar moléculas de dióxido de carbono libres y luego metabolizarlas en compuestos orgánicos. La rubisco, sin embargo, es una raptora torpe y tiene la costumbre de atrapar por equivocación moléculas de oxígeno, un proceso que se llama fotorrespiración. Se trata de un error costoso. Desperdicia la energía y los nutrientes que se emplean en la formación del arruvisco y también hace que la planta incurra en un coste de oportunidad en términos de crecimiento. La frecuencia con la que el arruvisco se une al oxígeno es más o menos proporcional a la cantidad de oxígeno que hay en el aire en relación con el dióxido de carbono. Como resultado, estas plantas C3, como las llaman los biólogos, son particularmente sensibles a los cambios en el dióxido de carbono de la atmósfera porque al aumentar su proporción aumenta la tasa de fotosíntesis y disminuye la de fotorrespiración. Por el contrario, las plantas C4, como la caña de azúcar y el mijo, que suponen casi una cuarta parte de las especies vegetales, metabolizan el dióxido de carbono de una manera mucho más ordenada. Han desarrollado una serie de mecanismos que aseguran que no se desperdicia energía en la fotorrespiración. En consecuencia, son relativamente indiferentes a los pequeños incrementos en los niveles de dióxido de carbono, pero además, su comportamiento es mejor que el de las plantas C3 cuando los niveles de dióxido de carbono disminuyen. El análisis de los núcleos de hielo de Groenlandia muestra que el final del último periodo glacial se caracterizó por un aumento del dióxido de carbono atmosférico. Este proceso estimuló el aumento de la fotosíntesis en las plantas C3 entre un 25 y un 50%, lo que favoreció que crecieran más y ganaran a las plantas C4 en la competición por los nutrientes del suelo. Esto a su vez generó un nivel de nitrógeno mayor en el suelo, lo que proporcionó a las plantas C3 un impulso adicional. A medida que Oriente Medio se calentaba, empezaron a prosperar varias especies de plantas C3, sobre todo varios cereales, leguminosas y árboles frutales, entre ellos el trigo, la cebada, las lentejas, las almendras y los pistachos. Mientras entraban en decadencia, otras que se adaptaban mejor a condiciones más frías. El calentamiento del clima y una atmósfera más rica en dióxido de carbono provocaron la desaparición de algunas especies alimenticias que eran familiares para las poblaciones locales, mientras, al mismo tiempo, aumentaba la productividad de otras, con lo que estas poblaciones, sin haber hecho nada, se volvieron cada vez más dependientes de un número mucho menor de plantas, que eran mucho más prolíficas. Los cazadores-recolectores son oportunistas, y para los natufienses, el periodo cálido Bolling-Alerot fue una oportunidad de comer bien con mucho menos esfuerzo. Los veranos se volvieron más suaves, los inviernos perdieron la dureza brutal, llovía con mayor frecuencia, y la producción de alimentos se incrementó tanto, que durante los siglos posteriores, muchos natufienses abandonaron de buena gana la existencia ambulante de sus antepasados, que antes había sido necesaria, por una vida mucho más sedentaria en pequeñas aldeas estables. Algunos natufienses, incluso se tomaron la molestia de construir viviendas robustas, con muros de piedra en seco y suelos cuidadosamente pavimentados, que rodeaban un hogar de piedra integrado. Las estructuras permanentes más antiguas, construidas intencionadamente, que se hayan descubierto. Los cementerios adyacentes a estas aldeas revelan que estos asentamientos estuvieron ocupados de manera continua durante muchas generaciones consecutivas. La vida sedentaria también significó que por primera vez los natufienses dedicaron con gusto mucho más tiempo y energía a construir y usar herramientas poco manejables que no habrían podido ser transportadas con facilidad de un campamento al siguiente. Entre ellas, las más importantes son las pesadísimas manos de mortero de caliza y basalto, que usaban para hacer harina con los cereales, reducir los tubérculos a pulpa y, al parecer, fabricar cerveza. Con tanta comida por todas partes, los natufienses también fueron capaces de desarrollar otras habilidades. Herramientas de piedra y hueso bellamente decoradas, esculturas de piedra de contenido erótico y joyas elegantes recuperadas de los yacimientos arqueológicos natufienses, sugieren que les gustaba dedicar tiempo a hacer que sus herramientas, sus casas y ellos mismos tuvieran buen aspecto. No sabemos nada de las canciones que cantaban, la música que hacían o en qué creían, pero si nos guiamos por el cuidado que dedicaban a asegurar que sus muertos se aventuraran en la otra vida adornados con vestidos lujosos, debieron tener además una rica vida ritual. Los cementerios natufienses también cuentan otro aspecto importante de sus vidas. Los análisis osteológicos muestran que rara vez sufrían deficiencias dietéticas sistemáticas o soportaban periodos prolongados de estrés dietético comparables a los de las primeras comunidades agrícolas. También indican que los natufienses no tuvieron que hacer frente a demasiado trabajo físico arduo, sobre todo en comparación con las poblaciones agrícolas posteriores. Aún así, parece que soportaron algunas dificultades. Las pruebas osteológicas demuestran que pocos natufienses de los asentamientos permanentes vivían mucho más de 30 años, tal vez porque todavía no habían asumido algunas exigencias higiénicas muy específicas que son necesarias para vivir en una aldea estable. Durante este periodo, los natufienses continuaron siendo cazadores entusiastas y comían habitualmente uros, los enormes antepasados de las vacas modernas, ovejas salvajes, íbices y burros salvajes. Consumían serpientes, martas, liebres y también tortugas. Sacaban peces de agua dulce del río Jordán y atrapaban naves acuáticas en las orillas del río. Pero los montones de huesos de gacela que plagan los yacimientos arqueológicos natufienses sugieren que éstas eran de lejos su fuente de proteínas preferida. Y junto con las piedras acanaladas, que no tienen otro propósito obvio que enderezar flechas de madera, el apetito de los natufienses por las gacelas también sugiere que dominaban el tiro con arco con suficiente pericia para abatirlas, porque son uno de los ungulados más ágiles y despiertos. Como bien saben los cazadores recolectores del sur y el este de África, es casi imposible cazar criaturas como las gacelas sin un buen armamento de proyectiles. Las cosechas de trigo silvestre son mucho menos abundantes que las variantes domesticadas modernas, razón por la cual quienes consumen panes de cereales antiguos pagan bastante más por ellos. Pero en comparación con la mayoría de las demás plantas silvestres comestibles, el rendimiento de los cereales silvestres es excepcionalmente alto. De uno de los antepasados antiguos de los trigos modernos, el farro, puede obtenerse un rendimiento de hasta 3 toneladas y media métricas por hectárea en condiciones propicias. Pero los rendimientos de entre 1 y 1 tonelada y media métrica por hectárea son más habituales. La escaña, otro antepasado de algunos trigos modernos, puede generar un rendimiento de hasta 2 toneladas métricas por hectárea. En la década de 1960, Jack Harlan, un agrónomo especializado en plantas y uno de los primeros defensores de la importancia de mantener la biodiversidad vegetal, viajaba por el sudeste de Turquía cuando se encontró con amplios mares de trigo silvestres primitivos en laderas inferiores del Karakadak, una montaña volcánica, lo que le inspiró para llevar a cabo un par de experimentos. ¿Cuánto trigo podría haber sido capaz de cosechar un antiguo cazador-recolector de Oriente Medio en un campo como este en una hora? Se preguntó. En uno de los experimentos, Harlan midió cuánto trigo silvestre podía cosechar a mano. En el otro, cuánto podía cosechar utilizando una hoz de sílex y madera parecida a las que Dorothy Garrot había recuperado unos 30 años antes. Usando sólo sus manos, Harlan fue capaz de recoger un par de kilogramos de grano en una hora. Utilizando la hoz para cortar el trigo antes de desgranarlo con las manos, fue capaz de aumentar el rendimiento un 25%. Hacerlo así, observó, suponía un desperdicio menor, pero sobre todo evitó que sus suaves manos urbanas se rozaran hasta quedar en carne viva. Basándose en este experimento, concluyó que un grupo familiar que empezara a cosechar cerca de la base del Caracadac y trabajara colina arriba, a medida que avanzase la estación, podía recoger fácilmente durante un periodo de tres semanas o más, sin trabajar demasiado, más grano del que la familia podía consumir en un año. Si cazadores-recolectores como los yutuansi disfrutaron un tipo de prosperidad sin abundancia porque tenían deseos modestos que podían satisfacerse con facilidad y vivían en un entorno que sólo era capaz de cumplir esas necesidades modestas de manera sostenible, los natufienses disfrutaron una forma de prosperidad basada en una abundancia material mucho mayor. Durante un tiempo, su paisaje fue casi tan espontáneamente productivo por hectárea como el de las sociedades agrícolas posteriores que lo siguieron, cuya población era mucho mayor. Pero lo importante es que los natufienses no tuvieron que trabajar tanto. Si los futuros agricultores de cereales se convirtieron en esclavos del calendario agrícola, con estaciones específicas para arar, preparar el suelo, plantar, regar, escardar, recoger y procesar la cosecha, los natufienses sólo tuvieron que caminar por los campos donde crecían las plantas de trigo silvestre, cosecharlas y procesarlas. Pero esta abundancia era estacional. Tenían que prepararse para futuras estaciones de escasez, de modo que durante los periodos en que cosechaban y almacenaban alimentos adicionales, estaban mucho más atareados. Los mismos arqueólogos que encontraron pruebas de que los natufienses hacían cerveza, también hallaron trazas microbotánicas en algunos grandes morteros de piedra, que indicaban que estos se usaron para almacenar grano durante 13.000 años, y que probablemente el descubrimiento de la cerveza se debió a un accidente relacionado con el almacenamiento de comida. Tal vez sea la única prueba indiscutible de que los primeros natufienses almacenaban alimentos, pero no significa que no tuvieran otras formas de almacenar y conservar comida. Por ejemplo, hay pruebas que permiten sugerir que hacían cestas con fibras vegetales de yute, quenaf, lino y cáñamo, a juzgar por el polvo, en que hace mucho se convirtieron. También es posible que los distintivos huecos encontrados en los suelos pavimentados de algunas de sus viviendas de piedra fueran algún tipo de despensa, y dada la gran cantidad de gacelas que mataban, es muy probable que en ocasiones conservaran la carne y que lo hicieran secándola. Los cereales y las legumbres no fueron la única flora que se benefició del calentamiento del clima. También favoreció a muchas otras plantas, y durante este periodo de abundancia, los natufienses comieron muchos tubérculos, setas, nueces, resinas, frutas, tallos, hojas y flores diferentes. Pero es probable que lo que los impulsara pasar de ser consumidores esporádicos de grano aficionados a la cerveza amarga, a encargarse del cultivo intensivo de cereales silvestres y acumular grandes excedentes, fuera otro periodo, mucho menos alegre, de trastornos climáticos. A lo largo de los primeros 1800 años del Interestadio Bolling-Alerot, el clima se enfrió gradualmente, pero nunca hasta el punto de que alguien pudiera notar mucha diferencia de un año al siguiente. Luego, en algún momento, hace unos 12.900 años, las temperaturas se desplomaron de repente. En Groenlandia, las temperaturas medias cayeron hasta 10 grados centígrados en dos décadas, de modo que los glaciares que habían estado retrocediendo empezaron a avanzar de nuevo con rapidez. La tundra se volvió a helar y los casquetes glaciares comenzaron a abrirse camino rápidamente hacia el sur. Fuera de las regiones polares, el descenso de la temperatura fue menos severo, pero no menos transformativo. En la mayor parte de Europa y en Oriente Medio, casi de la noche a la mañana, muchos debieron pensar que se encontraban de nuevo en un periodo glacial. Se desconoce qué causó esta repentina ola de frío, a la que los paleoclimatólogos llamaron el DRIAS reciente. Las explicaciones han ido desde una supernova cósmica que interfirió en la capa de ozono protectora de la Tierra, hasta el enorme impacto de un meteorito en algún lugar de Norteamérica. Tampoco está claro lo severo que fue el impacto ecológico en diferentes lugares. Por ejemplo, no hay pruebas que indiquen que los niveles de dióxido de carbono atmosférico disminuyeran durante el DRIAS reciente, o que éste tuviera algún efecto en lugares como el sur y el este de África. Tampoco se sabe si durante este periodo, Levante fue frío y seco, como en el periodo glacial anterior, o si fue frío pero relativamente húmedo. Pero no hay duda de que el regreso repentino e indeseado de largos inviernos helados y veranos más cortos y fríos, provocó una disminución considerable del rendimiento de muchas de las plantas comestibles esenciales a las que los natufienses se habían acostumbrado durante los milenios precedentes, y que debido a esto perdieron al mismo tiempo la fe en la providencia de su entorno y la capacidad de pasar la mayor parte del año centrados únicamente en la satisfacción de sus necesidades inmediatas. Sabemos que poco después de que las temperaturas se desplomaran, los natufienses se vieron obligados a abandonar sus aldeas permanentes porque en su entorno inmediato la comida ya no era suficientemente abundante como para mantenerlos durante todo el año. También sabemos que después de 1.300 largos años de un clima espantoso, de repente las temperaturas subieron de nuevo, de manera tan abrupta como habían caído. Pero más allá de eso, sólo podemos especular sobre cómo se enfrentaron a estos cambios y, lo que es más importante, cómo su esfuerzo por encontrarles un sentido cambió la relación con su entorno. Si tenemos en cuenta el registro arqueológico del periodo inmediatamente posterior a Aldrías reciente, estos cambios fueron profundos. El primer indicio evidente de que para entonces los cazadores-recolectores de Levante habían perdido la confianza en la providencia eterna de su entorno, se encuentra en las ruinas de graneros construidos a propósito, el más impresionante de los cuales tenía zonas de almacenaje suficientes para acumular hasta 10 toneladas de trigo. Los arqueólogos los han encontrado en excavaciones cercanas a las orillas del Mar Muerto en Jordania y se han datado de hace 11.500 años, cuando el Drías reciente acabó de manera abrupta. No eran simples cámaras. Estos edificios de barro, piedra y paja tenían suelos de madera elevados que se diseñaron inteligentemente para mantener a raya a las plagas e impedir la humedad. Significativamente estaban ubicados junto a lo que parecen haber sido edificios para la distribución de alimentos. También está claro que su diseño no fue espontáneo. Aunque los arqueólogos todavía no han hallado pruebas de graneros más antiguos y primitivos, los que han encontrado fueron el producto de muchas generaciones de experimentación y construcción. Sin embargo, la prueba más convincente, con diferencia de que algo fundamental había cambiado en el transcurso del Drías reciente, fue una construcción que implicaba más ambición y competencia que el mayor de estos graneros. Se considera el ejemplo más antiguo de arquitectura monumental del mundo antiguo conocido hasta ahora. Un complejo de edificios, cámaras, megalitos y pasadizos descubierto en 1994 en Gobekli Tepe, en las colinas que hay cerca de Orencic en el sureste de Turquía. Como la construcción de Gobekli Tepe empezó durante el milenio 10 antes de nuestra era, es también la prueba más antigua de la existencia de grandes grupos de personas que se reunían para trabajar en un gran proyecto que aparentemente no tenía nada que ver con la búsqueda de alimentos. En cierta ocasión, el descubridor de las ruinas de Gobekli Tepe, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, las describió como un zoológico de la edad de piedra. Es una descripción acertada de lo que es posiblemente el monumento más enigmático de todos los de la prehistoria. Pero no solo fueron los innumerables huesos de animales, de 21 especies diferentes de mamíferos y 60 de aves, que se han recuperado en el yacimiento, se piensan que eran las obras de banquetes fastuosos, lo que predispuso Schmidt a describirlo como un zoológico. También fue porque hay una verdadera arca de la vida animal antigua, tallada en los que se estiman eran 240 monolitos de piedra caliza, organizados en una serie de recintos con imponentes muros de piedra en seco. En ellos se representan escorpiones, víboras, arañas, lagartos, serpientes, zorros, osos, jabalíes, ibis, buitres, hienas y asnos salvajes. La mayoría aparecen en bajo relieve y en forma de grabados, pero algunos de los más impresionantes están tallados en alto relieve o en forma de estatuas y estatuillas exentas. La analogía del zoológico de Schmidt no terminaba en los animales, porque presidiendo esta casa de fieras lítica y situada en el centro de cada recinto, hay una procesión de gigantescos guardianes del zoológico, hechos de piedra caliza, que se organizan en parejas de monolitos en forma de té. Cada uno de ellos mide entre 5 y 7 metros de altura y el más grande pesa hasta 8 toneladas. Resulta muy evidente que las más impresionantes de estas formidables losas de caliza precisamente trabajadas son antropomórficas. Tienen brazos y manos humanos tallados, así como cinturones ornamentales, ropas estampadas y taparrabos. En este momento no hay nada de modesto. Es obvio que la ambición de los constructores de Gobekli Tepe no estaba limitada por la burla motivada por los celos que mantenía el igualitarismo feroz entre los pequeños cazadores-recolectores como los tuansis. Claramente, tampoco consideraban que el tiempo no dedicado a la búsqueda de comida fuera para placeres privados. La construcción de este complejo de pasadizos sinuosos que unían cámaras rectangulares e imponentes recintos cerrados, el mayor de los cuales tiene un diámetro similar al de la cúpula de la Catedral de San Pablo de Londres, requirió una considerable cantidad de tiempo, energía, organización y, sobre todo, trabajo. Solo se ha excavado una pequeña proporción del yacimiento, pero con más de nueve hectáreas de tamaño, es mucho mayor que Stonehenge y tres veces más grande que el Partenón de Atenas. Hasta ahora se han excavado siete recintos y las prospecciones geofísicas sugieren que hay al menos trece más enterrados en la colina. A diferencia de muchos monumentos posteriores, este complejo fue construido poco a poco. Durante mil años se añadieron periódicamente nueve recintos y algunas estructuras más antiguas se rellenaban y se hacían otras nuevas encima. Es muy posible que la construcción fuera estacional y se realizara en los meses de invierno. Y dado que entonces la gente tenía suerte si vivía más de 40 años, es poco probable que alguien que participara en el inicio de levantamiento de cualquiera de los recintos mayores estuviese vivo para presenciar su finalización. Hasta el descubrimiento de Gobekli Tepe, el relato consolidado sobre cómo las primeras sociedades agrícolas fueron capaces de construir algunos monumentos, era sencillo. Los edificios de este tamaño eran tanto monumentos a los excedentes generados por la agricultura intensiva, como al ingenio y la vanidad de sus constructores, y el poder de los dioses o los reyes en cuyo honor se construían. Era así porque la construcción de estructuras como estas no sólo requería que existieran líderes con la ambición y el poder para organizar su levantamiento, sino mucha mano de obra cualificada y no cualificada para hacer el trabajo duro. Pero desde que en 1994, Klaus Schmidt y su equipo empezaron a excavar en la colina de Gobekli Tepe, ha quedado claro que este relato era demasiado simple. Y cuanto más profundo excavaban Schmidt y su creciente batallón de arqueólogos y más muestras databan, más evidente era que la dinámica histórica entre la agricultura, la cultura y el trabajo era mucho más compleja y mucho más interesante de lo que nadie había imaginado. Gobekli Tepe, descubrieron, no era un monumento construido por pueblos agrícolas arraigados. Su construcción, en cambio, empezó hace unos 11.600 años, más de un milenio antes de que la presencia de cereales o huesos de animales domesticados apareciera en el registro arqueológico. Los lugares enigmáticos como Gobekli Tepe suelen servir para sostener todo tipo de fantasías. Se ha afirmado que son las ruinas de la bíblica torre de Babel, un catálogo descomunal de las criaturas que se reunieron en el arca de Noé y un complejo de templos construidos bajo la supervisión de una antigua raza de ángeles guardianes designados por Dios para cuidar el Edén. De acuerdo con el predominio de hienas, buitres y otros carroñeros grabados en los pilares, así como la reciente recuperación de algunas partes de cráneos humanos que muestran signos de manipulación y decoración, se ha especulado con que Gobekli Tepe pudo haber albergado, al menos durante un tiempo, un antiguo culto al cráneo. Los arqueólogos han hecho otras interpretaciones posibles del yacimiento, que han ido de lo sacro, un complejo de templos, a lo profano, un antiguo club nocturno que organizaba grandes banquetes. Gobekli Tepe siempre conservará sus secretos más profundos, pero al menos su importancia en la historia de la relación de nuestra especie con el trabajo, es clara. Porque además de ser un monumento a los primeros experimentos con la agricultura, es la primera prueba de la existencia de personas que consiguieron un excedente de energía suficiente para trabajar durante muchas generaciones consecutivas y alcanzar una gran visión, que no estaba relacionada con el reto inmediato de asegurar más energía y que se pretendía que durara mucho más que las vidas de sus constructores. Puede que este lugar no tenga la escala y la complejidad de las pirámides o los templos mayas, construidos por sociedades agrícolas más recientes. Pero su construcción debió de exigir una división del trabajo igualmente compleja, así como albañiles, artistas, grabadores, diseñadores y carpinteros cualificados que dependían de otros para alimentarse. Es, en otras palabras, la primera prueba inequívoca de una sociedad en la que muchas personas tenían algo parecido a un trabajo muy especializado a tiempo completo. Capítulo 8 Banquetes y hambrunas Unos dos mil años después de que se erigieran los primeros monolitos de Gobekli Tepe, algo indujo a docenas, si no a centenares, de antiguos habitantes de Anatolia a reunirse allí y luego dedicar meses, tal vez incluso años, a llenar sistemáticamente con escombros y arena cada uno de los profundos pasadizos, cámaras y recintos, hasta que el lugar se transformó en una colina anódina que, en pocos años, se integraría en el paisaje ondulado. Durante al menos los mil años posteriores a la construcción de Gobekli Tepe, la caza y la recolección, todavía desempeñaron un papel importante en la vida de la antigua Anatolia. El registro arqueológico indica que, por lo menos al inicio, en Levante hubo muchas comunidades que desdeñaron la idea de dedicarse a la producción de alimentos, aunque fuera poco intensiva. Pero con el tiempo, las comunidades de Oriente Medio se volvieron más dependientes de los cereales cultivados, y sus campos y granjas desplazaron a las poblaciones de animales salvajes y de plantas silvestres, lo que dificultó progresivamente que incluso los cazadores-recolectores más decididos pudieran mantenerse solo con la caza y la recolección. Así, hace 9.600 años, en el momento de la inhumación de Gobekli Tepe, gran parte de Oriente Medio se había transformado en una red de pequeños asentamientos agrícolas y en, al menos, un asentamiento del tamaño de una ciudad, Catalhoyuk, situado en el centro sur de Turquía, que en su apogeo se cree que llegó a albergar a más de 6.000 personas. Estos asentamientos se extendían desde la península del Sinaí hasta Turquía Oriental, y hacia el interior a lo largo de las orillas de los ríos Éufrates y Tigris. Variantes domesticadas del trigo y otros cultivos, así como las herramientas utilizadas para cosecharlos, procesarlos y almacenarlos, siembran muchos yacimientos arqueológicos de la región pertenecientes a este periodo, al igual que lo hacen los huesos de ovejas, cabras, vacas y cerdos. Aunque algunos de los rasgos físicos más característicos que se asocian con el ganado completamente domesticado, como la joroba en algunas razas, solo aparecen de manera generalizada en el registro arqueológico. También hay pruebas que sugieren que algunos habitantes de Levante se habían hecho a la mar y se establecieron en Creta y Chipre, que con el tiempo servirían de punto de partida para la expansión de la población agrícola por el sur de Europa y otros lugares más lejanos. No hay duda de que el entierro de los gigantescos guardianes del zoológico de Gobekli Tepe y de su silenciosa colección de animales de piedra fue un acto de vandalismo muy bien organizado, que requirió un nivel de compromiso similar al que dedicaron sus creadores a la tarea de construirlo. Parece que los humanos, como los tejedores enmascarados, a menudo sienten tanto placer destruyendo cosas como haciéndolas, y la historia está salpicada de muchos actos de supresión arquitectónica igualmente monumentales. El burdo dinamitado de los templos y las tumbas de la antigua ciudad semítica de Palmira, situado a pocas horas en coche de Gobekli Tepe, que llevaron a cabo los jóvenes airados del Daesh, es uno de los pocos ejemplos recientes. Nunca sabremos qué motivó que los anatolios enterraran Gobekli Tepe bajo escombros. Pero si su construcción fue una celebración de la abundancia que disfrutaron sus constructores al final del Drías reciente, tras haber aprendido a desarrollar intensivamente cultivos silvestres, a acumular y almacenar los excedentes, es tentador imaginar que dos milenios después, sus descendientes lo destruyeron convencidos de que las serpientes talladas en los monolitos de Gobekli Tepe los habían desterrado a una vida de trabajo duro eterno. Porque, desde cualquier punto de vista, las primeras poblaciones agrícolas tuvieron vidas más difíciles que las de los constructores de Gobekli Tepe. De hecho, pasarían varios miles de años antes de que cualquier población agrícola contara con la energía, los recursos y la disposición necesarios para dedicar mucho tiempo a la construcción de grandes monumentos dedicados a sí misma o a sus dioses. A medida que las sociedades agrícolas se volvían más productivas y obtenían más energía de su entorno, la energía parecía más escasa y la gente tenía que trabajar más para satisfacer sus necesidades básicas. Esto se debió a que, hasta la revolución industrial, cualquier mejora de la productividad que los pueblos agrícolas conseguían al trabajar más, adoptar nuevas tecnologías, técnicas o cultivos, o adquirir nuevas tierras, enseguida era consumida por esas mismas poblaciones, que crecían con rapidez hasta el punto en el que no podían mantenerse. En consecuencia, mientras las sociedades agrícolas continuaban expandiéndose, normalmente la prosperidad era fugaz y la escasez pasó de ser una inconveniencia que los cazadores-recolectores soportaban con estoicismo de vez en cuando, a un problema casi permanente. En muchos aspectos, los cientos de generaciones de agricultores que vivieron antes de la revolución de los combustibles fósiles pagaron nuestra mayor esperanza de vida y nuestras crecientes barrigas actuales, soportando vidas que eran más cortas, deprimentes y duras que las nuestras, y seguramente más difíciles que las de sus antepasados cazadores-recolectores. No es fácil sostener que una vida larga y miserable es mejor que una más breve y feliz. Aún así, la esperanza de vida todavía es un indicador aproximado del bienestar material y físico. Normalmente, los demógrafos utilizan dos medidas de la esperanza de vida, la esperanza de vida al nacer y la esperanza de vida después de los 15 años. Estas cifras suelen ser muy diferentes en las sociedades preindustriales, porque las numerosas muertes que tienen lugar durante el parto, la infancia y la primera niñez, hacen que la medida total se desplome. Así, aunque los cazadores-recolectores yotuán y los jatzabes tenían una esperanza de vida al nacer de 36 y 34 años respectivamente, quienes alcanzaban la pubertad pero no pasaban de los 60 años, eran considerados unos desgraciados. Los datos demográficos exhaustivos que documentan nacimientos, muertes y la edad del fallecimiento, no empezaron a recopilarse de manera sistemática hasta el siglo XVIII. Los primeros lugares en hacerlo fueron Suecia, Finlandia y Dinamarca. Y por esa razón, sus datos aparecen en muchos estudios que analizan los cambios en la esperanza de vida en torno a la época de la Ilustración Europea y la Revolución Industrial. La información sobre la esperanza de vida en las primeras poblaciones agrícolas es más incompleta. Procede sobre todo del análisis osteológico de los huesos recuperados en cementerios antiguos. Pero esto difícilmente es una fuente fiable. Y una de las razones es que no sabemos si todo el mundo tenía los mismos derechos funerarios y, por lo tanto, los representativos que son los huesos recuperados en los cementerios. Algunas de las poblaciones agrícolas posteriores tienen la ventaja de las inscripciones funerarias en lápidas y, a veces incluso, datos del censo parciales, como en el caso de Egipto Romano. Pero, de nuevo, esta información suele ser demasiado incompleta para servir de algo más que una guía aproximada. Aunque los demógrafos son cautos a la hora de hacer declaraciones sobre la esperanza de vida en las primeras sociedades agrícolas, hay un consenso amplio en que antes de que la Revolución Industrial se pusiera en marcha y algunos avances médicos significativos tuvieran efecto, la Revolución Agrícola no alargó en absoluto la esperanza de vida de la persona media y, de hecho, en muchos casos, la acortó en comparación con la vida de cazadores recolectores remotos como los yutuansis. Por ejemplo, un estudio exhaustivo de restos humanos de la Roma imperial, posiblemente la sociedad agrícola más rica de la historia, muestra que la mayoría de los hombres de esa época tenían suerte si vivían más de 30 años y el análisis de las primeras cifras de mortalidad bien documentadas, que provienen de Suecia entre 1751 y 1759, sugiere que la vida que esperaban vivir los yutuansis y los jatsabes era algo más larga que la de los europeos del inicio de la Revolución Industrial. Los estudios de huesos y dientes antiguos proporcionan además algunas percepciones sobre la calidad de vida de los pueblos antiguos. Muestran no sólo que los primeros agricultores tuvieron que trabajar muchísimo más que los cazadores recolectores, sino que muchas veces la recompensa que obtenían por este agotador esfuerzo adicional era, en el mejor de los casos, marginal. Así, cuando se excluyen de la ecuación los restos de las pequeñas élites privilegiadas, hasta la Revolución Industrial, los cementerios de todas las grandes civilizaciones agrícolas del mundo nos hablan de deficiencias nutricionales continuas y sistemáticas, anemias, hambrunas episodicas y deformaciones óseas como resultado de un trabajo arduo y repetitivo, además de una alarmante variedad de heridas horrendas y muchas veces fatales causadas por el trabajo. El mayor tesoro de huesos de los primeros agricultores proviene de Cataljoyuc. Estos revelan un panorama desolador, con una exposición a la enfermedad y una exigencia de trabajo elevadas en respuesta a la dependencia comunitaria de los carbohidratos de plantas domesticadas y su producción, un aumento del tamaño y la densidad de la población impulsados por una elevada fertilidad y tensiones crecientes debido a una carga de trabajo muy intensa durante los casi 12 siglos de ocupación del asentamiento. Los antiguos agricultores y cazadores-recolectores sufrían una escasez de alimento estacional. En esos periodos, algunos días tanto los niños como los adultos se iban a dormir hambrientos y todos perdían grasa y músculo. Pero las sociedades agrícolas eran más propensas que las cazadoras-recolectoras a sufrir hambrunas severas que amenazaban su existencia durante periodos más largos. Buscar comida podía ser mucho menos productivo y generar un rendimiento energético menor que la agricultura, pero también era mucho menos arriesgado. En primer lugar, porque los cazadores-recolectores solían vivir bien dentro de los límites naturales impuestos por su entorno, en lugar de moverse siempre por sus peligrosos márgenes. Y en segundo lugar, porque si normalmente los agricultores de subsistencia dependían de uno o dos cultivos básicos, los cazadores-recolectores, incluso en los entornos más desolados, contaban con docenas de fuentes diferentes de alimentos y, por lo tanto, en general, podían adaptar su dieta y ajustarla a la respuesta dinámica del ecosistema frente a las condiciones cambiantes. En los ecosistemas complejos, cuando un año el tiempo resulta inadecuado para un conjunto de especies vegetales, casi inevitablemente resulta propicio para otras. Pero en las sociedades agrícolas, cuando las cosechas se estropean a causa de, por ejemplo, una sequía prolongada, entonces se produce la catástrofe. En el caso de las primeras comunidades agrícolas, las sequías, las inundaciones y las heladas inoportunas no fueron las únicas amenazas existenciales procedentes del entorno. Una amplia variedad de plagas y patógenos también podían causar estragos en sus cultivos y rebaños. Quienes centraron sus energías en criar ganado, aprendieron enseguida que uno de los costes de seleccionar rasgos como la docilidad era que el ganado resultaba una presa fácil para los depredadores y necesitaba supervisión constante. También significaba que tenían que construir recintos para mantenerlo a salvo. Pero al encerrar al ganado por la noche en recintos estrechos, aceleraron sin querer la evolución y la propagación de multitud de nuevos hongos patógenos y bacterias patógenas. Aún hoy en día, en las comunidades ganaderas, pocas cosas provocan pánico con tanta facilidad como un brote de glosopeda o de perineumonía bovina. Para quienes cultivaban, la lista de posibles amenazas era incluso más larga. Al igual que los pastores, también tenían que lidiar con animales salvajes, pero en su caso, las especies potencialmente problemáticas iban más allá de algunos superdepredadores de dientes afilados en busca de comida fácil. Como sigue ocurriéndoles a los agricultores de lugares como Cabango, en el norte de Namibia, la gama de plagas es mucho más amplia que los áfidos, las aves, los conejos, los hongos, las babosas y las moscardas que frustran a los horticultores urbanos. Incluye varias especies cuyos individuos pesan más de una tonelada, entre las que destacan los elefantes y los hipopótamos, y otras como los monos y los babuinos, que tienen la velocidad, agilidad e inteligencia necesarias para hacerse camino atravesando cualquier medida de protección que un agricultor diligente pudiera poner en práctica, así como numerosas especies de insectos hambrientos. Al domesticar algunos cultivos, los primeros agricultores también desempeñaron un papel fundamental en la aceleración del desarrollo de una serie de patógenos, parásitos y plagas. La selección natural les ayudó a adaptarse y a sumarse a casi cualquier intervención que hicieron los agricultores en su entorno, y no es de extrañar que los siguieran de cerca allí donde iban. Los principales fueron malas hierbas. Si bien el concepto de mala hierba define simplemente una planta que está en el lugar equivocado, hay varias especies de plantas que, aunque los humanos las consideran indeseables y los agricultores intentan erradicar activamente, deben su extraordinaria resistencia actual a la adaptación, a la supervivencia. A pesar de los esfuerzos de los agricultores que a lo largo de los años han trabajado incontables horas procurando envenenarlas o arrancándolas del suelo. Entre ellas, las más destacables son la familia de las malas hierbas cultivables de Oriente Medio, que desde entonces se han extendido por todo el mundo, se han adaptado muy rápidamente a cualquier nicho agrícola imaginable, y han desarrollado ciclos de latencia muy similares a los del trigo y la cebada. El ganado y los cultivos de los primeros agricultores no fueron las únicas víctimas de estos nuevos patógenos. También lo fueron los agricultores. En particular, sus ganados fueron quintacolumnistas que introdujeron discretamente un conjunto de nuevos patógenos letales para los humanos. En la actualidad, los patógenos zoonóticos, los transmitidos por animales, explican casi el 60% de las enfermedades humanas y tres cuartas partes de las nuevas enfermedades. Esto se traduce en aproximadamente 2.500 millones de casos de enfermedad humana y 2.7 millones de muertes al año. Algunas provienen de las ratas, las moscas y las chinches, que se desarrollan en los rincones oscuros de los asentamientos humanos. Pero la mayoría proceden de animales domésticos de los que dependemos para tener carne, leche, cuero, huevos, transporte, poder cazar e, irónicamente, en el caso de los gatos, controlar las plagas. Entre ellas están muchas enfermedades gastrointestinales. Enfermedades causadas por bacterias patógenas como el ántrax y la tuberculosis, por parásitos como la toxoplasmosis y por patógenos virales como el sarampión y la gripe. Y nuestra costumbre de consumir animales salvajes, del pangolín al murciélago, ha introducido numerosos patógenos en nuestra especie, entre ellos los coronavirus SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2. La diferencia es que antiguamente, cuando las poblaciones humanas eran bastante pequeñas y estaban muy dispersas, estos brotes se solían acabar tan pronto como hubieran matado a sus huéspedes, o estos hubieran desarrollado inmunidad frente a los patógenos. Estos patógenos microscópicos son menos misteriosos ahora de lo que fueron en el pasado. También tenemos cierto control sobre algunos de ellos, aunque la evolución siempre se asegurará de que este control sea temporal. Pero en las sociedades agrícolas preindustriales, estos asesinos consumados e invisibles eran ángeles de la muerte enviados por dioses enfadados para castigarlos. Y para colmo de males, como en las sociedades agrícolas preindustriales, la dieta solía ser errática y basarse en uno o dos cultivos, la gente sufría con frecuencia deficiencias nutricionales sistemáticas, por lo que no estaba preparada para resistir o recuperarse de enfermedades que no habrían supuesto un problema para la mayoría de las personas bien alimentadas. Otro desafío medioambiental crucial al que se enfrentaron los antiguos agricultores fue el hecho de que la misma parcela de suelo no podía producir cosechas de manera fiable un año tras otro. En el caso de quienes tenían la suerte de cultivar en las llanuras aluviales, donde las inundaciones periódicas revitalizaban convenientemente las capas superiores del suelo, esto no era un problema constante. Pero para los demás supuso una dura lección sobre los desafíos de la sostenibilidad, que resolvieron principalmente trasladándose a un nuevo territorio poco explotado, acelerando así la expansión de la agricultura en Europa, India y el sudeste asiático. En muchas sociedades agrícolas primitivas se adoptaron sistemas rudimentarios de rotación de cultivos basados en alternar cereales y legumbres, o en dejar un campo en barbecho cada cierto tiempo. Pero habría que esperar hasta el siglo XVIII para que las ventajas de la rotación secuencial de cultivos de ciclo largo se consolidaran adecuadamente en todas partes, de modo que todos los primeros agricultores del mundo debieron experimentar la misma sensación de frustración, seguido de la ruina inminente cuando, a pesar de que el clima era el adecuado, las existencias de semillas eran abundantes y las plagas estaban bajo control, acababan produciendo cosechas anémicas insuficientes para mantenerlos durante el año siguiente. Hay multitud de registros escritos que documentan las muchas catástrofes que le han sucedido a las sociedades agrícolas desde la época clásica. Pero durante los primeros seis mil años de agricultura, o para las sociedades agrícolas que no conocían la escritura, no existen este tipo de registros. Hasta hace poco, los arqueólogos basaban la creencia de que las primeras sociedades agrícolas también se habían visto afectadas por catástrofes similares, en pruebas que indicaban la desaparición espontánea de poblaciones, o el abandono de ciudades, asentamientos y aldeas en el mundo antiguo. Ahora, se han encontrado pruebas evidentes de estos colapsos en nuestros genomas. Por ejemplo, la comparación entre genomas antiguos y modernos en Europa apunta a una serie de catástrofes que aniquilaron entre el 40 y el 60% de las poblaciones asentadas, lo que redujo de manera drástica la diversidad genética de sus descendientes. Estos sucesos que provocaron una traba genética coincidieron claramente con la expansión de las ciudades agrícolas, primero en Europa central, hace unos siete mil quinientos años, y más tarde, en el noreste de Europa, hace unos seis mil años. Los suelos empobrecidos, las enfermedades, las hambrunas y los conflictos posteriores fueron causas recurrentes de las catástrofes que sufrieron las sociedades agrícolas, pero éstas apenas detuvieron brevemente el auge de la agricultura. A pesar de estos desafíos, en el fondo, la agricultura era mucho más productiva que la caza y la recolección, y las poblaciones casi siempre se recuperaban en unas generaciones, plantando así la semilla de futuros colapsos, intensificando su preocupación por la escasez, y fomentando su expansión a nuevos espacios. El precepto eterno de la entropía, según el cual cuanto más compleja es una estructura, más trabajo debe hacerse para construirla y mantenerla, también es aplicable en nuestras sociedades y nuestros cuerpos. Se necesita trabajo para transformar la arcilla en ladrillos y los ladrillos en edificios, de la misma manera que se necesita energía para transformar los campos de animales en hogazas de pan. En consecuencia, muchas veces la complejidad de una sociedad concreta en un momento determinado es una medida útil de la cantidad de energía que ésta capta, y también de la cantidad de trabajo, en el sentido literal, físico del término, que se necesitaba para construir y luego mantener esta complejidad. El problema es que deducir la cantidad de energía obtenida y luego puesta en uso por diferentes sociedades en distintos momentos a lo largo de la historia de la humanidad es difícil, porque depende de dónde y cómo se conseguía la energía y de lo eficiente que era su uso. No es de extrañar que los investigadores rara vez se pongan de acuerdo en los detalles. Así, se discute mucho sobre si, en general, las tasas de captación de energía de los romanos durante el apogeo de su imperio fueron equivalentes a las de los campesinos de Europa justo antes de la Revolución Industrial, o más parecidas a las que caracterizaron a los primeros estados agrícolas. Pero existe un amplio acuerdo en que la historia de la humanidad está marcada por una serie de aumentos en la cantidad de energía obtenida a medida que se incorporaban nuevas fuentes de energía a las que ya se usaban. Tampoco discrepan en que la huella energética per cápita en la región de quienes vivimos en los países más industrializados del mundo es 50 veces superior a las de las personas de las pequeñas sociedades cazadoras-recolectoras y casi 10 veces superior a la de la mayoría de las sociedades preindustriales. También hay un amplio consenso en que después del dominio inicial del fuego, hubo dos procesos que aumentaron enormemente las tasas de captación de energía. El más reciente fue la explotación intensiva de combustibles fósiles asociada a la Revolución Industrial. Pero por lo que se refiere al trabajo, la revolución energética más importante fue la de la agricultura. En Estados Unidos, los adultos consumen de media unas 3.600 kilocalorías de comida diarias, sobre todo en forma de almidones refinados, proteínas, grasas y azúcar. Es bastante más de las 2.000 a 2.500 kilocalorías diarias recomendadas para estar sano. A pesar de la tendencia a comer más de lo que en realidad nos conviene, hoy en día la energía procedente de los alimentos representa una pequeña proporción de la energía total que obtenemos y ponemos en uso. Pero la huella energética de la producción de alimentos es otra cuestión. Como las plantas necesitan dióxido de carbono para crecer y los suelos tienen la capacidad de secuestrar carbono, en teoría la agricultura podría ser neutral desde el punto de vista climático o potencialmente incluso secuestrar más dióxido de carbono del que emite. En cambio, el proceso de cultivar alimentos para comer tiene una huella energética enorme. Si se incluyen en el cálculo la tala sistemática de árboles para despejar bosques y la conversión de praderas en tierra arable, entonces ahora la agricultura supone hasta un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero. Gran parte del resto proviene de la fabricación y descomposición de fertilizantes, la energía requerida para fabricar y hacer funcionar la máquina agrícola, la infraestructura necesaria para procesar, almacenar y transportar productos alimentarios y los megatones de metano que salen de los intestinos hinchados del ganado. En las sociedades industrializadas modernas, en las que la mayor parte de la energía procede de la quema de combustibles fósiles, la huella de carbono proporciona un indicador aproximado de la energía obtenida. Es sólo un indicador aproximado, porque ahora una proporción menor pero creciente de la energía que utilizamos procede de fuentes renovables como el viento, y estamos consiguiendo usar la energía de una forma más eficiente y reducir las pérdidas netas de calor. Esto significa que en la mayoría de los casos, un kilo de carbón hace mucho más trabajo útil del que solía hacer. Durante el medio millón de años aproximado que transcurrió entre el dominio del fuego y los primeros experimentos tentativos con la agricultura, la cantidad de energía obtenida y usada por nuestros antepasados cazadores-recolectores no cambió demasiado. Había poca diferencia entre la tasa de captación de energía de los cazadores-recolectores yotuan con los que Richard Lee trabajó en 1963 y la de los humanos arcaicos que se calentaban al lado del fuego en la cueva de Wonderwerk. Esto no significa que todos los cazadores-recolectores tuvieran exactamente las mismas tasas de captación de energía, o que todos hicieran la misma cantidad de trabajo. La diferencia la marcó la proporción de carne en su dieta, así como el lugar donde vivían. Por ejemplo, la energía total anual que captaban los cazadores-recolectores que tallaban marfil hace unos 35.000 años en Zungir, en la Rusia actual, era mayor que la de cualquiera de los cazadores-recolectores que vivieron en climas cálidos en algún momento de los últimos 100.000 años. Tuvieron que construir refugios más sólidos que aguantaran las tormentas invernales, hacer ropa y calzados resistentes, quemar más combustible en el fuego y comer más alimentos ricos en energía, simplemente para mantener su temperatura corporal. Eso significa que si los cazadores-recolectores del sur y el este de África obtenían tal vez 2.000 kilocalorías diarias de energía procedente de alimentos, y quizá 1.000 kilocalorías más de energía que no provenía de la comida, en forma de combustible o recursos para fabricar herramientas como lanzas o adornos con cáscaras de huevo de avestruz, entonces es probable que los cazadores-recolectores del norte helado necesitaran obtener alrededor del doble para sobrevivir durante los meses más fríos. Si bien el volumen de alimentos para consumo humano que se produce hoy en día es asombroso, el número de especies vegetales y animales que solemos consumir no lo es tanto. A pesar de que en la mayoría de las ciudades del mundo ahora se puede comer cocina de países de cualquier continente, sólo los más cosmopolitas tienen una dieta con una diversidad parecida a la de los cazadores-recolectores que vivían en territorios no mucho mayores que una zona residencial de una ciudad moderna. La mayor parte de la tierra cultivada en el planeta se utiliza para desarrollar un número limitado de cultivos de alto rendimiento energético. En la actualidad, casi dos tercios se utilizan para cultivar cereales, sobre todo trigo, maíz, arroz y cebada. La siguiente categoría más importante de cultivos, que supone más o menos una décima parte de la tierra cultivada, se dedica a cultivos para la producción de aceite, como los de colza y palma, para cocinar, cosméticos y otros usos. El 30% restante de la tierra cultivada está compuesto de una amalgama de legumbres, cultivos para la obtención de azúcar, raíces y tubérculos, frutas, hortalizas, hierbas, especias, tés, cafés, cultivos no alimenticios como el algodón y también narcóticos como las hojas de coca y el tabaco. En parte, la razón de la existencia de enormes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de cereales de alto rendimiento, además de que nos proporciona calorías baratas ricas en carbohidratos, es que resultan necesarias para engordar a los animales domésticos, que se crían en alrededor del 75% de las tierras agrícolas, para que alcancen determinado peso y sacrificarlos lo más rápido posible, o para que produzcan cantidades prodigiosas de leche, carne y huevos. Cada una de los miles de especies vegetales diferentes que los humanos han cosechado históricamente para alimentarse es, en teoría, domesticable, si se tiene el tiempo y la energía suficientes o el acceso a tecnologías que manipulen su genoma. En los jardines botánicos y herbarios del mundo, muchas veces los botánicos reproducen las condiciones necesarias para cultivar con éxito, incluso las plantas más caprichosas y sensibles. Y enseguida, desarrolla nuevas variedades que son lo bastante resistentes, como para que jardineros aficionados de entornos muy diversos, las planten entre sus arbustos sin demasiados problemas. Pero algunas especies de plantas son mucho más fáciles de domesticar, porque el desarrollo de variedades que pueden cultivarse y cosecharse a escala de manera fiable requiere menos pasos. Algunas también resultan más baratas de domesticar, porque generan más energía para el consumo de la que en principio se necesita para cultivarlas con éxito. Ahora, la economía de la domesticación está determinada tanto por la necesidad anticipada como por las modas pasajeras de alimentos y la existencia de élites dispuestas a pagar mucho dinero por productos exóticos como las trufas, cuya propagación es muy costosa. Históricamente, la economía de la domesticación ha dependido casi por completo del rendimiento energético. Para los biólogos, la domesticación es uno de los muchos ejemplos de mutualismo, una forma de simbiosis que tiene lugar cuando las interacciones entre organismos de diferentes especies benefician a ambos. Las redes entrecruzadas de las relaciones mutualistas sostienen todos los ecosistemas complejos y tienen lugar a cualquier nivel imaginable, desde las bacterias más diminutas hasta organismos grandes como árboles o grandes mamíferos. Y aunque no todas las relaciones mutualistas son esenciales para la supervivencia de una u otra de las especies, muchas se basan en la dependencia mutua. Algunas de las más obvias son la relación entre las plantas y las abejas, las moscas y otras criaturas que las polinizan. Entre animales como los búfalos y las garcetas y los picabueyes que les quitan los parásitos, por ejemplo, garrapatas. O entre los miles de especies de árboles que dependen de los animales para que éstos se coman sus frutas y luego dispersen sus semillas con las heces. Entre las menos obvias está nuestra relación con algunas de las muchas especies de bacterias que habitan nuestros intestinos y nos ayudan, por ejemplo, a digerir la celulosa. Por supuesto, la relación entre un agricultor y su trigo es diferente a la mayoría de las relaciones mutualistas en muchos aspectos importantes. Para reproducirse, el trigo domesticado necesita, en primer lugar, que el agricultor lo trille para separar las semillas del raquís, el envoltorio fibroso, que las alberga. Sólo existen un puñado de especies que, como el trigo, dependen de intervenciones o cuidados específicos de una especie diferente, no relacionada genéticamente, para que le impulse en un momento significativo de su ciclo de vida. A pesar de su rareza, el cultivo suele ser una forma de mutualismo particularmente satisfactoria, como evidencia el éxito de otras especies que cultivan alimentos, como es el caso de las termitas y los hongos. Algunas especies vegetales, como el trigo y las cebadas silvestres de Anatolia y el mijo indígena de Asia Oriental, casi invitaban a la domesticación. Una característica de casi todos los cultivos fundadores, como estos que componen la base de nuestra dieta actual y que fueron domesticados hace miles de años, es que como ya tenían un rendimiento alto y se autopolinizaban, fueron necesarias relativamente pocas generaciones para lograr las mutaciones características de la domesticación. En el caso del trigo, por ejemplo, la mutación de su frágil raquís fue controlada por un único gen que ya era una mutación frecuente en la mayor parte de las extensiones de trigo silvestre, además de las mutaciones que producían semillas más grandes. Igual de importante fue que algunos entornos antiguos eran mejores incubadoras que otros para la domesticación de plantas. No es una coincidencia que una mayoría significativa de las plantas que ahora consideramos alimentos básicos se originaran entre los 20 y 25 grados norte en el viejo mundo y entre los 15 grados sur y los 20 grados norte en América, todas ellas latitudes templadas, con patrones de lluvia distintos según las estaciones y adecuadas para el cultivo tanto de plantas anuales como de las perenes. Tampoco es una coincidencia que cuando la agricultura se propagó, lo hizo al menos al principio, dentro de estas amplias latitudes. En otros centros de domesticación donde no había cereales indígenas de alto rendimiento y ricos en energía, las poblaciones tenían dificultades para conseguir los excedentes de energía necesarios para construir y mantener grandes ciudades o estados centralizados. Es una de las razones por las que en muchas culturas horticultoras de Oceanía, Sudamérica, Norteamérica y Asia Oriental, que domesticaron cultivos de rendimiento relativamente bajo y cuyas tasas de captación de energía rara vez superaban las alcanzadas por los cazadores recolectores. En realidad, la agricultura nunca se desarrolló y las poblaciones siguieron siendo relativamente pequeñas, dispersas y móviles. También solían disfrutar de mucho más tiempo libre que la gente que vivía en sociedades que dependían principalmente o exclusivamente de la agricultura. Por ese motivo, a los marineros europeos como los tripulantes de los grandes viajes del Capitán Cook, las islas de Melanesia les parecían paraísos donde los lugareños rara vez tenían que hacer algo más que recoger fruta de los árboles o peces de los mares colmados. En algunos casos, fueron necesarias miles de generaciones de lenta y penosa selección artificial para que la variedad cultivada generara rendimientos comparables a los de los productores de cereales de Oriente Medio o los agricultores de arroz y mijo en Asia Oriental. Por eso, aunque la forma basal del maíz surgió como resultado de cinco mutaciones relativamente habituales que tuvieron lugar en el genoma de la planta de la cual desciende el teosinte hace quizá unos 9.000 años, tuvieron que pasar casi 8.000 años hasta que alguien produjera cosechas de maíz en cantidad suficiente para mantener poblaciones y ciudades con un tamaño similar a las que habían florecido en el Mediterráneo unos siete milenios antes. No obstante, si la trayectoria de la historia de la humanidad estuvo determinada por esas sociedades agrícolas que contaban con los cultivos de alto rendimiento más productivos y energéticamente ricos, ¿por qué en esas sociedades la vida era mucho más laboriosa que en las de los cazadores-recolectores? Esta pregunta preocupó al reverendo Thomas Robert Malthus, una de las figuras más influyentes del grupo de economistas pioneros de la Ilustración que, como Adam Smith y David Ricardo, trataron de entender por qué en la Inglaterra del siglo XVII, a pesar de los avances en la producción de alimentos, la pobreza perduraba. Thomas Malthus tenía sindactilia. Esta afección genética a menudo se manifiesta, entre otros síntomas, en la fusión de los dedos de las manos y los pies, lo cual llevó a sus alumnos en la Escuela de la Compañía de las Indias Orientales, donde desde 1805 fue profesor de Historia y Economía Política, a ponerle el apodo dedo palmeado. Pero lo peor estaba por llegar. Décadas después de su muerte, ocurrida en 1834, su libro más importante, Ensayo sobre el principio de la población, en la que sostenía que la sobrepoblación provocaría el colapso de la sociedad, sería ridiculizado una y otra vez como una obra de histeria apocalíptica y su nombre se convertiría en sinónimo de pesimismo infundado. La historia no ha sido justa con Malthus. No fue un pesimista perpetuo, como muchas veces se le ha retratado. Incluso si gran parte de los detalles de su argumento más famoso están equivocados, el principio simple en el que se apoya es correcto. Es más, sus argumentos sobre la relación entre la productividad y el crecimiento de la población aportan una perspectiva convincente de cómo la transición a la agricultura reconfiguró la relación de nuestra especie con la escasez, dando lugar al problema económico. El problema principal que Malthus se propuso resolver era simple. ¿Por qué? Se preguntaba. Después de siglos de un progreso gradual que había aumentado la productividad agrícola, la mayoría de las personas seguían trabajando mucho y vivían aún en la pobreza. Propuso dos respuestas. La primera era teológica. Malthus creía que el mal existía en el mundo no para crear desesperación, sino actividad. Con lo cual quería decir que siempre había formado parte del plan de Dios asegurarse de que su rebaño terrenal nunca prosperara hasta el punto de poder permitirse estar ocioso. La segunda era demográfica. Malthus observó que la producción agrícola siempre crecía aritméticamente, mientras que la población, que según calculó de manera errónea, tendía a duplicarse de forma natural cada 25 años. Crecía exponencial o geométricamente. Pensaba que, fruto de este desequilibrio, siempre que las mejoras en la productividad agrícola aumentaran la oferta total de alimentos, los campesinos se dedicarían inevitablemente a procrear más bocas que alimentar, de modo que cualquier excedente per cápita se perdía enseguida. Consideraba que la tierra era una limitación fundamental para la cantidad de alimentos que podía cultivarse, y señaló que, en la agricultura, la utilidad marginal de la mano de obra adicional disminuía con rapidez, porque el hecho de que 10 personas trabajaran un pequeño campo de trigo del que antes se ocupaba una sola con facilidad, no haría que la producción de trigo se multiplicara por 10, sino que conllevaría una disminución de la parte de la cosecha para cada uno de los que lo trabajaban. Malthus pensaba que, a la larga, la relación entre la población y la productividad se autorregulaba, y que siempre que el crecimiento de la población superara la productividad, una hambruna u otra forma de extinción reduciría enseguida la población hasta un nivel más razonable. Basándose en sus cálculos, Malthus insistió en que era esperable que Gran Bretaña, que en aquel momento experimentaba un enorme crecimiento repentino de la población, fruto de la revolución industrial, sufriera una corrección inminente y severa. Ahora, la maltratada reputación de Malthus no sólo se debe a que el inminente colapso en el que tanto insistía nunca tuviera lugar, tampoco a que sus advertencias fueran abrazadas con entusiasmo por los fascistas para justificar su adhesión al genocidio y la eugenesia. El motivo es que, cuando se observa desde el punto de vista contemporáneo, su argumento es capaz de enfadar a gente de todo el espectro político. La insistencia de Malthus en que el crecimiento tiene unos límites claros molesta quienes defienden los mercados libres y sin controles y el crecimiento perpetuo, y le suena bien a los que se preocupan por la sostenibilidad. Pero su insistencia en que la mayoría de la gente siempre será pobre porque la desigualdad y el sufrimiento son parte del plan divino de Dios, agrada a algunos conservadores religiosos, pero ofende profundamente a mucha gente de la izquierda secular. Nadie discute que Malthus subestimó muchísimo hasta qué punto la producción de alimentos en la era de los combustibles fósiles le seguiría el ritmo a una población global en crecimiento, y que no supo anticipar que en las sociedades industrializadas las tasas de natalidad tenderían a disminuir de manera constante, algo que comenzó tan pronto como se publicó su ensayo. A pesar de esto, su observación de que, históricamente, el crecimiento de la población se había tragado cualquier beneficio generado por las mejoras en la productividad, era acertada para el periodo de la historia humana, que abarca desde que la gente empezó a producir alimentos y a generar excedentes, hasta la revolución industrial. También ayudó a explicar por qué aquellas sociedades que eran las más productivas económicamente tendían a expandirse a expensas de las que no lo eran. Hay dos partes del legado de Malthus que han perdurado. En primer lugar, ahora cada vez que una mejora en la producción agrícola o en los resultados económicos de una sociedad se diluye debido al crecimiento de la población, la convención es describir esto como una trampa malthusiana. Los historiadores económicos a los que les gusta reducir la historia global a la torpe métrica de los ingresos reales han hallado pruebas abundantes y convincentes de la existencia de trampas malthusianas que, antes de la revolución industrial, sorprendieron a sociedades confiadas de todo el mundo. Y en cada caso, señalan, allí donde una mejora en la productividad agrícola debida a una nueva tecnología ingeniosa hizo que una o dos generaciones afortunadas pudieran prosperar, el crecimiento de la población devolvió rápidamente todo al punto de partida anterior más miserable. También han señalado el efecto opuesto cuando la población decrecía de repente debido a una enfermedad o una guerra. Así, por ejemplo, cuando en Europa, a mediados del siglo XIV, disminuyó el impacto inicial causado por el enorme número de muertos debido a la peste bubónica, las condiciones materiales de vida y los salarios reales medios mejoraron considerablemente durante un par de generaciones, antes de que las poblaciones se recuperaran y las condiciones de vida volvieran a la media histórica. En segundo lugar, identificó uno de los principales motivos por los que la gente de las sociedades agrícolas tenía que trabajar tanto. Malthus creía que la razón por la que los campesinos se reproducían con tanto entusiasmo era pura lujuria descontrolada. Pero también había otra causa importante. Los agricultores eran muy conscientes de la correspondencia entre lo duro que trabajaban y lo bien que comían a lo largo del año. Había muchas variables que no podían controlar para asegurar la recogida de una cosecha suficiente y la salud del ganado, como sequías, inundaciones y enfermedades. Pero había muchas otras que sí. También se podían tomar medidas para limitar los efectos de los riesgos importantes, casi existenciales, y todo eso implicaba trabajo. El problema era que rara vez obraba mano de obra y para la mayoría de los agricultores la única solución obvia a este problema era procrear. Pero al hacerlo caían en una de las trampas de Malthus. Cada nuevo trabajador que traían al mundo no solo era otra boca que alimentar, sino que pasado un tiempo supondría una disminución notable de la cantidad de alimentos por persona. Esto dejaba a los agricultores con pocas opciones. Pasar hambre, quitarle la tierra a un vecino o expandirse a un territorio virgen. La historia de la rápida difusión de la agricultura en Asia, Europa y África demuestra que en muchos casos eligieron la última opción. Cuando Bere Gordon Child todavía enseñaba en Edimburgo y Londres, la mayoría de los arqueólogos estaban convencidos de que la agricultura se difundió porque los cazadores-recolectores, que admiraban a sus vecinos los agricultores bien alimentados, la habían adoptado con entusiasmo. Después de todo, había multitud de pruebas que demostraban que nuestros antepasados evolutivos se emocionaban tanto con las novedades como hacemos nosotros ahora, y que las ideas buenas, y a veces las malas, se propagaban con sorprendente rapidez de una población relativamente aislada a la siguiente. Con toda probabilidad, este tipo de difusión es el motivo por el que, por ejemplo, muchas veces las nuevas técnicas para obtener lascas de las rocas y hacer hojas afiladas y puntas, aparecen casi simultáneamente en el registro arqueológico de muchos lugares diferentes. Es evidente que la agricultura también se difundió de esta forma en algunas partes de América. Hasta hace poco, la única razón para dudar de que la agricultura se hubiera transmitido de esta manera, era el hecho de que un puñado de poblaciones menores de cazadores-recolectores, como los bambutis en Congo y los jatsaves en Tanzania, habían continuado cazando y recolectando, a pesar de haber estado en contacto con sociedades agrícolas durante miles de años. Como sucede con tantos misterios del pasado lejano, son los complejos algoritmos liberados por los paleogenetistas los que a menudo han aportado conocimientos nuevos sobre la expansión de la agricultura. Valorados en conjunto con la información arqueológica y las historias orales, en la mayoría de los casos, cuentan un relato en el que las poblaciones de agricultores que crecían con rapidez y huían de las trampas malthusianas, provocaron el desplazamiento, la sustitución e incluso el genocidio de poblaciones asentadas de cazadores-recolectores. La comparación del ADN extraído de los huesos de los primeros agricultores europeos con el ADN extraído de los huesos de las antiguas poblaciones de cazadores y recolectores europeas muestran que en Europa la agricultura se difundió gracias a las poblaciones de agricultores que se expandieron a nuevas tierras y que en ese proceso desplazaron y con el tiempo sustituyeron, en lugar de asimilar, a las poblaciones asentadas de cazadores-recolectores. También sugiere que hace unos 8.000 años la comunidad creciente de agricultores se extendió más allá de Oriente Medio hasta el continente europeo a través de Chipre y las islas del Egeo. En el sudeste asiático tuvo lugar un proceso similar, cuando hace unos 5.000 años las poblaciones de agricultores de arroz se expandieron inexorablemente desde la cuenca del río Yansé, colonizando con el tiempo gran parte del sudeste asiático y llegando a la Malasia peninsular 3.000 años después. Y en África ahora hay pruebas genómicas inequívocas de la sustitución secuencial de casi todas las poblaciones indígenas de cazadores recolectores desde África Oriental hasta el centro y sur de África en el transcurso de los últimos 2.000 años, lo cual se vio acompañado de la propia revolución agrícola en África y la expansión de pueblos agrícolas que establecieron civilizaciones, reinos e imperios en gran parte de este continente. Cuando los natufienses empezaron a experimentar con la agricultura, la población humana mundial era probablemente de unos 4 millones de personas. 12.000 años después, cuando se había puesto la piedra angular de la primera fábrica de la revolución industrial impulsada por combustibles fósiles, la población había crecido hasta 782 millones. Hace 12.000 años nadie se dedicaba a la agricultura. Pero en el siglo XVIII, sólo una parte insignificante de la población global dependía aún de la caza y la recolección. Excepto para los pocos afortunados que vivían en el puñado de grandes ciudades que surgieron para desviar la energía del campo o que trataban con prepotencia a los ilícitos sirvientes, la vida con frecuencia era una lucha. El rápido crecimiento de la población tuvo lugar a pesar de la disminución de la esperanza de vida. En otras palabras, en las sociedades agrícolas de subsistencia, el problema económico y la escasez fueron muchas veces una cuestión de vida o muerte. Y la única solución obvia a esto implicaba trabajar más y expandirse a nuevos territorios. Tal vez entonces no resulte sorprendente que, a pesar de que ahora casi ninguno de nosotros produce su propia comida, la santificación de la escasez y las instituciones y las normas económicas que surgieron durante este periodo, todavía respalden la manera en la que organizamos nuestra vida económica en la actualidad. Capítulo 9. El tiempo es dinero. Benjamín Franklin, padre fundador de Estados Unidos, intrépido volador de cometas durante tormentas, inventor de las bifocales, la estufa salamandra y el catéter urinario, tuvo una relación conflictiva con el trabajo. Por un lado, se lamentaba de que era la persona más vaga del mundo y bromeaba con que sus inventos no eran más que artefactos que ahorraban trabajo destinados a evitarle esfuerzos a los futuros. Como haría John Maynard Keynes 150 años después, también creía que el ingenio humano podía ahorrarle a las generaciones futuras una vida de trabajo duro. Si todo hombre y mujer trabajara cuatro horas cada día en algo útil, dijo entusiasmado, ese trabajo produciría lo suficiente para procurar todas las necesidades y comodidades de la vida. Sin embargo, por otro lado, debido a su educación tremendamente puritana, Franklin también pensaba que la ociosidad era un mar muerto que se tragaba todas las virtudes, que los humanos nacían pecadores y que la salvación sólo estaba disponible para aquellos que, mediante la gracia de Dios, eran al mismo tiempo trabajadores y austeros. Así, opinaba que cualquier persona lo bastante afortunada como para no tener que dedicar todas las horas del día a procurarse las necesidades y comodidades de la vida, debía encontrar otras cosas útiles, productivas y significativas que hacer con su tiempo. Para no desviarse del camino de la rectitud, Franklin siempre llevaba consigo una lista de trece virtudes con las que cada día preparaba su conducta. Entre las más sagradas estaba la laboriosidad, que según él significaba no perder el tiempo, estar siempre ocupado en algo útil. También se atenía a una estricta rutina diaria que empezaba a las cinco de la mañana con la elaboración de una resolución para el día, seguida de espacios de tiempo asignados al trabajo, las comidas, las tareas y hacia el final del día alguna forma de distracción placentera. A las diez de cada noche, se tomaba unos momentos para reflexionar sobre los logros del día y dar gracias a Dios antes de acostarse. En 1848, con sólo 42 años, Franklin era lo bastante rico para dedicar la mayor parte de su tiempo y energía al tipo de trabajo que, en lugar de engrosar su cartera, satisfacía su alma. La política, hacer artilugios, la investigación científica y dar a sus amigos consejos no solicitados. Esto era posible gracias a los ingresos estables que obtenía mediante las suscripciones a la Pensilvania Gazette, el periódico que había comprado dos décadas antes y cuya gestión diaria llevaban dos esclavos suyos, a quienes Franklin liberaría más adelante cuando abrazó finalmente y con entusiasmo la causa abolicionista. En el transcurso de aquel año, dedicó algo de tiempo a escribir una carta en la que ofrecía algunos consejos a un joven comerciante que empezaba en el negocio. «Recuerda que el tiempo es dinero», decía Franklin antes de recordarle al joven comerciante la capacidad aparentemente natural del dinero para crecer con el tiempo, bien en forma de intereses de préstamos o de activos que aumentan su valor. «El dinero puede engendrar dinero», advertía. «Y sus frutos pueden engendrar más, pero quienquiera que mate a una cerda de cría destruye su descendencia mil generaciones». Ahora la autoría de la frase «el tiempo es dinero» se atribuye a menudo a Franklin, cuyo rostro mira fijamente desde los billetes de 100 dólares emitidos por el Tesoro de Estados Unidos, pero su procedencia es mucho más venerable que su famosa carta. El registro más antiguo de la utilización de la frase se encuentra en el libro «De la mercatura et del mercante perfecto», un tomo publicado en 1573 por un comerciante croata, Benedetto Cotrugli, que también fue la primera persona que desafió a los lectores con una descripción detallada de los principios del sistema de partida doble. Pero el espíritu detrás de esta idea aparentemente obvia es mucho más antiguo, y al igual que nuestra actitud contemporánea ante el trabajo, tuvo sus orígenes en la agricultura. La correspondencia básica entre el tiempo, el esfuerzo y la recompensa es tan intuitiva para un cazador-recolector como lo es para un empaquetador que cierra cajas en un almacén por el salario mínimo. Recoger leña y frutas silvestres o cazar porcoespines supone tiempo y esfuerzo, y aunque muchas veces los cazadores disfrutaban de la caza, a los recolectores, su trabajo no solía resultarles más satisfactorio espiritualmente que a nosotros recorrer los pasillos de un supermercado. Pero hay dos diferencias fundamentales entre la recompensa inmediata que reunía el cazador recolector gracias a su trabajo y las de un cocinero de comida rápida que prepara hamburguesas o un corredor de bolsa que hace una transacción. La primera es que los cazadores-recolectores disfrutaban inmediatamente las recompensas de su trabajo en forma de comida y del placer de alimentar a los demás, mientras que el trabajador del almacén sólo se asegura la promesa de una recompensa futura en forma de vale que más tarde puede intercambiar por algo útil o utilizar para pagar una deuda. La segunda es que aunque en el caso de los cazadores-recolectores la comida no siempre era abundante, el tiempo sí lo era, y por eso su valor nunca se explicaba con los términos de la detallada jerga de la escasez. En otras palabras, para los cazadores-recolectores el tiempo no podía gastarse, presupuestarse, acumularse o ahorrarse, y aunque era posible desperdiciar una oportunidad o malgastar energía, el tiempo en sí no podía malgastarse. Muchos de los enigmáticos círculos de piedras colocadas en vertical en Stonehenge, el monumento neolítico más emblemático de Reino Unido, sigue siendo un misterio para los arqueólogos. Aún discuten entre ellos sobre cómo y por qué durante un periodo que abarca un milenio y comenzó aproximadamente hace 5100 años, los antiguos británicos decidieron que era buena idea arrastrar 90 bloques colosales de piedra de hasta 30 toneladas de peso, procedentes de canteras tan lejanas como las de las montañas de Preseli en Gales, hasta lo que ahora es el área suburbana de Wilshire, una distancia de unos 250 kilómetros. También continúan sin estar seguros de cómo estos antiguos constructores colocaron las pesadas piedras horizontales sobre las verticales. Pero lo que sí es seguro es que los pueblos que construyeron este y otros grandes monumentos que aparecen a lo largo del milenio 4 antes de nuestra era en Francia, Córcega, Irlanda y Malta fueron los beneficiarios de miles de años de lenta mejora en la productividad agrícola y que se encontraban entre los primeros agricultores que pudieron generar de manera fiable excedentes lo bastante espléndidos como para abandonar a la vez sus campos durante meses y dedicar mucho tiempo y energía a arrastrar enormes rocas por montañas y valles para luego montarlas en estructuras monumentales. Lo que también es cierto es que Stonehenge es un calendario enorme, aunque de baja la resolución, que se concibió específicamente para trazar el ciclo de las estaciones y marcar los solsticios de verano e invierno. Stonehenge tiene esto en común con muchos otros ejemplos de arquitectura monumental neolítica. No resulta sorprendente que el paso de las estaciones sea un motivo tan habitual en monumentos construidos por sociedades agrícolas. La agricultura tiene que ver sobre todo con los tiempos y hasta la aparición de los invernaderos tipo túnel climatizados. Todos los agricultores vivían a merced de las estaciones y eran rehenes de un calendario determinado por sus cultivos y su ganado y el viaje regular de la tierra alrededor del sol. La mayoría aún lo son. Los que dependen de cultivos anuales suelen contar con ventanas de tiempo específicas y normalmente breves para preparar el suelo, fertilizar, plantar, regar, escardar, eliminar las plagas, podar y cosechar. Luego hay ventanas específicas en las que recoger, procesar las cosechas y después almacenarlas y conservarlas o llevar la producción al mercado antes de que se estropee. La industrialización de la producción de carne significa que ya no siempre ocurre así, pero hasta la segunda mitad del siglo pasado las estaciones también suponían un condicionante igual de inflexible para la mayoría de los ganaderos. Tenían que adaptar su vida laboral a los ciclos de producción y crecimiento de su ganado, que a su vez se adaptaban a los del ambiente que los alimentaba. En todas las sociedades agrícolas tradicionales, en el calendario anual había periodos predecibles en los que el trabajo urgente disminuía. Incluso si, como en el caso de los seguidores de las religiones abrámicas obsesionados con el trabajo, esas vacaciones a veces tenían que imponerse mediante un edicto divino. En la mayoría de las sociedades agrícolas, el trabajo habitual estaba mal visto o se prohibía durante largos festivales estacionales. Estos periodos se reservaban para la práctica religiosa, hacer sacrificios, encontrar el amor, comer y beber y pelearse. En los años buenos, la gente tenía la oportunidad de celebrar su laboriosidad y la generosidad de sus dioses. En los malos, eran momentos de tregua durante los que se bebía para olvidar los problemas y la gente expresaba regañadientes su agradecimiento a los dioses. En lugares como el norte de Europa y la China continental, donde los veranos eran cálidos y los inviernos terriblemente fríos, también había estaciones en las que la carga de trabajo urgente disminuía. Pero este tiempo no estaba exento de trabajo. Eran simplemente varias semanas en las que las tareas ineludibles y urgentes se aplazaban, y se tenía la oportunidad de hacer labores igual de necesarias pero menos urgentes, como la reconstrucción de un granero en ruinas. En algunos lugares y algunos años, estos periodos eran lo bastante largos como para que los agricultores abandonaran sus campos y pastos y se juntaran para arrastrar enormes piedras por el paisaje y al final construir grandes monumentos. En otros, ese tiempo era necesario para prepararse para un año más de trabajo en la tierra. Pero excepto en esos casos, si había que hacer un trabajo urgente, las consecuencias de no hacerlo, casi siempre, eran bastante más importantes en el caso de los agricultores que en el de los cazadores-recolectores. Por ejemplo, muchas veces a los yutuansis les parecía bien tomarse el día libre de manera espontánea y no ir a cazar o recolectar, simplemente porque no tenían ganas. Incluso si tenían hambre, sabían que dejar de buscar comida por un día no tendría consecuencias serias. En cambio, para los agricultores, tomarse un día libre porque necesitan descansar, rara vez es una opción. No hacer un trabajo urgente a tiempo, casi siempre, genera costes significativos y trabajo adicional. No arreglar una valla rota puede traducirse en pasar días en el campo buscando ovejas perdidas, así como el tiempo necesario para conseguir materiales y luego reparar la valla. No regar un cultivo que se seca, encargarse de las plagas o eliminar las malas hierbas lo antes posible, podía ser la diferencia entre una buena cosecha, una mala cosecha y que no hubiera cosecha. Y no ordeñar una vaca cuyas ubres estaban llenas de leche significaba al principio que el animal estaba incómodo, luego podía producirse una infección y, si se dejaba el tiempo suficiente, la vaca dejaba de producir leche hasta que estuviera de nuevo con un ternero. Pero en las primeras sociedades agrícolas, la relación entre el tiempo y el trabajo iba más allá de la tediosa realidad de estar ligado a un ciclo estacional inflexible. Uno de los legados más profundos de la transición a la agricultura fue que transformó la forma en que la gente experimentaba y entendía el tiempo. Los cazadores-recolectores centraban casi toda su atención en el presente o el futuro inmediato. Iban a recolectar y cazar cuando tenían hambre y desplazaban los campamentos cuando los puntos de agua se secaban o las fuentes de alimentos cercanas necesitaban tiempo para recuperarse. Sólo pensaban en el futuro lejano cuando imaginaban cómo sería un niño cuando fuera adulto, qué dolores sufrirían cuando fueran viejos o quién viviría más en un grupo de coetáneos. Al tener pocas necesidades que se satisfacían con facilidad y vivir en sociedades en las que quienes buscaban estatus eran ridiculizados, no eran prisioneros de ambiciones desmedidas. Tampoco veían ninguna diferencia sustancial entre sus vidas y las de sus antepasados. Y en general consideraban que su mundo era más o menos como había sido siempre. Para los cazadores-recolectores, el cambio era inmanente al entorno. Sucedía constantemente cuando el viento soplaba, la lluvia caía o un elefante abría un camino nuevo. Pero siempre estaba limitado por una sensación más profunda de confianza en la continuidad y la predictibilidad del mundo que los rodeaba. Cada estación era distinta de las que la habían precedido, pero esas diferencias siempre entraban dentro de un abanico de cambios predecibles. Así, para los yutuansis, cuando todavía tenían libertad para buscar comida como habían hecho sus antepasados, cargar con el peso de la historia era tan incómodo como llevar siempre la casa a cuestas. Y abandonar el pasado lejano los liberaba para implicarse con el mundo que los rodeaba sin el estorbo de precedentes antiguos o ambiciones futuras. Por esta razón, los yutuansis tampoco se molestaron en dedicar tiempo a establecer linajes genealógicos, invocar los nombres y logros de sus antepasados, o rememorar hazañas heroicas, catástrofes o sequías pasadas. De hecho, una vez llorados, los muertos se olvidaban en una o dos generaciones, y nadie visitaba sus enterramientos que quedaban abandonados. La producción de alimentos requiere vivir a la vez en el pasado, el presente y el futuro. En una granja, casi todas las tareas se centran en conseguir un objetivo futuro o gestionar un riesgo futuro basado en una experiencia pasada. Un agricultor limpiará la tierra, preparará el suelo, arará, cavará canales de riego, sembrará semillas, quitará las malas hierbas, podará y nutrirá su cultivo de manera que, si todo va bien, el cambio de estaciones le proporcionará al menos una cosecha adecuada para mantenerse durante el próximo ciclo estacional y una reserva de semillas suficiente para plantar el siguiente año. Por supuesto, algunos trabajos se hacen con una visión de futuro aún mayor. Los primeros agricultores de Reino Unido que construyeron Stonehenge lo hicieron pensando que duraría años o generaciones. Y cuando un granjero llevaba una vaca para cubrirla, lo hacía con la esperanza de que en unas cuarenta semanas diera a luz un ternero que, si se lo cuidaba bien, no sólo produciría leche, sino que también más terneros que formarían parte de un rebaño cada vez mayor antes de terminar su vida en la mesa del carnicero. Pero centrar la mayor parte del esfuerzo en trabajar para recompensas futuras también significa evitar un universo de posibilidades infinitas, algunas buenas, algunas difíciles de saber, y muchas malas. De modo que cuando los agricultores imaginaban graneros rebosantes, pan recién horneado, carne curándose a cubierto, huevos recién puestos en la mesa y canastas de frutas y verduras frescas listas para hacer comidas o conservadas, esas mismas visiones alegres invocaban a la vez imágenes de sequía e inundaciones, ratas y gorgojos peleándose por los restos mohosos de cosechas anémicas, ganado enfermo acosado por depredadores, huertos infestados de malas hierbas y árboles que producen fruta podrida. Si los cazadores-recolectores aceptaban estoicamente las dificultades ocasionales, los agricultores estaban convencidos de que siempre les podía ir mejor si trabajaban un poco más. Con el tiempo, a los agricultores que dedicaban más horas les iba mejor que a los más vagos, que sólo preveían una o dos contingencias que consideraban más probables. Así, entre los vecinos agricultores de los yotuansis que vivían a lo largo del río Cabango, los más ricos solían ser los más reacios a correr riesgos, aquellos que trabajaban más para construir cercados sólidos que protegieran las reces y las cabras de los depredadores nocturnos. Que dedicaban los largos días de verano a expulsar diligentemente pájaros, monos y otros animales que se acercaban a sus campos. Que plantaban las semillas a una profundidad algo mayor. Que se tomaban la molestia de arrastrar cubos de agua desde el río para regar sus cultivos en caso de que, como sucedía a veces, las lluvias llegaran tarde. De la misma manera que los cocineros usan el fuego para transformar los ingredientes crudos en comida, o los herreros utilizan su forja para convertir el hierro en herramientas, los agricultores usan su trabajo para transformar los bosques en pastos y la tierra yerma en campos productivos, jardines y huertos. En otras palabras, los agricultores trabajan para transformar espacios naturales y salvajes en otros culturales y domésticos. Los cazadores-recolectores, por el contrario, no distinguían entre naturaleza y cultura, entre lo salvaje y lo domesticado. Al menos, no de la misma manera que los pueblos agrícolas y aquellos de nosotros que ahora vivimos en ciudades. Por ejemplo, en Yutuán no existen palabras que puedan traducirse con facilidad como naturaleza o cultura. En su opinión, ellos formaban parte del paisaje, el rostro de la tierra, como lo llamaban, en la misma medida que todas las demás criaturas. Y era responsabilidad de los dioses que éste fuera productivo. En cambio, para cultivar, es preciso separarse del entorno y asumir algunas responsabilidades que antes eran exclusivas de los dioses. Porque para un agricultor, el entorno sólo es potencialmente productivo. Y para que lo sea de verdad, hay que trabajarlo. Así, las sociedades agrícolas suelen diferenciar en el paisaje que los rodea entre espacios naturales y culturales. Los espacios que se conseguía que fueran productivos mediante el trabajo, como las granjas, los corrales, los graneros, los establos, las aldeas, los jardines, los pastos y los campos, eran espacios domésticos y culturales. Mientras que los que estaban fuera de su control inmediato, se consideraban espacios salvajes y naturales. Y, algo fundamental, la frontera entre ambos a menudo se demarcaba con vallas, verjas, muros, zanjas y cetos. De igual manera, los animales que vivían bajo su control eran domesticados, mientras que los que vagaban libres eran salvajes. Aún así, significativamente, los agricultores siempre fueron muy conscientes de que para que cualquier espacio estuviera domesticado, era necesario un trabajo constante. Los campos que quedaban desatendidos, enseguida se llenaban de malas hierbas. Las construcciones que no se mantenían adecuadamente, se deterioraban pronto. Y los animales que se dejaban sin supervisión, se asilvestraban o morían, a menudo, depredados por criaturas salvajes. Y, aunque los agricultores reconocían que su subsistencia dependía de su capacidad para aprovechar las fuerzas naturales y operar según los ciclos naturales, también pensaban que siempre que la naturaleza se colaba espontáneamente en los espacios domésticos, este hecho desembocaba en una plaga. Las plantas no deseadas que crecían en un campo arado se consideraban malas hierbas y los animales no deseados se consideraban alimañas. Al invertir trabajo en sus tierras para producir las necesidades de la vida, los agricultores consideraron su relación con el entorno en unos términos mucho más transaccionales de lo que nunca hicieron los cazadores-recolectores. Si en el caso de estos últimos su entorno previsor compartía incondicionalmente con ellos y ellos a su vez compartían con los demás, los agricultores se veían a sí mismos intercambiando su trabajo con el entorno por la promesa de alimentos futuros. En cierto sentido, consideraban que el trabajo que hacían para que las tierras fueran productivas implicaba que éstas les debían una cosecha y que, de hecho, estaban en deuda con ellos. No resulta sorprendente que los agricultores tendieran a extrapolar la relación trabajo-deuda que tenían con sus tierras a las relaciones entre ellos. Compartían entre sí, pero más allá de la familia directa o un grupo esencial de parientes, el hecho de compartir se formulaba como un intercambio, aunque fuera desigual. En las sociedades agrícolas, nada era gratis. Se esperaba que todo el mundo trabajara. Adam Smith no estaba seguro de si el deseo que sentimos de permutar, tocar e intercambiar cosas entre nosotros era el resultado de nuestra naturaleza materialista o si era una consecuencia de nuestra inteligencia, lo que él llamaba la consecuencia necesaria de las facultades de la razón y el lenguaje. Pero estaba seguro de que nuestro gusto por el arte de la negociación era uno de los aspectos que nos distinguían más claramente de las demás especies. Nadie ha visto jamás a un perro realizar un intercambio honesto y deliberado de un hueso por otro con otro perro, explicó. También estaba convencido de que la función primordial del dinero era facilitar el comercio y que éste se inventó para sustituir los sistemas primitivos de trueque. Si bien fue el defensor más riguroso de la idea de que el dinero evolucionó a partir del trueque primitivo, no fue en absoluto el primero. Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino y muchos otros ya habían presentado argumentos similares para explicar el origen del dinero. No es sorprendente que Adam Smith creyera que el origen del dinero estaba en el comercio y que su función primordial era facilitar los intentos de las personas de intercambiar cosas mutuamente. La venteada ciudad de Kirkady en la costa escocesa de Fife, donde Adam Smith creció con su madre viuda, es ahora un monumento a la decadencia de la industria manufacturera de Escocia. Pero durante la niñez de Smith era una bulliciosa ciudad portuaria llena de mercaderes y comerciantes. Tenía un concurrido mercado y una industria textil próspera. Y Smith pasó sus primeros años de vida observando una procesión incesante de buques mercantes de tres mástiles que cortaban las aguas verdinegras del Mar del Norte y llegaban para descargar en el puerto cargamentos de lino, trigo, cerveza continental y cáñamo antes de partir de nuevo con las bodegas repletas de carbón y sal o las cubiertas llenas de fardos de lino. Cuando era un anciano, Adam Smith regresó a su hogar natal después de varias décadas estudiando y enseñando en Cambridge, Glasgow y Europa para escribir su obra más famosa, La riqueza de las naciones, que publicó en 1776. Influido por la fisiocracia, un movimiento intelectual francés que, entre otras cosas, presionaba para que los aristócratas ociosos asumieran una proporción mayor de las extravagantes demandas tributarias del rey y creía que ni los gobiernos ni los nobles debían inmiscuirse en el orden natural de los mercados. Smith estaba convencido de que la razón podía revelar las leyes fundamentales del comportamiento económico de los hombres de la misma manera que Isaac Newton había utilizado la razón para revelar algunas de las leyes fundamentales que regían el movimiento de los cuerpos celestes. La riqueza de las naciones tiene cierta naturaleza bíblica, entre otras cosas, porque Smith tenía un talento especial para presentar ideas complejas en forma de parábolas claras cuya estructura era parecida a las que se declamaban en los púlpitos de las iglesias del país cada domingo. Su parábola más citada trata de la división del trabajo. Cuenta la historia de una tribu de cazadores salvajes para lo cual se inspiró en relatos sobre los pueblos nativos americanos que cuidan de sí mismos y de las personas directamente a su cargo. Pero entonces uno de los cazadores descubre que tiene un talento especial para fabricar arcos y flechas así que empieza a hacerlos para los demás a cambio de carne de venado. Pronto se da cuenta de que si se queda en casa haciendo arcos acaba teniendo más venado para comer del que jamás podría conseguir como cazador. Como no le apasiona la caza la deja por completo y se especializa como armero un tipo de trabajo que le permite alimentarse bien y estar satisfecho. Inspirados por su ejemplo otros salvajes deciden que la especialización es el camino del futuro. Enseguida uno cuelga su arco para convertirse en carpintero otro en herrero y otro en curtidor de modo que esta aldea de cazadores que antes era ineficiente y en la que todo el mundo hacía de todo y repetía el trabajo hecho por los demás se transforma en una comunidad muy eficiente de profesionales cualificados los cuales trocaban alegremente los productos de su trabajo por los productos del de los demás. Cada hombre vive así gracias al intercambio. o se transforma en alguna medida en un comerciante concluye Smith y la sociedad misma llega a ser una verdadera sociedad mercantil. Pero como señaló Smith a las economías de trueque les afecta un único problema básico que sucede cuando el cazador quiere que el carpintero le haga un arco nuevo y el carpintero está harto de comer carne pero quiere con desesperación un nuevo cincel del herrero. La solución sostenía Smith residía en que se acordara un instrumento común del comercio lo que ahora muchas veces los historiadores económicos llaman moneda primitiva en forma de una u otra mercancía ya fuera esta ganado sal clavos azúcar o como acabaría siendo el caso oro plata y monedas. Durante gran parte del siglo 19 y principios del siglo 20 se creyó que Benjamin Franklin y Adam Smith habían sido amigos y que Franklin había ayudado a Smith con sus reflexiones sobre un primer borrador de la riqueza de las naciones. El interés de esta colaboración ilustrada se debe a que la publicación de la riqueza de las naciones en 1776 no sólo coincidió con la lucha de Estados Unidos por su independencia de la corona británica sino porque podía leerse como una crítica aparentemente amable pero firme de las tarifas los impuestos y los aranceles aduaneros que llevaron a los colonos de Norteamérica a liberarse de las cadenas del gobierno del imperio británico. Pero además la riqueza de las naciones articuló el espíritu emprendedor de la libre empresa que más tarde Estados Unidos adoptaría como la narrativa central de su éxito. Resulta que la amistad transatlántica entre estos dos titanes de la ilustración no era cierta. Franklin y Smith tuvieron algunos amigos en común y coincidieron en la lectura de muchos libros. puede que se conocieran en algún acto social durante el periodo en que Franklin sirvió como representante de Massachusetts y Pensilvania ante la corona británica en la década de 1770. Pero nada sugiere que sus intercambios intelectuales fueran más allá de que Adam Smith comprara un ejemplar de libro en el que Franklin describía sus experimentos con la electricidad. Si la historia de su amistad no hubiera sido una ilusión es posible que la parábola hubiera resultado diferente porque aunque Franklin también creía que el dinero debía haberse inventado para solventar las inconveniencias del trueque su experiencia en la negociación de tratados con los indios de la confederación iroquesa le hizo pensar que aquellos salvajes no estaban interesados en comerciar para acumular riqueza. Franklin creía que tenían otras prioridades lo que le llevó a cuestionar algunas de las suyas. Nuestra laboriosa forma de vida ellos la consideran servil y vulgar observaba a Franklin de sus vecinos indios y señalaba que mientras él y los demás colonos eran prisioneros de infinitos deseos artificiales no menos intensos que los de la naturaleza que a menudo eran difíciles de satisfacer los indios sólo tenían unos pocos deseos y todos podían satisfacerse fácilmente con la producción espontánea de la naturaleza y la adición de muy poco trabajo si cazar y pescar pueden de hecho llamarse trabajos cuando las presas son tan abundantes en consecuencia comparados con los colonos observó Franklin con cierta envidia los indios disfrutaban de una abundancia de ocio que en afortunada consonancia con su opinión de que la ociosidad era un vicio utilizaban para el debate la reflexión y el perfeccionamiento de sus habilidades oratorias como ha señalado el antropólogo david greber la parábola de adam smith sobre los salvajes emprendedores se ha convertido en el mito fundacional de nuestro sistema de relaciones económicas y se repite sin sentido crítico alguno en casi todos los manuales académicos inductorios el problema es que no tiene ninguna base factual cuando caroline humphrey profesora de antropología en cambridge llevó a cabo un análisis exhaustivo de la literatura etnográfica e histórica existente en busca de sociedades que tuvieran sistemas de trueque como los descritos por smith acabó dándose por vencida y llegó a la conclusión de que simplemente nunca se ha descrito un ejemplo de economía de trueque y mucho menos la aparición del dinero a partir de ella y de que la etnografía disponible sugiere que nunca ha existido tal cosa las seis naciones de la confederación hiroquesa sobre la que franklin escribió y que se piensa que smith tenía en mente cuando imaginó a sus emprendedores salvajes tenían una clara división del trabajo basada en el género la edad y la disposición los individuos se especializaban en tareas como cultivar cosechar y procesar el maíz las habas y la calabaza cazar y poner trampas tejer construir viviendas y fabricar herramientas pero no hacían trueque ni comerciaban entre ellos con los productos de su esfuerzo en lugar de eso la mayoría de los recursos se guardaban en grandes casas comunales y se delegaba la responsabilidad de su distribución a los consejos de mujeres sin embargo llevaban a cabo complejos intercambios rituales con sus vecinos pero estos no se parecían en nada al trueque espontáneo que había imaginado smith ni a las transacciones basadas en una moneda primitiva que smith insistía en que era una consecuencia lógica de la división del trabajo implicaban sobre todo el intercambio de objetos simbólicos y su objetivo principal era comprar la paz mediante la satisfacción de deudas morales como las que surgían cuando los hombres jóvenes de una tribu se encontraban a un joven de otra y lo mataban muchas veces los economistas hacen oídos sordos cuando personas que vienen de otros campos les plantean preguntas incómodas sobre las hipótesis básicas de su disciplina aún así ahora les resulta cada vez más difícil ignorar las pruebas abrumadoras de que si bien el dinero se utiliza principalmente como reserva de valor y medio de intercambio sus orígenes no se encuentran en el trueque sino en los acuerdos de crédito y deuda que surgieron entre los agricultores quienes de hecho esperaban que sus tierras les pagaran tanto a ellos como a la gente que dependían de sus excedentes por el trabajo invertido en ellas más o menos al mismo tiempo que los antiguos británicos se afanaban en arrastrar enormes piedras de Gales a Wilshire empezaron a surgir en oriente medio y el norte de África los primeros estados agrícolas con reyes burócratas sacerdotes y ejércitos su origen estaba en los ricos suelos aluviales de los valles de los ríos Éufrates Tigris y más tarde el Nilo es muy probable que las ciudades estado mesopotámicas más antiguas como Uruk fueran las primeras sociedades en las que los agricultores fueron lo bastante productivos como para mantener a poblaciones urbanas significativas que no querían o no tenían la necesidad de embarrarse los pies trabajando los campos también son los primeros lugares en los que se han encontrado pruebas sólidas de la existencia de dinero y libros de contabilidad en forma de tablillas de arcilla con inscripciones y aunque esta moneda se contaba en plata y grano rara vez cambiaba de manos físicamente muchas transacciones eran pagarés que registraban los contables del templo lo que permitía que el valor cambiara de manos virtualmente de manera muy parecida a como sucede ahora en las ciudades inefectivo del mundo digital en esas ciudades estado la gente hacía intercambios basados en el crédito por la misma razón que a las antiguas sociedades agrícolas les gustaba construir relojes monumentales la vida de los agricultores estaba sujeta al calendario agrícola y operaba en función de la expectativa de las cosechas predecibles a finales de verano que los mantendrían a lo largo del año así durante el año cuando los agricultores aceptaban el crédito de los fabricantes de cerveza los mercaderes y los funcionarios del templo en realidad simplemente estaban posponiendo las deudas que sus tierras les debían y como la actividad económica se basaba casi por completo en beneficios diferidos esto significaba que los demás también operaban basándose en el crédito y que las deudas solo se saldaban de manera temporal cuando llegaban las cosechas en otras palabras los cazadores recolectores cuyas economías eran de beneficio inmediato consideraban su relación con los demás como una extensión de la que tenían con el entorno que compartía alimentos con ellos y los agricultores cuyas economías eran de beneficio diferido consideraban su relación con los demás como una extensión de su relación con la tierra que les exigía trabajo la idea de benjamín franklin de que el tiempo es dinero también reflejaba su creencia de que el esfuerzo diligente siempre merecía una recompensa el comercio no es más que el intercambio de trabajo por trabajo explicó en consecuencia el valor de todas las cosas se mide más justamente con el trabajo el mensaje de que el trabajo duro crea valor se inculca a los niños de casi todo el mundo bien de manera dosificada o a golpes con la esperanza de infundirles una buena ética del trabajo pero hoy en día en las economías más grandes del mundo la correspondencia entre el tiempo trabajado y la recompensa monetaria no es obvia aparte de la singular costumbre de que ahora quienes ganan más y suelen obtener la mayoría de sus ingresos en forma de dividendos y bonus cobran anualmente quienes tienen ingresos medianos y altos obtienen sus ingresos mensualmente y a quienes tienen ingresos bajos se les paga por horas a fin de cuentas los economistas insisten en que en última instancia son los mercados los que asignan valor y que sólo a veces la oferta y la demanda se corresponden de manera evidente con el esfuerzo del trabajo la correspondencia entre el esfuerzo del trabajo y la recompensa monetaria no siempre estuvo tan desajustada antes de la revolución energética de los combustibles fósiles casi todo el mundo excepto un puñado de aristócratas mercaderes ricos generales y sacerdotes creía que existía una correspondencia clara y natural entre el esfuerzo del trabajo y su recompensa no resulta sorprendente pues que el principio general de que el trabajo crea valor ocupe un lugar destacado en las filosofías y teologías de la Europa clásica oriente medio india el cristianismo medieval y el confucianismo los antiguos filósofos griegos por ejemplo podían despreciar el duro trabajo manual pero seguían reconociendo su importancia fundamental aunque tuvieran esclavos que lo hacían en su lugar el mismo principio se discute en los escritos de eruditos del siglo 14 como Tomás de Aquino quien insistía en que el valor de cualquier mercancía debería aumentar en relación con la cantidad de trabajo que se ha empleado en la mejora de ésta cuando Adam Smith regresó a Corkady para escribir La riqueza de las naciones esta idea aún conservaba cierta aceptación primigenia en toda Europa occidental donde más de la mitad de la población todavía se ganaba la vida con la agricultura de pequeña escala y veía una correspondencia obvia entre lo mucho que trabajaba y lo bien que comía Smith era consciente de que la mayoría de las personas creían que existía un vínculo estrecho entre el trabajo y el valor pero también señaló que cuando se trataba de comprar y vender cosas el valor se establecía en función del precio que la gente estaba dispuesta a pagar y no tanto por el valor que el fabricante ponía a la mercancía así en su opinión el valor del trabajo de un arco o de cualquier otro objeto no se establecía en función de la cantidad de trabajo que se había dedicado a fabricarlo sino de la cantidad de trabajo que el comprador estaba dispuesto a hacer para adquirirlo las dos versiones más conocidas de la teoría del valor trabajo de las muchas que hay son la de un casi contemporáneo de Adam Smith el economista David Ricardo y la más famosa de todas la de Karl Marx la versión de Ricardo era una reelaboración de la de Franklin sostenía que el valor del trabajo de cualquier objeto tenía que incorporar el esfuerzo total que se había necesitado para hacerlo eso significa que debía tener en cuenta el trabajo empleado en obtener los materiales y el implicado en la manufactura del objeto así como el trabajo dedicado a adquirir las habilidades y hacer las herramientas necesarias para fabricar el bien así sostenía el valor del trabajo de un bien fabricado en una hora por un artesano experto y equipado con herramientas caras podía tener un valor equivalente al trabajo de un trabajador no cualificado que cavara una zanja durante una semana tal vez sorprendentemente teniendo en cuenta hasta qué punto el marxismo sería considerado después la encarnación de todo lo antiestadounidense Karl Marx fue un gran admirador de los padres fundadores de Estados Unidos y sobre todo de Benjamin Franklin cuyo nombre se invoca con aprobación en muchas secciones de El Capital también atribuye al célebre Franklin el haberle indicado el camino para desarrollar su versión de la teoría del valor trabajo a la que llamó la ley del valor y que es una criatura considerable más enrevesada y compleja que las versiones propuestas por Adam Smith o David Ricardo su propósito también era diferente además de que Marx quería restablecer el trabajo como un árbitro justo del valor desarrolló su ley del valor para demostrar cómo los capitalistas eran capaces de generar beneficios obligando a sus trabajadores a crear en el lugar de trabajo más valor que el de los salarios que se pagaban y denunciar así lo que creía que era una de las contradicciones fundamentales del capitalismo que con el tiempo lo conduciría a un colapso inevitable y lo hizo con la idea de exponer cómo bajo el capitalismo el valor de cambio de cualquier bien se había desvinculado de su valor de uso la necesidad humana fundamental que un producto como un par de zapatos satisface realmente ahora a la mayoría de nosotros las ideas de que el dinero puede engendrar dinero en forma de intereses o de que el dinero puede ponerse a trabajar mediante la inversión y generar retornos nos resultan tan familiares que casi parecen igual de intuitivas que la relación entre el tiempo el esfuerzo y la recompensa para los cazadores recolectores entre ellos los yutuancis que aún intentan descifrar los conceptos básicos de la economía monetizada esta idea es cualquier cosa menos intuitiva a ellos les parece ridícula tan ridícula como les suena a los funcionarios estatales y las demás personas encargadas de llevarles el desarrollo económico su insistencia en que la muerte de un elefante o el nacimiento de un niño pueden cambiar el tiempo atmosférico si los cazadores recolectores como los yutuancis encuentran extraña la idea de que el dinero puede engendrar dinero sus vecinos ganaderos que viven en los márgenes mejores y rigados del kalahari no piensan igual descienden de las sofisticadas sociedades agrícolas que se extendieron por el sur el centro y el este de áfrica durante el segundo milenio pero que históricamente no utilizaron el dinero ni se reunieron en grandes ciudades o se preocuparon demasiado de permutar comerciar y trocar una cosa u otra sin embargo les preocupaba la riqueza la influencia y el poder y median el estatus de acuerdo con el número y la calidad de su ganado y el número de esposas que tenían a diferencia del oro o la plata la riqueza en forma de manada bien gestionada siempre crecerá aunque hoy en día la mayor parte del ganado se lleva al matadero antes de cumplir los dos años el periodo de vida biológico de los pocos animales afortunados que ahora disfrutan un retiro natural suele ser de entre 18 y 22 años y durante buena parte de ese tiempo pueden reproducirse así cabe esperar que a lo largo de su vida una vaca normal tenga entre 6 y 8 terneros y un toro excepcional puede engendrar cientos en otras palabras como cualquier activo de grado de inmersión siempre que los agricultores no hagan algo que destruya su capital y tengan espacio para mantener a sus rebaños pueden esperar ver cómo su capital engendra capital porque su ganado engendra ganado no es de extrañar que en casi todas las sociedades pastorales el préstamo de ganado implique algún tipo de interés y la expectativa de que se devuelva no sólo el animal prestado o uno similar sino una proporción de la descendencia que éste genere mientras está al cuidado de la otra persona aunque no solían estar tan obsesionadas con el ganado como las civilizaciones africanas que eran muy móviles las sociedades agrícolas de Europa Oriente Medio y el sudeste asiático se vieron igualmente influidas por la capacidad reproductiva del ganado a la hora de pensar en cómo podía reproducirse de manera espontánea la riqueza no es una coincidencia pues que en los idiomas europeos la raíz de buena parte del léxico financiero palabras como capital y stock tengan su origen en la ganadería por ejemplo la palabra capital procede de la raíz latina capitalis que a su vez viene de la palabra proto-indo-europea caput que significa cabeza que hasta hoy sigue siendo el término más utilizado para denominar al ganado la palabra fi que en español puede traducirse como pago también se desarrolla a partir de la antigua palabra proto-germánica y gótica que designaba al ganado fio de la misma manera que la raíz de la palabra pecuniario y de monedas como el peso proviene del término latino pecu que significa ganado o rebaño que a su vez se cree que comparte origen con el término sánscrito pasú que también se refiere al ganado pero en estas sociedades que en su mayoría dependían de cultivos a gran escala más que del consumo de productos animales el valor del ganado no residía en su carne o incluso en su leche lo hacía en el trabajo físico que llevaban a cabo cuando tiraban del arado y arrastraban otras cargas pesadas para la gente y como eran valiosos de esta manera no sólo engendraban valor cuando tenían terneros sino mediante el trabajo que desempeñaban así pues al menos en este sentido no eran tan diferentes de las máquinas de las que hoy dependemos capítulo 10 las primeras máquinas cuando mary shelley a los 18 años imaginó por primera vez al doctor victor frankenstein huyendo del monstruo al que había concebido y dado vida su aspiración era inventarse una historia de miedo para asustar a su esposo el poeta percy bichy shelley y que fuera lo bastante inteligente como para impresionar al ego más importante y polémico del movimiento romántico lord byron con quien estaba pasando las vacaciones en suiza el lluvioso verano de 1816 pero al escribir la historia de la ambición antinatura del doctor frankenstein hecha carne creó una parábola sobre los peligros del progreso y un símbolo eterno de las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial preparadas para castigar a sus creadores por su arrogancia no era una coincidencia que el monstruo artificialmente inteligente del doctor frankenstein fuera hijo de una ciencia divina la mecánica y el trabajo de alguna poderosa máquina cuatro años antes otras máquinas poderosas esta vez en el norte de inglaterra habían desencadenado un estado de insurrección ante el cual el litz mercury declaró que no tenía paralelo en la historia desde los turbulentos días del rey carlos primero los insurrectos eran los luditas un grupo cuyo nombre perduraría tanto como el de la fábula de Mary Shelley y que contaban con su compañero de viaje Lord Byron entre sus pocos defensores famosos los objetos de la ira de los luditas eran el motor de vapor estacionario y las máquinas automáticas para hilar y tejer a las que estos proporcionaban energía y sus propietarios los hombres que colectivamente estaban ahogando la antaño próspera industria textil artesanal del norte de Inglaterra los luditas pusieron ese nombre a su movimiento en honor a Ned Luth un joven y problemático aprendiz de una fábrica de algodón que un día en 1779 según cuenta la leyenda en un arranque de ira cogió un mazo y redujo astillas dos máquinas de tejer tras este incidente se convirtió en una costumbre que en las fábricas o manufacturas textiles cualquiera que dañaba accidentalmente una máquina mientras trabajaba proclamase su inocencia diciendo sin inmutarse fue Ned Luth al principio los luditas se conformaron con comunicarse con el fantasma de su epónimo rompían algunas máquinas de hilar algodón con masos y regresaban a casa con la satisfacción de haber enviado un mensaje contundente pero frustrados por los propietarios de las fábricas textiles que sabían muy bien que sus máquinas les concedían una influencia económica y política que superaba incluso la de los nobles hereditarios de mayor abolengo al final los luditas recurrieron al sabotaje sistemático el incendio provocado y el asesinato esta escalada marcó el principio del fin del movimiento en 1817 el parlamento declaró que destrozar máquinas pasaba a ser un delito penado con la muerte y envió a 12.000 soldados a las regiones conflictivas con esos luditas capturados y condenados por sus crímenes enviados a colonias penales o sentenciados a galeras la rebelión tuvo un final abrupto ahora el término ludismo se utiliza como sinónimo de tecnofobia pero los luditas no pensaban en sí mismos de esa manera el objetivo de su movimiento era doble en primer lugar querían proteger la supervivencia y la forma de vida de los artesanos especializados que ya no podían competir con las máquinas inteligentes y en segundo lugar querían mejorar las pésimas condiciones laborales de un número cada vez mayor de personas que no tenían otra opción que trabajar en las fábricas textiles en lo primero no tuvieron ningún éxito pero en lo segundo su influencia fue duradera no pasaría mucho tiempo antes de que el ludismo se transformara en los movimientos obreros que de manera tan notable determinaron la vida política de Europa Occidental y otros lugares durante los dos siglos siguientes desde su publicación en 1818 la fábula de Mary Shelley no les ha resultado extraña a las nuevas generaciones de lectores que han tenido que adaptar su vida y acomodarse a las sucesivas oleadas de tecnologías cada vez más transformadoras maravillosas y en ocasiones aterradoras si ahora casi dos siglos después de que surgiera por primera vez de la imaginación de Mary Shelley el monstruo de Frankenstein parece llegar por fin a la edad adulta es porque encarna nuestros temores relacionados con la robótica y la inteligencia artificial pero cuando se considera desde la perspectiva de una historia del trabajo compleja nuestra preocupación acerca de que las máquinas artificialmente inteligentes se vuelvan nuestras amas tiene precedentes porque contemporánea como es la fábula de Shelley en ciertos sentidos también les habría resultado familiar a los senadores y plebeyos romanos que vivieron durante los reinados de los Césares a los dueños de las plantaciones de azúcar y algodón del Caribe y los estados del sur de Estados Unidos a los nobles chinos de la dinastía Shanghí a los antiguos sumerios mayas y aztecas de hecho la habrían entendido todas y cada una de las sociedades que racionalizaron la esclavitud deshumanizando aquellos a los que esclavizaban si el doctor Frankenstein construyera un monstruo parecido hoy en día sus circuitos cognitivos se concebirían para emular la plasticidad creatividad y capacidad de pensamiento lateral características del pensamiento humano y aunque la reanimación de cadáveres humanos aún no es algo factible su cuerpo robótico se parecería al de un humano o un animal en el inquieto mundo de la robótica los ingenieros que construyen los sistemas autónomos más versátiles y diestros se fijan cada vez más en el mundo natural para inspirarse las nuevas tecnologías de drones imitan los mecanismos de vuelo de las avispas los colibrís y las abejas los nuevos sumergibles imitan a los tiburones los delfines los calamares y las rayas y entre los robots más diestros ágiles y aparentemente menos amenazadores están los que imitan a los perros por ahora el único robot doméstico comercializado de forma masiva capaz de hacer algo más interesante que aspirar el suelo es el cachorro de perro Ivo de Sony la versión de 2018 de la mascota digital de Sony que costaba 3 mil dólares rebosa de vida en comparación con su torpe antepasado que fue muy publicitado cuando se fabricó por primera vez en 1999 pero incluso la versión más reciente cuyos movimientos siguen siendo artríticos pasan enseguida a un segundo plano cuando aparece un cachorro auténtico a pesar de sus defectos hay una correspondencia en el hecho de que con el tiempo el perrito de Sony quizá resulte ser el primer robot doméstico de uso generalizado porque la historia de la dependencia que tiene nuestra especie de seres inteligentes autónomos se remonta a más de 20 mil años atrás hasta las primeras relaciones tentativas forjadas entre personas y cachorros de carne y hueso en 1914 unos obreros que cavaban zanjas en Oberkassel un barrio de las afueras de Bonn en Alemania desenterraron una sepultura antigua en la que encontraron los restos descompuestos de un hombre y una mujer que yacían enterrados con una modesta colección de adornos de cuerno y hueso se han datado de hace unos 14 mil 700 años también encontraron lo que más tarde se descubrió que eran huesos de un cachorro de 28 semanas los análisis osteológicos muestran que un par de meses antes de su muerte había contraído el virus del distemper canino una enfermedad que aún hoy resulta fatal para casi la mitad de los perros domésticos que la contraen aparte del hecho de que este cachorro es la prueba irrefutable de domesticación más antigua del mundo lo más notable de esta sepultura es que revela que después de contraer el distemper canino el perro no habría vivido tanto como lo hizo si no hubiera sido cuidado por humanos en otras palabras este cachorro no servía para trabajar pero aún así cuando estuvo enfermo sus dueños dedicaron energía a cuidarlo los complejos algoritmos genómicos han añadido capas de detalle y confusión a la historia de la larga relación de nuestra especie con los perros en 2016 investigadores de la universidad de oxford anunciaron que sus análisis de huesos de perros tanto antiguos como modernos y de material genómico apoyaban la idea de que los perros fueron domesticados dos veces de manera independiente el año siguiente otro equipo anunció que sus datos basados esta vez en el análisis detallado de los genomas de un conjunto mayor de huesos de perros procedentes de Alemania sugerían que la domesticación probablemente solo sucedió una vez y tuvo lugar en algún momento hace entre 20.000 y 30.000 años y si bien algunos ADN mitocondriales antiguos indican que la domesticación de los perros ocurrió primero en Europa algunos análisis de información mitocondrial y genómica de perros modernos han indicado que Asia Oriental Oriente Medio y Asia Central también fueron centros de domesticación el hecho de que los perros se domesticaran mucho antes que cualquier otra criatura y todavía mantengan la asociación más estrecha con los humanos es un recordatorio de que si bien ahora casi todos los animales domésticos son comida durante gran parte de la historia de la domesticación la dedicación principal de la mayoría de ellos fue hacer un trabajo y a través de la intimidad que éste implicaba a veces la relación se transformó en lealtad mutua e incluso cariño hace 15 milenios cuando la asociación entre los humanos y los perros empezó a convertirse en algo más que simple vecindad los humanos y los animales domesticados constituían una fracción apenas perceptible de un porcentaje de la biomasa de mamíferos sobre la tierra sin embargo desde entonces los humanos y sus animales domesticados han cuadruplicado el volumen total de la biomasa de mamíferos sobre la tierra gracias a la capacidad de la agricultura para transformar otras formas de biomasa en carne como resultado de esto y de la apropiación de otros hábitats de mamíferos para la agricultura y los asentamientos humanos ahora las personas y sus animales domésticos constituyen un notable 96% de toda la biomasa de mamíferos sobre el planeta los humanos suponen un 36% de ese total y el ganado que criamos alimentamos y luego mandamos al matadero sobre todo reces cerdos ovejas y cabras suponen el 60% el 4% restante lo constituyen las poblaciones cada vez menores de animales salvajes que ahora se refugian asustados en nuestros cetos posan para los turistas y esquivan a los cazadores furtivos en las reservas naturales parques nacionales y un número decreciente de refugios salvajes a la fauna avícola salvaje no le ha ido mucho mejor con alrededor de 60 mil millones de pollos que se producen y sacrifican cada año para consumo humano se estima que ahora el total de la biomasa viva de aves domesticadas es el triple que la de las aves salvajes los animales domésticos también desempeñaron un papel fundamental a la hora de determinar qué sociedades agrícolas obtenían más energía crecían más rápido y mantenían a las mayores poblaciones humanas lo hicieron en primer lugar mediante el consumo de plantas que no eran comestibles para la gente y convirtiendo esa energía en fertilizante y en carne y en segundo lugar usando su fuerza muscular para tirar de arados arrastrar troncos de árboles transportar gente o distribuir excedentes mientras ahora el valor de un ovillo vivo cuando ha alcanzado el peso óptimo para ir al matadero es menor que la suma de sus partes en forma de carne cuero y otros productos animales hasta la revolución industrial en casi todos los lugares el ganado valía más vivo que muerto siempre que pudiera tirar de un arado durante 12 mil años desde que los natufienses empezaron a experimentar por primera vez con la manipulación de brisnas de trigo silvestre se produjeron muy pocas innovaciones tecnológicas que aumentaran de manera espectacular la cantidad de energía que los individuos eran capaces de obtener y utilizar la rueda la polea y la palanca supusieron un gran cambio al igual que las tecnologías asociadas a la metalistería que permitieron que la gente produjera herramientas más precisas sólidas y duraderas pero hasta la invención de la rueda hidráulica en el siglo 3 antes de nuestra era y los molinos de viento en el egipto romano del siglo 1 después de nuestra era las nuevas y más importantes fuentes de energía no procedentes de alimentos fueron los animales entre ellos las llamas los camellos los burros los bueyes los elefantes asiáticos y los caballos que fueron obligados a ponerse al servicio de los humanos y que hasta la invención del motor de vapor y más tarde del de combustión interna fueron nuestra principal fuente de fuerza motriz no humana no está claro cómo se sometieron a los humanos estas especies que ahora están completamente domesticadas en general se acepta que se siguieron ciertos caminos algunos de los cuales no implicaban en un principio ni sobornos ni golpes los cerdos al igual que los gatos y los perros domésticos tal vez se indujeron poco a poco en el mundo humano al merodear por sus asentamientos en busca de restos de comida o quizá fueron capturados por los cazadores para ser engordados además de los perros es probable que los animales domesticados más antiguos fueran las ovejas y las cabras estas aparecen en el registro arqueológico de oriente medio aproximadamente a partir del mismo periodo en que lo hace el trigo domesticado es muy posible que esta primera domesticación de herbívoros se lograra con la ayuda de perros porque los mismos genes que hacían que las cabras y las ovejas salvajes fueran sociables y se reunieran en rebaños también hacían que estos animales fueran receptivos a ser pastoreados por perros que les ladraban y amenazaban con morderles las patas las ovejas y cabras son sabrosas y tienen mucha grasa además producen leche y en algunos casos lana pero no sirven de mucho cuando se trata de hacer trabajo de verdad es muy probable que la domesticación de animales más transformativos fueran las de 5 especies de ganado que comenzaron hace 10.500 años la mayoría de las reces descienden de los uros los mega animales de patas largas y grandes cuernos que deambulaban en enormes rebaños por Europa el norte de África y el centro de Asia fueron domesticados por primera vez en Oriente Medio hace unos 10.500 años luego otra vez en India de manera independiente hace 6.000 años y es posible que de nuevo unos 2.000 años después en África entre las domesticaciones de otras especies de ganado como el yak y el banteng la más importante fue la del búfalo de agua fue sometido hace unos 4.000 años se cree que es una de las pocas especies que fue objeto de una domesticación orientada a hacer un trabajo específico porque las pruebas indican que coincidió en gran medida con la intensificación de la producción de arroz en el sudeste asiático cuando el laborioso uso de la asada fue sustituido por el del arado que hacía surcos profundos si las culturas ganaderas del este el centro y el sur de África consideraban a su ganado un símbolo de riqueza y poder en los primeros estados agrícolas se pensaba en él como una vía hacia la riqueza y el poder porque cuando se trataba de hacer tareas pesadas como arar un único buey capaz podía hacer el trabajo de cinco hombres fuertes en otras palabras la domesticación del ganado fue importante no porque proporcionara proteínas a la gente sino porque permitió una gran intensificación de la agricultura de cereales y facilitó un medio para transportar los excedentes del campo a la ciudad y lo que es más los animales hicieron esto obteniendo y convirtiendo la energía de plantas que los humanos no podían comer y a través de su trabajo su estiércol y en última instancia su carne las convirtieron en algo que los humanos sí podían comer la pérdida de estatus que con el tiempo experimentó el ganado en muchos lugares cuando pasó de ser un compañero de trabajo venerado y respetado a un alimento se vio acelerado por la domesticación de otro gran herbívoro dócil y fácilmente adiestrable el caballo los caballos no sólo estaban mucho más dispuestos a transportar personas durante largas distancias con mucha más rapidez que el ganado sino que un caballo de tiro grande podía ser el doble de trabajo que un buey grande y tenía el beneficio añadido de trabajar entre 30 y un 50% más rápido los únicos lugares en los que el ganado se salvó de que los caballos lo relegaran a un segundo plano fue en los trópicos donde el ganado con jorobas aguantaba mejor el calor que los caballos y donde el búfalo de agua estaba especialmente bien adaptado a caminar por los arrozales fangosos y resistir los patógenos tropicales en 1618 René Descartes con 22 años se enroló para luchar en el ejército del príncipe protestante de Nassau durante las escaramuzas previas de lo que más tarde se recordaría como la guerra de los 30 años más una mente brillante que un matón fue destinado a trabajar con los ingenieros militares y centró sus energías en resolver problemas matemáticos como calcular la trayectoria de las balas de cañón o el número de caballos que necesitaba el ejército a menudo las caballerías ligera y pesada desempeñaban un papel decisivo en las batallas pero no eran más importantes que las manadas de caballos de tiro que arrastraban de un lugar a otro cañones tiendas carros de comida pólvora forjas de herrero munición armas de asedio y otros materiales o los ponis que transportaban a espías y mensajeros fue en 1619 durante una de esas maniobras cerca de Nuremberg en Alemania cuando Descartes tuvo su famosa noche de visiones una serie de sueños que le convencieron de que su capacidad de razonar era prueba suficiente de su propia existencia dando lugar a la famosa expresión cogito ergo sum pienso luego existo también le convencieron de que el cuerpo humano no era más que una estatua o una máquina hecha de tierra y de que los animales como los caballos de guerra que sostenían su ejército carecían de la facultad de razonar y por lo tanto no eran más que autómatas complejos alimentados con cebada y avena por supuesto Descartes no fue el primer filósofo que pensó en el mundo animal como una gran colección de ejemplares del Aibo de Sony con diferentes cuerpos de robot pero vivos la idea de que los animales son autómatas biológicos se hacía eco de argumentos teológicos y filosóficos previos que sugerían que sólo el cuerpo humano estaba animado por un alma mientras que los de los animales simplemente existían casi todas las sociedades que dependen de la caza para conseguir carne consideraban que los animales tenían algún tipo de alma incluso si no siempre eran iguales a las humanas muchas también consideraban que el hecho de que los cazadores fueran en realidad recolectores de almas era algo moralmente complicado y se inventaron una manera diferente de racionalizar el sacrificio por eso por ejemplo los inuits y cazadores recolectores de Siberia como los yukagiros insistían en que muchas veces los animales que cazaban se ofrecían ellos mismos a los humanos como alimento y otros productos animales mientras que cazadores como los yutuansis creían que la mayoría de los animales a los que perseguían eran criaturas con pensamiento complejo y en consecuencia también les concedían la dignidad de un alma o al menos como ellos decían una especie de fuerza vital en el caso de los granjeros dedicados a la producción de carne o los carniceros no hay lugar para la intimidad que se crea al cazar un animal a pie con una lanza o un arco el peso emocional del alma de los animales sería una carga demasiado grande de soportar pero los humanos hemos desarrollado la capacidad de ser selectivos a la hora de mostrar la empatía que sostiene nuestra naturaleza social por suerte para quienes trabajan en grandes mataderos no sentir empatía es algo relativamente fácil porque a diferencia de los cazadores que a menudo veían a sus presas en toda su magnificencia los carniceros suelen ver al ganado en su peor momento inhalando el olor de la muerte mientras permanecen de pie en jaulas fuera del matadero aún así las sociedades agrícolas adoptaron diferentes posturas a la hora de abordar el problema ético de matar animales algunas simplemente decidieron obviar el embrollo es la postura que ahora adoptamos en muchas ciudades donde los carniceros que trabajan alejados de la mirada de la gente transforman a los animales vivos en chuletas kebabs y hamburguesas este planteamiento según el cual no se piensa en lo que no se ve fue el que con frecuencia se asumió en lugares donde las tradiciones teológica y filosófica no contaban con la idea de que los animales tuvieran alma así por ejemplo en la tradición hindú en la que se cree que los animales tienen una versión menor del alma humana el sacrificio y la preparación de la carne y los productos animales se delegaba en miembros de las castas inferiores como la de los chamar que trabajaban el cuero y los katiks que son carniceros cuyos barrios y lugares de trabajo evitaban cuidadosamente los miembros de las castas superiores y más puras que no deseaban ensuciarse con la sangre de los animales otra opción era la regulación también es característica de muchas sociedades industriales modernas en las que una serie de normas y directivas sobre el bienestar animal rigen la cría y el posterior sacrificio de los animales este es el modelo adoptado por los seguidores de las religiones abrámicas así el judaísmo tradicional sostiene que es una ofensa a Dios cortar un miembro de un animal vivo y luego comérselo que el sacrificio siempre debe implicar el corte rápido de la garganta del animal para ahorrarle sufrimiento que las vacas y sus terneros nunca deben matarse el mismo día que la carne de un cabrito nunca debe servirse en la leche de su madre que el ganado dedicado a trabajar como la gente tiene derecho a un día de descanso en el sabat y que la gente siempre debe asegurarse de que sus animales estén bien alimentados la última opción fue aceptar el planteamiento de Descartes y pensar en los animales como poco más que máquinas asumiendo así que ya estaban muertos incluso mientras estaban vivos lo cual significó que los granjeros y soldados no tenían que preocuparse por la moralidad de hacer trabajar a un animal hasta la muerte fuera de la filosofía las contribuciones más importantes de Descartes a la conformación del mundo moderno fueron en el campo de la geometría analítica por ejemplo gracias al modelo que concibió para trazar coordenadas en gráficos con un eje horizontal x y uno vertical y el teorema de Pitágoras para calcular la longitud de la hipotenusa de un triángulo acabó representándose mediante la notación simple x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado pero si bien Descartes cuando se trataba de geometría se veía a sí mismo como algo parecido a un sucesor de Pitágoras no habría probado la costumbre de Pitágoras abiertamente vegetariana de comprar animales vivos en el mercado local solo para ahorrarles la indignidad del cuchillo del carnicero la sensibilidad de Pitágoras hacia los animales no era habitual en la Grecia antigua donde las ideas de Aristóteles reflejaban mejor la norma aunque Aristóteles al igual que Descartes creía que los animales poseían almas menores insistían que los animales carecían de razón y por eso estaba bien matarlos y consumirlos sin reparo en su opinión todo formaba parte de un orden natural las plantas existen para los animales y los demás animales para el hombre cuando sostenía que los animales existen para el hombre Aristóteles no solo se refería a la comida sino también al trabajo que hacían criaturas como los bueyes los caballos y los perros de caza esto también formaba parte del orden natural de las cosas tal vez no resulte sorprendente que racionalizara la esclavitud de manera parecida creía que esta era una condición natural y que mientras algunos hombres y mujeres eran esclavizados legalmente como resultado de la mala suerte otros sobre todo los que hacían trabajos manuales eran esclavos por naturaleza explicaba que en la utilidad la diferencia es pequeña la ayuda con su cuerpo a las necesidades de la vida se da en ambos en los esclavos y en los animales domésticos y como Aristóteles consideraba que la esclavitud era al mismo tiempo natural y moral la única circunstancia en la que creía que esta podía dejar de ser una institución era si no había trabajo para los esclavos y la única circunstancia en la que pensaba que eso podía ocurrir era si de alguna manera la gente inventaba máquinas que pudieran trabajar de manera autónoma obedeciendo órdenes o anticipándose a aquellas en cuyo caso los constructores no necesitarían ayudantes ni los amos esclavos sin embargo para él eso era algo que sólo podía ocurrir en el fantasioso mundo de las historias falsas que las personas religiosas se contaban unas a otras como la de Festo el dios de los herreros que fundía toros de bronce que exhalaban fuego y fabricaba doncellas de oro que cantaban tal vez Aristóteles construyera su reputación utilizando la razón para preguntarse por la naturaleza de la incertidumbre pero no dudaba de que los esclavos existían precisamente para que personas como él pudieran pasar los días resolviendo problemas matemáticos y teniendo ideas inteligentes en lugar de producir y preparar alimentos su defensa de la esclavitud es un recordatorio de que como en todas las sociedades la gente ha insistido en que sus instituciones y sus normas económicas y sociales a menudo muy diferentes son un reflejo de la naturaleza en las ciudades estado de la Grecia antigua como Atenas Tebas Esparte Corinto la esclavitud y la servidumbre sostenían economías que dependían sobre todo de la producción agrícola pero aunque la mayoría de los esclavos trabajan duramente en el campo se consideraba apropiado e incluso deseable que también hicieran trabajo intelectual de hecho en la Grecia antigua los únicos empleos exclusivos de los hombres libres eran los de la política y si bien los esclavos no tenían derecho a exigir ninguna recompensa por sus labores porque por definición no podían tener ninguna propiedad con frecuencia aquellos que trabajaban como abogados burócratas mercaderes y artesanos disfrutaban de una influencia que excedía con mucho su estatus oficial puede que la gente como Aristóteles desdeñara a los trabajadores manuales pero durante largos periodos de la historia de la Grecia antigua el trabajo duro se consideró una tarea virtuosa así en trabajo y días la descripción que el poeta Hesiodo hace de la vida campesina en la Grecia del 700 antes de nuestra era se relata una versión griega de la historia de la caída en la que Zeus enfadado castiga a la humanidad al ocultarle el conocimiento que le permitiría mantenerse durante un año con un único día de trabajo Hesiodo también insiste en que los dioses están enfadados con el hombre que vive ocioso y que además sólo a través del trabajo duro los hombres son ricos en rebaños y opulentos en 1982 Orlando Patterson un sociólogo de la historia nacido en Jamaica publicó un monumental estudio comparativo de 66 sociedades esclavistas que abarcan desde la Grecia y Roma antiguas a la Europa medieval el África precolonial y Asia era el resultado de varios años de trabajo para establecer una definición sociológica de la esclavitud en lugar de una legal o basada en la propiedad en él concluía que ser esclavizado constituía sobre todo una forma de muerte social y señalaba que en todos los casos independientemente de las tareas que llevaran a cabo los esclavos se distinguían de otras clases sociales marginadas o explotadas porque no podían apelar a las reglas sociales que regían el comportamiento entre los hombres libres no podían casarse no podían tener deudas ni ser acreedores no tenían derecho a apelar a las instituciones judiciales un daño que se les hiciera a ellos era un daño a su amo y no podían tener nada porque todo lo que poseían pertenecía legalmente a sus amos eso significaba que aunque fueran capaces de razonar a diferencia de los animales robóticos de Descartes a menudo eran tratados como si fueran autómatas sin alma para los que al igual que el monstruo de Frankenstein ser aceptados como personas completas era un sueño así cuando un legionario romano era hecho prisionero de guerra se esperaba que su familia llevara a cabo los mismos rituales que se hubiera muerto en la batalla para algunos esclavos la muerte física era a menudo preferible a la muerte social que sufrían en Roma a veces los esclavos atacaban a su amo sabiendo que la única consecuencia posible de ese acto era su ejecución otros sin embargo apretaban los dientes aprovechaban en lo posible las circunstancias y con frecuencia hallaban una comunidad cierta amistad y solidaridad entre otros esclavos y en ocasiones incluso entre aquellos a los que servían privados de tanto muchos también encontraron un propósito orgullo y significado en su trabajo sobre todo los que se encontraban entre los pocos afortunados que podían ofrecer algo más que fuerza física los romanos acomodados eran más propensos que los griegos a matar y torturar a sus esclavos por indiscreciones triviales pero por lo demás tenían ante la esclavitud y el trabajo una actitud similar y como los británicos de la era victoriana casi dos milenios después se consideraban los herederos de la civilización de los griegos antiguos también consideraban que el trabajo manual era degradante y que ganarse la vida trabajando era vulgar se aprobaba que los ciudadanos se dedicaran a grandes negocios la política la ley las artes o las actividades militares en la Roma imperial los esclavos fueron el músculo que convirtió las grandes ambiciones de los senadores cónsules y césares en un imperio en expansión el mortero que mantuvo unida la magnificencia de Roma y el medio gracias al cual algunos lograron el sueño plebeyo de retirarse como terratenientes ricos sin embargo durante los primeros años de la república los romanos tuvieron pocos esclavos en comparación con épocas posteriores fue sólo a medida que Roma ampliaba su imperio tras la afluencia de esclavos capturados durante las campañas militares cuando cambió el modelo agrícola que alimentaba Roma que pasó de ser uno en el que pequeños agricultores que eran hombres libres proporcionaban la mayor parte del grano a uno en el que las grandes fincas agrícolas llamadas latifundia dominaban la producción agrícola estas fincas dependían casi por entero de esclavos que se contaban junto con el ganado en los inventarios agrarios se cree que durante cuatro siglos entre el año 200 antes de nuestra era y el 200 después de nuestra era los esclavos supusieron entre un cuarto y un tercio de la población de Roma y los territorios de Italia la mayoría trabajaban en granjas o en canteras cuya producción de excedentes se tragaban las ciudades pero en la ciudad de Roma como en la Grecia antigua había pocos trabajos cualificados que no fueran realizados por esclavos además de los gladiadores y las prostitutas y las 89 funciones diferentes registradas que llevaban a cabo los esclavos en casas grandes y no tan grandes los esclavos desempeñaban casi cualquier función imaginable de hecho la única profesión que tenían vetada era el servicio militar y aunque el fenómeno no era tan habitual como en la Grecia antigua en ocasiones los esclavos romanos ocuparon cargos burocráticos y secretariales importantes siendo algunos de ellos los servus publicus propiedad de la ciudad de Roma y no de un individuo el hecho de que la economía romana estuviera mantenida por lo que desde el punto de vista de la mayoría de los ciudadanos eran máquinas de trabajo inteligentes planteó retos económicos similares a los que plantea la automatización a gran escala uno de ellos fue la desigualdad en la riqueza en sus inicios Roma se alimentaba gracias a una red de pequeños agricultores de toda Italia y en consecuencia la correspondencia entre el esfuerzo y la recompensa del trabajo doméstico era relativamente estrecha pero cuando los esclavos empezaron a hacer gran parte del trabajo resultó difícil mantener esta correspondencia económica quienes contaban con mucho capital y muchos esclavos pudieron amasar una riqueza muchísimo mayor que la de los ciudadanos romanos más pobres que tenían que trabajar para ganarse la vida en un mercado laboral en el que los esclavos competentes siempre serían la opción más rentable también dificultó que los pequeños agricultores compitieran con los grandes como resultado muchos vendieron sus granjas a grandes terratenientes y se fueron a la ciudad con la esperanza de ganarse allí la vida de hecho según algunos cálculos durante el último siglo del imperio romano tres familias pudieron haber sido los terratenientes privados más ricos de todos los tiempos los romanos que competían por el trabajo con los esclavos no estaban desamparados de la misma manera que ahora los conductores del metro de londres dependen de sus sindicatos para proteger su empleo de los trenes autónomos o que se conducen a distancia los romanos corrientes se organizaban en gremios comerciales para asegurarse de que los esclavos no perjudicaran sus intereses llamadas colegios de artesanos colega dos romanos o que se de la misma Con la creación de gremios independientes de tejedores, pelaires, tintoreros, zapateros, herreros, médicos, maestros, pintores, pescadores, salineros, comerciantes de aceite de oliva, poetas, actores, conductores de carretas, escultores, vendedores de ganado, orfebres y canteros, entre otras profesiones, poco sucedía en la capital romana sin que participara uno u otro gremio. Sin embargo, por muy poderosos que fueran los colegias de artesanos, rara vez podían hacer algo más que pelearse por las migas que caían de las masas de los ricos patricios, de cuyo patronazgo dependían. Al final, la caída de Roma se vio acelerada por la desigualdad corrosiva que albergaba en su seno. Muchas ciudades-estado ya habían formado grandes imperios gracias a sus conquistas antes de que los romanos enviaran sus legiones a imponer la Pax Romana en la mayor parte de Europa y el Mediterráneo. No fueron tan hábiles a la hora de mantenerlos unidos. Existió el Imperio Acadio, que, bajo el dominio de Sargon el Grande, floreció brevemente en Mesopotamia unos 2.250 años antes de nuestra era. El Imperio Egipcio que se extendía desde el Nilo hasta el Sudán actual. Los imperios persas de Ciro, Jerjes y Darío, que más tarde se verían eclipsados e incorporados durante un corto periodo al vasto pero breve imperio de Macedonia de Alejandro Magno. Luego hubo otros como el Imperio Maoría que, después de derrotar a Alejandro, gobernó gran parte del subcontinente indio entre el 322 a.n. y el 187 a.n. y los de las dinastías Qin y Han en lo que ahora es la China moderna. Pero si estos imperios antiguos se fragmentaron casi con la misma rapidez con las que se unieron, el Imperio Romano duró 500 años. Los expertos en la época clásica siguen debatiendo qué explica la excepcionalidad del Imperio Romano, pero pocos discuten que uno de los muchos elementos que lo sostuvieron fue el hecho de que todos los caminos llevaran a Roma. Gracias a los recursos conseguidos mediante el trabajo esclavo en toda Italia y en su imperio, en su época de mayor apogeo, Roma albergó un millón de habitantes y fue capaz de mantener a sus legiones, ejércitos de burócratas, senadores, esclavos, gremios y circos, succionando los excedentes de energía que generaban los agricultores del imperio. Como sucede hoy en día en las prósperas metrópolis del mundo, la huella energética de los individuos que vivían en las grandes ciudades romanas era mucho mayor que la de los individuos que trabajaban la tierra y en gran medida eso se debía a los esclavos. Esta energía se destinaba a construir acueductos, carreteras, circos y calles, a hacer que los bienes circularan por los mercados romanos y a mantener el lujoso estilo de vida de algunas personas muy ricas. Y aunque los plebeyos que malvivían en las calles sucias de Roma siempre tenían presente su pobreza en comparación con los patricios, sin embargo, como vivían en un centro al que llegaban recursos energéticos, su situación era mucho mejor que la de los campesinos que trabajaban los campos en las provincias. Por eso, algunos estudiosos clásicos han argumentado que en las ciudades de provincias del imperio romano, incluso las clases bajas gozaban de un nivel de vida alto que no volvió a igualarse en Europa occidental hasta el siglo XIX. Roma convirtió sus conquistas militares en colonias guarnecidas y administradas por romanos que vivían en ciudades de estilo romano y en fincas que, al mismo tiempo que desviaban la riqueza, enviaban a Roma cargamentos con botines, impuestos y tributos. Una parte de esta riqueza estaba compuesta de oro, plata, minerales, tejidos y objetos de lujo. Pero la mayoría eran excedentes agrícolas y otros alimentos. Como resultado, el millón aproximado de personas que vivían en la capital, así como quienes vivían en las principales ciudades de provincias, podían consumir sin problema aceitunas de Portugal, garón de España, ostras de Bretaña, pescado del Mediterráneo y el Mar Negro, higos de Cártago, vinos de Grecia y miel, especias, quesos, frutos secos y plantas aromáticas de todo el imperio. Pero lo más importante, consumían pan y gachas de trigo o cebada. Cada mes, a expensas del tesoro romano, se distribuían regularmente raciones a 200.000 pobres romanos, algo que hicieron tanto los cónsules como los emperadores, que se dieron cuenta de que para contener la disidencia civil en su desbordada ciudad, tenían que asegurarse de que los plebeyos estuvieran bien alimentados y de vez en cuando distraídos con triunfos, circos y otros entretenimientos públicos fastuosos. Los problemas que tuvieron los líderes de Roma para mantener distraídos a sus ciudadanos y el esfuerzo de los colegias romanos para proteger sus gremios de los esclavos son un recordatorio de la siguiente gran transformación que tuvo lugar en la historia del trabajo después de la adopción inicial de la agricultura. La congregación de un número de personas cada vez mayor en grandes ciudades y pueblos, lugares donde por primera vez en la historia de la humanidad, la mayor parte del trabajo de la gente no se centraba en conseguir fuentes de energía necesarias para su supervivencia. Cuarta parte. Criaturas de la ciudad. Capítulo 11. Las luces de la ciudad. En agosto de 2007, Tadeos Gurirap metió su ropa y una copia plastificada de su certificado de fin de estudios en una bolsa ligera y salió de la pequeña granja familiar de Namibia Oriental hacia la capital, White Hawk. Los padres de Tadeos siempre supieron que su pequeña granja no podría mantener a más de una familia. Insistieron en que él, el segundo de cuatro hermanos, fuera a la escuela para con el tiempo conseguir un trabajo de ciudad. A su llegada, Tadeos instaló con su tío paterno, su tía, la madre de esta y sus tres hijos. Vivían en una chabola de chapa ondulada en una parcela pedregosa de Havana, un asentamiento informal que crecía con rapidez en las colinas de las afueras de la ciudad. Más de una década después, Tadeos todavía vive en la misma parcela de Havana. Su tío y su tía se mudaron en 2012 y se la dejaron. Ahora tiene un trabajo doble como guardia de seguridad y conserje en una de las muchas iglesias evangélicas, donde cada domingo se congregan los migrantes urbanos para rezar por la buena suerte. Y consigue un poco de dinero extra al alquilar otra chabola de chapa ondulada que construyó en la parcela, que tiene espacio para un único colchón. Es la casa de dos hombres jóvenes recién llegados del este que también trabajan como guardias de seguridad. Uno duerme en la chabola durante el día y trabaja en el turno nocturno, mientras que el otro trabaja en el diurno y duerma allí de noche. Tadeos está satisfecho con ese acuerdo. Significa que siempre hay alguien en la parcela para vigilar las cosas. Desde 2012, Havana casi ha doblado su extensión y ya no es tan seguro como antes. Tadeos señala que las colinas que se ven desde su chabola, que estaban desiertas cuando llegó, ahora están tan atestadas de construcciones como el lado del valle donde vive él. Y como casi ninguno de los recién llegados encuentra trabajo, no les queda más remedio que mendigar o robar. Con una población de medio millón de habitantes, el tamaño de Whitehook y sus áreas suburbanas es pequeño en comparación con las ciudades más grandes del mundo. Pero lo que ha ocurrido allí se parece a lo sucedido en muchos otros lugares del mundo en desarrollo, aunque a una escala menor. En 1991, cerca de tres cuartas partes de los namibios aún vivían en el campo. Desde entonces, en poco más de 25 años, la población total de Namibia casi se ha duplicado. Pero mientras la población rural sólo ha aumentado una quinta parte, la urbana se ha cuadruplicado, en buena medida debido a personas como Tadeos, que se fueron a la ciudad porque el campo estaba lleno. Ahora hay casi tantos namibios viviendo en ciudades como personas en todo el país en 1991. Y con un gobierno que no es lo bastante solvente como para abordar un programa de vivienda masivo y una tasa de desempleo entre adultos jóvenes de aproximadamente el 46%, la mayoría de los recién llegados tienen que arreglárselas en asentamientos informales como Habana. En 2007, Tadeos fue uno de los 75 millones de nuevos habitantes urbanos que se calcula hubo en todo el mundo, muchos de los cuales, como él, dejaron su hogar en el campo para hacer fortuna en ciudades y pueblos. Todos ellos desempeñaron un pequeño papel a la hora de promover que nuestra especie cruzara un umbral histórico importante. A principios de 2008, por primera vez en la historia de nuestra especie, vivía más gente en las ciudades que en el campo. La velocidad con la que pasamos de ser una especie que no se preocupaba demasiado de modificar su entorno, a una que habita en colonias fabricadas enormes y complejas, es única en la historia de la evolución. Si la urbanización de las termitas, las hormigas y las abejas tuvo lugar en el curso de millones de años, entre los humanos sucedió en un abrir y cerrar de ojos evolutivo. Puede que los humanos se hayan convertido hace relativamente poco en lo que los yutuansis solían describir como criaturas de la ciudad. Aún así, desde que las primeras pequeñas ciudades antiguas empezaron a confluir en Oriente Medio, China, India, Mesoamérica y Sudamérica, fueron crisoles de creatividad, innovación, poder y diversidad. También ejercieron una influencia desproporcionada en los asuntos humanos relacionados con su población. Pero, aunque hasta la revolución industrial ninguna ciudad del mundo tenía normalmente más de una quinta parte de la población total de la región, para entonces, hacía más de 5.000 años que lo que ocurría en ellas dictaba el curso de la historia de la humanidad. Muchos de los capítulos más recientes de la historia de la transformación del Homo sapiens en una especie urbana se escriben en los abarrotados barrios de chabolas improvisados, caóticos, sin orden alguno que, como Habana, se desarrollan en los márgenes de las ciudades y los pueblos del mundo en desarrollo. Hasta 1.600 millones de personas viven ahora en barrios pobres y de chabolas. Los más grandes, como el de Kibera en Kenia, Ciudad Neza en las afueras de Ciudad de México, Orangitown en Pakistán y Darabí en Bombay, tienen poblaciones de millones de personas y, en cierto sentido, son ciudades dentro de otra ciudad. Sus calles de caligrafía enmarañada se extienden un kilómetro tras otro sin planificación alguna y han crecido con tanta rapidez que lo mejor que han sido capaces de hacer las autoridades municipales locales es ir por detrás de ellos desesperadamente, carpeta en mano, tratando de calcular si es posible renovar servicios básicos como el agua, el alcantarillado y la electricidad, y cuánto costaría. Otros capítulos recientes de la historia de nuestra migración hacia la ciudad se escriben con letra más ordenada. El más impresionante es la descomunal caligrafía de los planificadores y arquitectos urbanos de la China moderna. Hace 40 años, cuatro de cada cinco chinos vivían en el campo. Ahora, tres de cada cinco viven en casas y lugares de trabajo hechos de vidrio, cemento y acero. Muchos de ellos se organizan en torno a carreteras asfaltadas amplias y rectas y se abastecen mediante unas infraestructuras bien integradas de agua, energía y comunicaciones. El movimiento de 250 millones de chinos rurales hacia las ciudades, entre 1979 y 2010, para conseguir un empleo en un sector manufacturero en rápido crecimiento, fue el mayor acontecimiento migratorio de la historia de la humanidad. Supuso no sólo la aparición casi de la noche a la mañana de ciudades fantasma nuevas, todavía sin ocupar del todo, sino que además fue testigo de cómo las ciudades asentadas engullían una sucesión de tranquilos caceríos, aldeas, granjas y pueblos rurales a medida que se expandían hacia el campo. Para Verden, Gordon Child, la revolución urbana era la decisiva segunda fase de la revolución agrícola. La primera fase había implicado el proceso lento y doloroso de domesticar poco a poco el ganado, los cereales y otros cultivos a lo largo de muchas generaciones. También se caracterizó por el desarrollo y el perfeccionamiento gradual de tecnologías simples como el riego artificial, el arado, los animales de tiro, la fabricación de ladrillos y la metalurgia, que se demostró que impulsaron el bienestar biológico de nuestra especie al facilitar su multiplicación. Por el contrario, la fase urbana, sostenía, sólo tuvo lugar una vez se superó un umbral crítico en la productividad agrícola y los granjeros fueron capaces de generar de manera regular excedentes lo bastante grandes como para mantener a los burócratas, los artistas, los políticos y otros a los que generosamente no se les consideraba unos gorrones. Se caracterizó por la aparición de ciudades que se abastecían gracias a los comerciantes, eran gobernadas por monarcas y administradas por sacerdotes, soldados y burócratas. Sin duda Childe tenía razón, al menos en lo referente a la historia del trabajo. Las ciudades antiguas sólo aparecieron cuando los agricultores locales fueron capaces de producir excedentes de energía, lo bastante grandes, como para mantener de manera fiable a grandes poblaciones que no necesitaban trabajar en el campo. Y allí donde la energía era abundante, la gente, como los tejedores enmascarados, la usó primero para construir grandes monumentos monolíticos como Gobekli Tepe o Stonehenge, y más tarde pueblos y ciudades de verdad. Las primeras ciudades de Asia, Oriente Medio y América fueron tanto resultado de variables geográficas como testamentos del ingenio de los pueblos locales. Por ejemplo, en Papúa, Nueva Guinea y China, la gente empezó a experimentar con la agricultura en algún momento hace entre 10.000 y 11.000 años. Pero hace unos 4.000 años, mientras que los agricultores chinos, que tuvieron la suerte de domesticar el arroz y el mijo, ambos cultivos con un rendimiento muy alto, generaban de manera regular excedentes lo bastante grandes como para establecer y luego mantener la primera generación de dinastías imperiales. Los agricultores de Papúa, Nueva Guinea, nunca fueron capaces de desarrollar mucho más que aldeas relativamente grandes a partir del rendimiento energético más modesto que obtenían del cultivo del taro y el ñame y de la cría de cerdos. De hecho, en Nueva Guinea, sólo durante la era colonial, después de que se hubieran importado cereales de alto rendimiento como el arroz, pudo mantenerse algo parecido a una ciudad propiamente dicha. Los mesoamericanos se vieron igualmente paralizados por la falta de plantas comestibles de alto rendimiento. Hace menos de mil años que empezaron a generar excedentes lo suficientemente grandes como para mantener ciudades, cuando tras miles de generaciones de selección artificial, el maíz empezó a parecer al cultivo de alto rendimiento que conocemos hoy en día. Además de tener suerte con las especies indígenas, las otras dos variables importantes de la ecuación geográfica fueron el clima y la topografía. No es una coincidencia que las primeras ciudades de Oriente Medio, el sudeste asiático y el subcontinente indio siempre se desarrollaran en climas particularmente idóneos para la producción de cereales y en las llanuras aluviales de magníficos sistemas fluviales, sujetos a inundaciones estacionales. Antes de que se descubriera el valor de los fertilizantes o se establecieran los principios de una rotación de cultivos bien organizada, las poblaciones de estas zonas contaban con las inundaciones que enviaban los dioses de sus ríos para refrescar la capa superior del suelo con ricos aluviones y materia orgánica acumulados río arriba. De la misma manera que algunos científicos especulan con que la entropía significó que la aparición de la vida en la tierra fuera casi inevitable, la historia sugiere que la creación de ciudades y pueblos allí donde las personas se convirtieron en productoras de alimentos lo bastante productivas, también fue inevitable. Como los organismos vivos, las ciudades nacen, se mantienen y crecen gracias a la obtención de energía y su puesta en uso. Y cuando por una razón u otra ya no son capaces de asegurarse la energía que necesitan, como si fueran organismos privados de aire, alimentos y agua, se entregan a la entropía, decaen y mueren. En los primeros años de la historia urbana de nuestra especie, esto fue más habitual de lo que cabría pensar. A veces, los rivales sometían a las ciudades y los pueblos a asedios que las ahogaban. En otras ocasiones, perecían debido a las sequías, las plagas y demás actos divinos. Se cree que esta fue la suerte de muchas ciudades, pueblos y asentamientos antiguos que, según los arqueólogos, fueron abandonados sin razón aparente casi de la noche a la mañana. Hasta la revolución industrial, incluso en las civilizaciones agrícolas más sofisticadas y productivas, como la Roma Antigua, cuatro de cada cinco personas vivían en el campo y trabajaban la tierra. Pero las otras personas, las que vivían en las ciudades de las economías agrícolas antiguas más productivas, fueron pioneras de una manera de trabajar totalmente nueva. Al ser las primeras reuniones de grandes personas que no dedicaban ningún tiempo o esfuerzo a producir alimentos, un cóctel de circunstancias, curiosidad y aburrimiento, los llevó a encontrar otras ocupaciones creativas en las que emplear su energía. Y al igual que los pájaros tejedores bien alimentados, que atacan la demanda de trabajo de la entropía, cuanta más energía obtenían las ciudades de las tierras de cultivos circundantes, más crecían y más ocupados estaban sus ciudadanos. Gran parte de esta energía se dedicaba a conseguir materiales para construir, mantener y renovar las infraestructuras básicas. Esto supuso la aparición de muchos oficios especializados, entre ellos la carpintería, la carpintería, la cantería y la arquitectura, la ingeniería, la hidrología y el alcantarillado. También se dedicaron grandes cantidades de energía a la construcción de templos y la manutención de órdenes sagradas, a halagar y apaciguar a las deidades exigentes con sacrificios y tributos, así como a cumplir con el desafío totalmente novedoso de mantener el orden en grandes reuniones de personas, cuyos antepasados habían vivido durante 300.000 años en grupos pequeños y móviles. Para esto se requerían burócratas, jueces, soldados y aquellos especializados en mantener el orden y unir a la gente en comunidades urbanas con unos valores, creencias y objetivos comunes. Las leyendas que cuentan los orígenes de las ciudades antiguas, como el relato de los gemelos abandonados Rómulo y Remo, que fueron amamantados por lobas antes de que Rómulo asesinara su hermano y fundara Roma, llenan un vacío en nuestra historia colectiva. En la mayoría de los casos, tan sólo podemos especular cómo y por qué aldeas pequeñas crecieron rápidamente para convertirse en pueblos o ciudades, más allá de que esa expansión fuera posible gracias a los excedentes de energía procedentes de la agricultura. Sin duda, hubo tantas circunstancias que llevaron a la fundación de metrópolis antiguas como Atenas, Roma, Chensú, ahora Louyang, Memphis en Egipto, Gran Zimbabue, Mapumgubue en el sur de África y Tenochtitlán, cuyas ruinas se encuentran debajo de la México. Como caminos, llegarían a ellas y saldrían de sus perímetros. Es muy probable que algunas ciudades fueran en un principio centros ceremoniales o lugares de encuentro geográficamente bien situados, donde la gente se congregaba estacionalmente para socializar, adorar e intercambiar regalos, ideas, temores, sueños y esposas. Otras, casi seguro, se unieron durante épocas de conflicto en lugares que eran fáciles de defender, donde los fuertes podían ofrecer apoyo y protección a los débiles, y la gente caía bajo el hechizo de líderes carismáticos con grandes ambiciones y egos excesivos. Las ciudades vivían o morían de acuerdo con unas reglas comunes de comportamiento y la capacidad de sus ciudadanos de unirse en torno a unas experiencias, creencias y valores compartidos y luego expandirlos por el campo que los alimentaba. A medida que las poblaciones agrícolas crecían gracias a la energía adicional, el territorio y el acceso a recursos como el agua y un buen suelo, adquirieron un valor cada vez mayor. Además, durante los periodos posteriores a las cosechas, cuando los alimentos eran abundantes y no había grandes monumentos monolíticos que construir, a los hombres les quedaba tiempo para pensar en impresionar a las mujeres, impresionarse unos a otros y continuar con los rencores, odios e insultos que se habían enconado mientras estaban demasiado ocupados trabajando. Así, con la misma frecuencia que la gente se reunía para invertir los excedentes estacionales en la construcción de monumentos como Stonehenge, también lo hacía para luchar. Por eso, a los arqueólogos interesados en excavar yacimientos del neolítico temprano en Europa, no les extraña dedicar buena parte de su tiempo a excavar las ruinas enterradas de aldeas fortificadas y de fosas comunes, que muestran pruebas de tortura, asesinatos rituales y, a veces, canibalismo. Incluso si la perspectiva de ser asesinado por los aldeanos del otro lado del valle hizo que muchos pueblos del neolítico temprano estuvieran siempre en guardia, pocos habrían pensado en sí mismos como soldados. O en las reuniones episodicas de agricultores de una o dos aldeas, furiosos y con pinturas de guerra, como un ejército. Durante el neolítico temprano, la mayoría de los conflictos armados debieron ser parecidos a los que tenían lugar en muchas sociedades agrícolas africanas precoloniales, como la nuer y la dinca, así como entre los horticultores forestales de Sudamérica, como los llanomamos, o entre las aldeas rivales de Papúa, Nueva Guinea. En otras palabras, las masacres espantosas con derramamiento real de sangre fueron mucho más raras que las batallas ritualizadas que implicaban vestirse, pavonearse, hacer posturas y lanzarse insultos. Con la aparición de las ciudades y los estados, todo eso cambió. El trabajo de sus habitantes estaba determinado por la demanda de energía que se gastaba y una de las primeras cosas en que se utilizó la energía fue en el desarrollo de ejércitos permanentes profesionales capaces de mantener la paz dentro de los muros de la ciudad y de proteger las fuentes de energía o ampliar el acceso a ellas. Cuando los urbanitas dejaron de ser prisioneros de las dificultades que implicaba la producción de alimentos, las primeras ciudades dieron lugar a la prosperidad de profesiones nuevas. En ellas, algunos de estos profesionales asumieron un nivel de importancia social que habría sido inimaginable en el caso de los cazadores-recolectores nómadas o incluso de los agricultores que vivían en pequeñas aldeas. Es probable que en la ciudad propiamente dicha más antigua que conocemos, Uruk en Mesopotamia, la vida laboral de la mayoría de la gente no fuera muy diferente de la vida laboral en ciudades como París, Londres, Bombay o Shanghái en vísperas de la revolución industrial. Las ruinas de Uruk se encuentran en un recodo del río Éufrates, a unos 30 kilómetros al este de la actual Samahua en Irak. La ciudad se fundó hace 6.000 años y fue finalmente abandonada tras la conquista islámica de Mesopotamia en el siglo VII de nuestra era. En esa época de mayor esplendor, hace 5.000 años, se cree que acogió hasta 80.000 ciudadanos. Y como la mayoría de las grandes ciudades que surgieron después, en Uruk, las personas que se dedicaban al mismo oficio solían vivir y trabajar juntas en los mismos barrios. Por ejemplo, muchos barrios de Londres actual conservan una estrecha relación histórica con oficios concretos. Aunque algunas de estas profesiones ya han desaparecido, y gran cantidad de barrios antiguos han perdido esta relación distintiva con oficios específicos, como consecuencia de la llegada de los centros comerciales, la venta online, las grandes superficies y la gentrificación, otros todavía la conservan. En Londres, Harley Street, Haddon Garden, Saville Row, Soho y la Square Mile conservan una estrecha relación con oficios que se han desarrollado durante siglos. En otros, la asociación es relativamente nueva, como Camden y la moda urbana alternativa, o Tottenham Court Road y la electrónica. La relación histórica de barrios específicos con oficios particulares no fue un capricho de las normas de uso del suelo o el resultado de un planeamiento urbano minucioso. Tampoco fue la consecuencia de que tuviera sentido comercial que los consumidores que buscaban un producto en particular pudieran ir a una parte de la ciudad para comparar las diferentes ofertas. Se debió a que, en los corazones plurales y palpitantes de las grandes urbes, la gente encontraba compañía y consuelo entre otras personas que hacían un trabajo similar y, por lo tanto, compartían experiencias parecidas. De modo que muchas veces, en las ciudades, la identidad social de los individuos se confundía con el oficio que desempeñaban. Las inscripciones en lápidas y los registros escritos de la Roma imperial especifican 268 carreras profesionales diferentes que desarrollaron los antiguos romanos. Además de los empleos relacionados con la burocracia, la construcción, la ingeniería, la artesanía, el comercio y la soldadesca, otros muchos trabajos desempeñados por los romanos, fueron antecedentes de algunos de los trabajos del sector servicios que ahora suponen la mayor parte del empleo en los estados modernos y básicamente urbanos como Reino Unido. Y entre el personal del sector servicios de Roma había abogados, escribas, secretarios, contables, cocineros, administradores, consejeros, maestros, prostitutos, poetas, músicos, escultores, pintores, artistas y cortesanos que, suponiendo que pudieran conseguir un patronazgo adecuado, o ya fueran ricos, podían dedicar su vida laboral a dominar su arte. Tanto en el neolítico temprano como en las sociedades cazadoras-recolectoras, el sentido de pertenencia, comunidad e identidad de la mayoría de los individuos estaba conformado por una geografía, un lenguaje, unas creencias y un parentesco compartido. Y se apoyaba en el hecho de que las personas hacían tipos de trabajo parecidos, muchas veces juntas. En las ciudades antiguas, la gente no tenía la seguridad que conllevaba formar parte de una comunidad independiente, geográficamente diferenciada y entrelazada con vínculos de parentesco. Tampoco tenía la suerte de conocer a todo aquel con el que se encontraba. Como los habitantes urbanos actuales, pasaban gran parte de su tiempo codeándose con completos desconocidos, muchos de los cuales llevaban vidas muy diferentes, a pesar, tal vez, de compartir lealtad a un líder común, tener un idioma común, vivir bajo las mismas leyes y en la misma geografía. Y en las ciudades, muchas de las interacciones cotidianas entre personas de diferentes profesiones sólo tenían lugar cuando desempeñaban ese papel. Así, por ejemplo, en la Roma Antigua, un cocinero debía interactuar de manera habitual, aunque breve, con los patricios vestidos con toga, que se daban a un festín comiendo los lirones rellenos de hierba que había preparado, con el cazador de lirones y con los comerciantes que le proporcionaban otros ingredientes. Tendría muy poco que ver con cualquiera de ellos fuera del contexto laboral, y es posible que incluso le pareciera incómodo encontrárselos en reuniones sociales. Pero debió pasar mucho tiempo con sus colegas y compañeros de trabajo en la cocina, probablemente más del que pasaba con su familia en casa, o con los conocidos, con los que a veces jugaba a las tabas en el foro cuando tenía tiempo libre. También debió pasar tiempo con otros cocineros, cuya visión del mundo estaba determinada por las habilidades que aprendían en la cocina y simbolizada por las cicatrices de quemaduras en sus brazos. En resumen, tenían mucho más en común entre ellos que con los soldados, senadores, coperos y cazadores de lirones a tiempo completo. Lo mismo que le ocurría a cualquiera que tuviera una profesión cualificada. Como sucede ahora, ser cocinero, poeta o albañil en la Roma Antigua significaba unirse a una comunidad de práctica basada en experiencias y habilidades compartidas, a menudo adquiridas durante largos aprendizajes. Y en Roma, como en muchas otras ciudades, con el tiempo las personas que desempeñaban oficios similares solían unirse y formar microcomunidades multigeneracionales, cuyos hijos jugaban juntos y se casaban entre ellos, y compartían prácticas religiosas, valores y estatus social. De hecho, a medida que las sociedades urbanas se volvían más estables, las profesiones se fusionaban cada vez más con las identidades social, política e incluso religiosa. En ningún lugar este proceso fue más obvio que en India, donde los oficios se volvieron inseparables de las rígidas castas que prescribían dónde y entre quiénes vivían los individuos, cómo rendían culto, cómo los trataban los demás y cuáles serían las profesiones de su descendencia. En Roma, estas comunidades de práctica fueron la base de los colegias de artesanos, que además de intentar evitar que los trabajadores de oficios clave fueran marginados por los esclavos, proporcionaron a los individuos un sentido de comunidad y pertenencia y una identidad cívica. En consecuencia, al contrario del relato habitual de que el mercado es un ambiente propicio para la competencia muerte, durante gran parte de la historia, las personas con oficios similares solían cooperar, colaborar y se apoyaban unas a otras. Estas comunidades tan unidas se desarrollaron porque la gente que compartía habilidades y las experiencias propias de su oficio solía pensar en el mundo de manera parecida, y también porque muchas veces su estatus social venía determinado por su profesión. No resulta sorprendente que siga siendo así. Muchos de nosotros no solo pasamos nuestra vida laboral en compañía de colegas, sino también una buena parte de nuestra vida fuera del lugar de trabajo. De esta mirada de profesiones que surgieron cuando la gente se congregó en las ciudades, hubo dos clases de trabajo, completamente nuevas, que tuvieron una importancia especial. La primera fue una consecuencia de la invención de la escritura y la segunda la aparición de los comerciantes y de su poder cada vez mayor que controlaban la asignación y la distribución de la energía y otros recursos que se obtenían del campo. Todas las sociedades cazadoras recolectoras del neolítico temprano tuvieron una rica cultura visual y se comunicaron entre ellos a través de multitud de símbolos cargados de significado. Pero hasta la aparición de las ciudades no se desarrolló un sistema de representación visual tan versátil como la escritura. Al igual que la agricultura, los sistemas de escritura fueron desarrollados de manera aislada y en un periodo relativamente corto por poblaciones de diferentes partes del mundo que no se relacionaban entre sí. Al menos surgieron tres sistemas de escritura totalmente independientes que procedían de Oriente Medio, el Sudeste Asiático y Mesoamérica, a partir de los cuales se desarrollaron la mayoría de las escrituras contemporáneas que conocemos ahora. El origen y el significado de los voluptuosos glifos y símbolos que usaron los Olmecas en el Golfo de México en algún momento entre el año 600 y 500 antes de nuestra era, y que mil años después fueron incorporados al sistema de escritura maya, son inciertos. Como lo es el origen de los signos y símbolos, ya entonces sofisticados y estandarizados, grabados en los ejemplos más antiguos de escritura procedentes de China, que son las inscripciones realizadas en huesos de animales y conchas de tortuga de la dinastía Shang hace tres milenios y medio. Pero ha sido más fácil trazar los orígenes del sistema de escritura más antiguo que conocemos, el de los sumerios de Uruk. Se han identificado tres etapas en la evolución de su característica escritura cuneiforme. En la fase más antigua, que duró 4.500 años y empezó posiblemente hace 10.000 años, las transacciones se contabilizaban utilizando fichas de arcilla que representaban unidades de bienes. La siguiente fase supuso la transformación de esas fichas tridimensionales en pictogramas hechos en tablillas de arcilla usadas de nuevo para contabilidad. Y la fase final, la precursora de la escritura alfabética empezó hace unos 5.000 años y supuso el uso de pictogramas para representar sistemáticamente el lenguaje hablado. Las implicaciones cognitivas específicas del alfabetismo continúan siendo motivo de debate. Al igual que otras habilidades complejas que se adquieren y dominan cuando se es joven y cognitivamente plástico, es evidente que tiene algún efecto en la forma en que nuestro cerebro se organiza y en cómo pensamos y percibimos el mundo. El debate no se centra en si esto se produce, sino en lo profundas que son las consecuencias. Hay quienes insisten en que los cambios cognitivos y psicológicos que conllevó la alfabetización son fundamentales. Sostienen que provocó que se privilegiara la vista sobre los demás sentidos y fomentó el desarrollo de una manera de observar el mundo más científica, racional y visualmente ordenada. Otros, sin embargo, son mucho más escépticos y opinan que la arquitectura intelectual básica que se necesita para leer y escribir no es diferente de la que se requiere para traducir los sonidos. Sin embargo, no se discute el hecho de que incluso si la capacidad de representar fielmente las palabras habladas y las ideas complejas como símbolos escritos no cambió de manera radical la manera en que la gente percibía el mundo a su alrededor. Sin esta, no sólo nos habríamos visto privados de gran parte de la historia, la filosofía y la poesía, sino de las herramientas necesarias para desarrollar los modelos complejos y abstractos que han hecho posible los descubrimientos matemáticos más importantes, las ciencias y la ingeniería. Tampoco se discute que la invención de la escritura dio lugar a un mundo de nuevos empleos de oficina y profesiones antes inimaginables, como los escribas o los arquitectos, muchos de los cuales tenían un estatus alto, entre otras razones por la energía y el esfuerzo que invertían en dominar la lectura y la escritura. Pon la escritura en tu corazón que así te protegerás de cualquier clase de trabajo duro. Le dijo, como es sabido, un padre egipcio a su hijo cuando lo envió a la escuela en el milenio 3 antes de nuestra era, añadiendo que, al escriba, se le libera de las tareas manuales y es él quien manda. Está claro que la alfabetización también transformó de manera esencial la naturaleza y el ejercicio del poder. Lo hizo al proporcionar los medios para que los primeros estados crearan burocracias funcionales y formalizaran sistemas legales a través de los cuales podían organizar y gestionar poblaciones mucho mayores e implementar proyectos mucho más ambiciosos. También facilitó a quienes dominaban la lectura y la escritura los recursos para exigir un acceso privilegiado a las palabras y las voluntades de los dioses. No hay duda de que la alfabetización transformó el mundo del comercio al permitir el establecimiento de monedas formalizadas, el mantenimiento de cuentas complejas, la creación de instituciones financieras y bancarias y también la posibilidad de acumular riquezas que a menudo sólo existía en los libros de contabilidad. Los arqueólogos han recuperado más de cien mil ejemplos de escritura cuneiforme sumeria, entre ellos cartas, recetas, documentos legales, historias, poesías y mapas, así como muchos documentos relativos del comercio. Estos incluyen una nómina de cinco mil años de antigüedad que muestra que los sedimientos ciudadanos de Uruk, como los obreros que construyeron las pirámides de Egipto, estaban conformes con que se les pagara su trabajo en cerveza. Recibos de cuatro mil años de antigüedad que documentan el intercambio de bienes que van de pienso para animales a textiles. Y la carta de reclamación más antigua que se conoce, que fue escrita por un cliente iracundo a un comerciante en la que se quejaba de la entrega de productos deficientes en algún momento en torno a 1750 antes de nuestra era. En las ciudades, la seguridad material no se basaba en producir energía procedente de alimentos u otras materias primas, sino en controlar su distribución y su uso. Todas las ciudades antiguas tenían mercados, desde la desbordante ágora de Atenas al foro de Roma, algo más ordenado, con sus negocios que parecían tiendas. El desarrollo de los mercados en ciudades antiguas como Uruk fue, en parte, una consecuencia del hecho de que el tipo de relaciones de intercambio que eran habituales entre la gente de pequeños asentamientos agrícolas, simplemente no era posible en las ciudades. Si en las comunidades rurales la gente solía intercambiar y compartir cosas, sobre todo con personas a las que conocía o eran sus parientes, en las ciudades la mayoría de los intercambios tenían lugar entre extraños. Eso significaba que no se podía aplicar las normas y las costumbres tradicionales que tenían que ver con la reciprocidad y la obligación mutua. Los mercaderes urbanos, liberados de estas obligaciones, aprendieron enseguida que el comercio era una forma potencial de conseguir riqueza y poder. Y esto fue importante, porque mientras en las comunidades agrícolas a la gente le preocupaba satisfacer sus necesidades básicas, en los pueblos y las ciudades, otros deseos y necesidades diferentes conformaron las ambiciones de la gente, y en consecuencia, el cómo y el por qué trabajaban. Capítulo 12. La Enfermedad de la Aspiración Infinita Se tardan unos veinticinco minutos en ir en coche desde la chabola de Tadeus en Havana, al centro de Wirhook, si evitas el caos de taxis abollados que atasca las carreteras durante las horas punta de la mañana y la tarde. El viaje te lleva primero por dos antiguos guetos, donde durante el apartheid se obligaba a vivir a la gente negra y mestiza. Luego, por los barrios de clase media del noreste de Wirhook, y finalmente, se llega al cuidado corazón de la ciudad, donde desde la azotea del Hotel Hilton pueden verse grandes centros comerciales, restaurantes, edificios de oficinas de varias plantas con aire acondicionado, y, en la distancia, es visible el humo de los fuegos para cocinar de Havana. A medida que avanzas desde la Havana hacia el centro de la ciudad, una riqueza cada vez mayor se manifiesta en los vehículos caros aparcados en la entrada de las casas y en la magnificencia creciente de las viviendas, las tiendas y los edificios de oficinas. También es evidente en la complejidad de los sistemas de seguridad. En Havana, la seguridad consiste básicamente en los ojos y oídos de los vecinos de confianza. En el gueto, adopta la forma de muros bajos que rodean casas sencillas de bloques de hormigón con ventanas enrejadas y puertas firmemente cerradas con candado. Pero cuando se entra en la ciudad propiamente dicha, se pasa de construcciones más pequeñas, rodeadas de muros bajos rematados con alambre de espino o vidrios rotos, a magníficas casas con muros imponentes, coronados con vallas eléctricas que emiten un zumbido amenazante, detectores de movimiento infrarrojos, cámaras y guardias de seguridad uniformados y armados con palos, fustas y a veces pistolas. Gran parte del personal de seguridad, como Tadeus, procede de Havana y están allí para vigilar las casas, las tiendas y los negocios con otras personas de Havana. En Whitchuk, nadie considera que su seguridad sea excesiva. Aquí es raro que los robos vayan acompañados de la desalmada brutalidad que tantas veces caracteriza los delitos similares en las ciudades de la vecina Sudáfrica. Pero aún así, en Whitchuk hay pocas personas, tanto ricas como pobres, que no hayan sido víctimas de un robo o un asalto. Y aunque los habitantes más ricos de Whitchuk se quejan constantemente de que los delitos están fuera de control y lo atribuyen a la raza, la inmoralidad y la incompetencia de la policía, todos saben que eso no va a cambiar pronto. En Whitchuk, algunos robos son perpetrados por personas que simplemente tienen hambre. Si los intrusos se las arreglan para sortear la seguridad de una casa, el primer lugar que saquean es la cocina. Pero a muchas otras les motiva una clase de escasez diferente, una determinada por el hecho de que en la ciudad las personas se encuentran constantemente con otras que tienen muchas más cosas y mejores que las suyas. En este sentido, Whitchuk es igual que cualquier ciudad del mundo. Porque desde que la gente se congregó en las ciudades, sus ambiciones han estado determinadas por un tipo de escasez diferente de la que conforman las ambiciones de los agricultores de subsistencia. Una forma de escasez que se articula en el lenguaje de la aspiración, la envidia y el deseo, en lugar del de la necesidad absoluta. Y para la mayoría, esta clase de escasez relativa es el estímulo para trabajar muchas horas, subir por la escala social y tener las mismas cosas que sus vecinos y amigos. La mayor parte de los economistas recelan cuando se trata de cuestionar las necesidades o los deseos específicos que pueden hacer que algo parezca escaso. Responden a preguntas como ¿por qué cosas no esenciales como los diamantes son más valiosas que otras esenciales como el agua? Con la paradoja del valor. Y en general, se contentan con decir que no les importa demasiado por qué o qué motiva las diferentes necesidades, ya que serán los mercados los que adjudiquen su valor relativo. John Maynard Keynes se alejó en este aspecto de muchos de sus colegas cuando defendió que la automatización solucionaría el problema económico. Sostuvo que el problema económico tenía dos componentes distintos y que la automatización sólo podría solucionar el primero de ellos, el que estaba relacionado con lo que él llamó la urgencia de satisfacer nuestras necesidades absolutas. Estas necesidades, como la comida, el agua, el calor, la comodidad, la compañía y la seguridad, eran universales, absolutas, y todo el mundo las experimentaba por igual, desde un prisionero encadenado a un monarca en un palacio. Y como eran fundamentales, Keynes creía que no eran infinitas. Después de todo, cuando estás lo bastante caliente, poner otro tronco en el fuego puede hacer que tengas demasiado calor. O cuando has comido suficiente, comer más te hace sentir enfermo. El segundo componente del problema económico era el deseo de satisfacer lo que Keynes llamó nuestras necesidades relativas. Estas necesidades, creía, eran verdaderamente infinitas, porque tan pronto como se satisfaciera cualquiera de ellas, sería sustituida enseguida por otra probablemente más ambiciosa. Estas eran las que reflejaban el deseo de la gente de tener lo mismo que el vecino, asegurarse un ascenso en el trabajo, comprar una casa más grande, conducir un coche mejor, comer de manera más sofisticada, y conseguir un poder mayor. Estas necesidades, creía también Keynes, eran lo que nos motivaba a trabajar más, aún después de haber satisfecho nuestras necesidades absolutas. Keynes no fue claro acerca de si consideraba que sus necesidades absolutas incluían que los vinos combinaran bien con su comida, una casa de campo para los fines de semana, o un tabaco turco decente para su pipa. Pero al distinguir entre necesidades absolutas y relativas, reconoció la importancia del contexto social y el estatus en la conformación de los deseos de la gente. En este aspecto, pensó más como los antropólogos sociales. Estos, a diferencia de los economistas, están interesados en entender por qué en algunos contextos como las ciudades, los diamantes son más valiosos que el agua, mientras en otros, como las comunidades cazadoras-recolectoras tradicionales del desierto del Kalahari, que ahora alberga las dos minas de diamantes más ricas jamás descubiertas, los diamantes no valían nada, pero el agua era inestimable. La idea de que la desigualdad es natural e inevitable se invoca con tanta frecuencia en las enseñanzas de las filosofías védica, confuciana, islámica y europea clásica, como en la retórica de muchos políticos. Al menos desde que la gente vive en ciudades y escribe sus pensamientos, ha habido quienes, como Aristóteles, han insistido en que la desigualdad es un hecho ineludible de la vida. Por supuesto, también han surgido muchas voces discrepantes, las de aquellos cuyo mensaje de igualdad concuerda con quienes se encuentran en la parte inferior de la escala económica, social o política, y que periódicamente, durante periodos de agitación, rebelión y revolución, se ha gritado desde detrás de barricadas improvisadas en carreteras. Los cazadores-recolectores como los yutuancis nos recuerdan que somos tan capaces de organizarnos en sociedades extremadamente igualitarias como de hacerlo en jerarquías rígidas. Así, muchos historiadores han sostenido que, aunque la desigualdad no sea un hecho inherente a la naturaleza humana, es probable que junto con las enfermedades zoonóticas, el despotismo y la guerra, fuera una consecuencia directa e inmediata de la adopción de la agricultura. Explican que tan pronto como la gente pudo acumular, intercambiar o distribuir grandes excedentes, las almas más miserables de nuestra naturaleza asumieron el control. Pero la desigualdad extrema no fue una consecuencia inmediata y natural de la transición a la agricultura de nuestros antepasados. Muchas de las primeras sociedades agrícolas eran mucho más igualitarias que las sociedades urbanas modernas, y a menudo, en los antiguos caceríos y aldeas, la gente trabajaba de manera cooperativa, compartía el producto de su trabajo equitativamente, y sólo acumulaba excedentes en beneficio colectivo. También hay muchas pruebas que sugieren que esta forma arcaica de igualitarismo de kibbutz perduró porque era una manera eficaz de gestionar los episodios recurrentes de escasez material que solían sufrir las poblaciones de agricultores que crecían con rapidez. Así, por ejemplo, algunos arqueólogos piensan que los pequeños agricultores que se establecieron durante el primer milenio antes de nuestra era, en buena parte de lo que ahora es España y Portugal, fueron asertivamente igualitarios, hasta que las legiones romanas aparecieron en el horizonte en el siglo I antes de nuestra era. Resulta interesante que el asentamiento casi urbano más antiguo descubierto hasta ahora, Catalhoyuk, en Turquía, también fuera probablemente igualitario desde el punto de vista material. Pero no se parecía a ninguno de los demás pueblos y ciudades antiguos que lo siguieron. Sus ruinas están formadas por cientos de viviendas del mismo tamaño, agrupadas estrechamente, casi como celdas de una colmena, lo que sugiere que aparentemente nadie era más rico que los demás. Tampoco había espacios públicos obvios como mercados, plazas o templos, ni calles, caminos o carreteras públicas, lo que ha llevado a los arqueólogos a concluir que la gente iba de un lugar a otro, trepando por los tejados y entrando en su casa y la de los demás por el techo. La ausencia de pruebas de una desigualdad material extrema basada en la disposición y el tamaño de las viviendas no implica la existencia de algo parecido al igualitarismo intenso característico de las pequeñas sociedades cazadoras-recolectoras como la de los yotuansis. A partir únicamente de la disposición de las viviendas, por ejemplo, las grandes civilizaciones bantués que se expandieron por gran parte del este, el centro y el sur de África a lo largo de los últimos mil quinientos años, podrían parecer muy igualitarias. Pero no era en absoluto el caso. Durante siglos, estas sociedades estuvieron motivadas por grandes ambiciones, intrigas políticas y juegos de poder, y se estructuraban en torno a grupos ordenados por edad, jerarquías de género y grandes diferencias en la riqueza. Medida esta como ganado que con frecuencia pastaba lejos del perímetro de la aldea, conducido por niños pastores. De hecho, en muchas sociedades agrícolas, el tamaño de la vivienda, que para quienes vivimos en los mercados inmobiliarios más mercantilizados del mundo, es un indicador inequívoco de riqueza, se consideraba algo sin importancia. Asimismo, en muchas sociedades jerárquicas, a menudo los jefes, los nobles, los plebeyos y los esclavos vivían en los mismos edificios. E igualmente importante, la riqueza con frecuencia se medía de manera muy abstracta. Por ejemplo, en muchas civilizaciones nativas americanas, el derecho a utilizar determinadas crestas o interpretar canciones y ritos específicos, era un indicador de estatus y poder. De la misma manera que el acceso al conocimiento ritual era un indicador de poder en muchas sociedades africanas. Independientemente de que algunos pequeños asentamientos agrícolas neolíticos pudieran ser muy igualitarios, históricamente la vida en las grandes ciudades del mundo ha sido lo contrario, a pesar de los intentos episodicos de remediarlo, llevados a cabo por poblaciones de mentalidad revolucionaria. La historia más antigua escrita sobre una ciudad es un poema épico que describe los logros de Gilgamesh, uno de los primeros reyes de Uruk, famoso por construir las murallas de la ciudad y que más tarde se decidió que había sido un dios. La más antigua de las muchas versiones de Gilgamesh encontradas hasta ahora, redactada en escritura cuneiforme, se escribió hace unos 4.100 años y fue casi con total seguridad la inscripción de un relato oral transmitido y adornado con acierto durante generaciones. La epopeya de Gilgamesh es, por supuesto, más mito que historia, más halagos embellecidos que hechos. Pero cuando se lee junto a otros documentos de escritura cuneiforme del mismo periodo, que detallan los derechos y las obligaciones de los ciudadanos corrientes bajo las reformas implementadas por el rey sumerio Urukajima hace 4.500 años, proporcionan una visión sorprendentemente matizada de la vida en este centro urbano, el más antiguo de la historia. Estos documentos no solo señalan las muchas profesiones diferentes a las que se dedicaba la gente de Uruk y de otras antiguas ciudades-estado mesopotámicas, sino el hecho de que Uruk, al igual que Nueva York, Londres o Shanghai hoy en día, no era en absoluto igualitaria y que, también como Nueva York, Londres o Shanghai, los mercaderes e inversores fueron capaces de aprovechar su control sobre la provisión y la distribución de los excedentes para lograr un estatus comparable al de los nobles y el clero. Hace 4.500 años, los ciudadanos de Uruk se dividían en cinco clases sociales diferentes. En la parte superior de la escala estaban la realeza y la nobleza. Ambas se atribuían un estatus privilegiado debido a su descendencia de antiguos reyes como Gilgamesh y su parentesco con dioses. Inmediatamente por debajo estaban las órdenes sagradas, los sacerdotes y las sacerdotisas. Reivindicaban su poder por la cercanía a los reyes y por su papel como intermediarios entre los hombres y los dioses, como custodios de los lugares y objetos sagrados, y por su papel más mundano de burócratas a cargo de los espacios urbanos más importantes. A excepción de los esclavos, que no se consideraban personas propiamente dichas, los de la parte inferior de la escala eran los que ahora podríamos llamar las clases trabajadoras. En ellas se incluían los agricultores que solían vivir fuera de las murallas de la ciudad y dentro de la ciudad, comerciantes como los carniceros, los pescadores, los coperos, los fabricantes de ladrillos, los cerveceros, los dueños de tabernas, los albañiles, los carpinteros, los perfumistas, los alfareros, los orfebres y los conductores de carro que trabajaban por otros o dirigían sus pequeños negocios. Entre ellos y las órdenes sagradas se encontraban los soldados, los contables, los arquitectos, los astrólogos, los profesores, los prostitutos de lujo y los comerciantes ricos. En lugares como Uruk, convertirse en mercader rico, era el único camino, aparte de instigar la revolución, que la gente corriente podía seguir para salvar el abismo que lo separaba de la nobleza. En otras palabras, la acumulación de riqueza ofrecía la oportunidad de ascender socialmente a quienes trabajaran más duro, tuvieran más suerte y fueran más astutos. La arqueología de las antiguas ciudades sumerias sugiere que, quizá como era esperable, entre los oficios más prometedores que podían desempeñar aquellos con deseos de subir en la escala social, estaban fabricar y vender cerveza. En parte, esto se debía a que la cerveza, como el trigo y la plata, era una forma de moneda. También a que las cervecerías daban préstamos a agricultores arruinados que, probablemente, acordaban tipos de interés y penalizaciones por impagos que no se les ocurriría aceptar si estuvieran sobrios. Aunque no se sabe con certeza hasta qué punto fueron significativas las oportunidades de ascenso social para los taberneros, es revelador que la única mujer que aparece en la lista de los antiguos monarcas sumerios, la reina Kubaba, comenzara siendo una humilde tabernera antes de asumir el poder de la ciudad de Kish, que, según se cuenta, gobernó durante cien años. La proporción de gente empleada en la agricultura de cualquier país suele ser una buena medida de la riqueza de ese país. Aquellos con una mayor proporción de empleos relacionados con la agricultura se encuentran normalmente entre los más pobres y tienen los niveles más bajos de productividad agrícola y de industrialización. Los 10 países donde más de las tres cuartas partes de los trabajadores se consideran a sí mismos agricultores están en el África subsahariana. Por el contrario, ahora en Estados Unidos menos del 2% de la población activa está empleada en una industria agrícola de alta tecnología que produce sistemáticamente unos excedentes tan grandes que cada año se desperdician cerca de 300 kilogramos de comida por persona en el trayecto del campo a la mesa. Esto es habitual en la mayoría de los países industrializados donde durante los últimos tres siglos la agricultura se ha transformado, pasando de ser una empresa intensiva en trabajo a una intensiva en capital gracias a una serie de nuevas tecnologías y prácticas que han incrementado enormemente la productividad, mientras al mismo tiempo reducían mucho su dependencia del trabajo humano. La rápida expansión de los pueblos y las ciudades del norte, que se convirtieron en el epicentro de la revolución industrial británica en el siglo XVIII, no sólo se hizo para satisfacer la demanda de mano de obra de las nuevas manufacturas textiles, fundiciones, minas y fábricas. Tampoco fue el resultado de hordas de campesinos optimistas que se trasladaban a la ciudad con la aspiración de hacer una fortuna por méritos propios o mediante el matrimonio. En realidad, fue catalizada por rápidas y sustanciales mejoras en la productividad agrícola que fueron posibles gracias a los avances tecnológicos. Unidas a la concentración de propiedades agrícolas por parte de los agricultores más ricos, esto significó que una parte importante de la población rural que crecía con rapidez, simplemente no tenía un trabajo útil que hacer en el campo. En los primeros estados agrícolas, la vida de los agricultores no era muy diferente de la de los agricultores de la Europa del Renacimiento. Si bien con el tiempo las tecnologías básicas que usaban para arar, plantar, cosechar, escardar, regar y procesar las cosechas se perfeccionaron y a veces se adaptaron hábilmente para su uso en diferentes entornos. En muchos sentidos, no cambiaron de manera fundamental hasta el siglo XVI, cuando el desarrollo casi simultáneo de una serie de nuevas técnicas y tecnologías y su adopción generalizada, mejoraron radicalmente los rendimientos energéticos de las granjas europeas. Las más importantes fueron la adopción del arado holandés, muy eficiente, que trabajaba el suelo mejor que sus predecesores y podía ser arrastrado por un único animal de tiro. El uso intensivo de fertilizantes, tanto naturales como artificiales, un mayor interés en el cultivo selectivo y sistemas de rotación de cultivos más sofisticados. Entre 1550 y 1850, en Inglaterra, el rendimiento neto del trigo y la avena por acre cultivado casi se cuadruplicó, el del centeno y la cebada se triplicó y el de los guisantes y las alubias se duplicó. Esta mejora en la productividad catalizó un crecimiento de la población. En el año 1750, la población de Gran Bretaña era de unos 5.7 millones de personas. Pero gracias al aumento de la productividad agrícola, se triplicó hasta alcanzar los 16.6 millones en 1850. Y en 1871, se duplicó de nuevo. Y si en 1650, aproximadamente la mitad de la mano de obra británica eran granjeros, en 1850, esa proporción se había reducido a una de cada cinco personas. El proceso se aceleró aún más gracias a la esclavitud, el colonialismo y el comercio con el nuevo mundo. A parte del hecho de que los beneficios procedentes del comercio de esclavos financiaron la construcción de las fábricas textiles de Gran Bretaña. En 1860, unos 4 millones de africanos esclavizados en Estados Unidos proporcionaban casi el 90% de la materia prima para la primera gran industria de la Gran Bretaña industrial, el algodón. Durante el siglo anterior a la revolución industrial, el imperio mongol de la India, que ya entonces se encontraba bajo el control efectivo de la compañía de las indias orientales británica, fue el mayor fabricante y exportador de bienes del mundo. Sus tejidos relativamente baratos de cretona, algodón y calicó, alimentaron una revolución del consumo entre los pudientes de la Europa urbana, lo que provocó que la hasta entonces sólida industria artesanal británica, que producía sobre todo prendas de lana, empezara a tener dificultades. En 1700, con los pastores, los tejedores, los tintoreros y los hilanderos furiosos y acosando a los políticos locales y a cualquiera que los escuchara, el parlamento dictó la primera de sus leyes de calicó, bajo las cuales primero se restringieron y luego se prohibieron la importación y la venta en Gran Bretaña de productos acabados de algodón. Lo que en un principio parecía una buena noticia para los pastores, tejedores y tintoreros, acabó teniendo el peor efecto posible para ellos. El algodón en bruto de las plantaciones de Norteamérica llegó en grandes cantidades para llenar el vacío, dando a las fábricas textiles el impulso que necesitaban para destruir por completo la industria textil artesanal. Igual de importantes fueron los millones de esclavos caribeños. Si los esclavos de los estados del sur de Estados Unidos se dejaban las manos recogiendo algodón, los del Caribe pasaban sus días dando hachazos en los campos de caña de azúcar y avivando el fuego necesario para transformar la caña cruda en melaza, azúcar y ron. En la Gran Bretaña colonial, los productos del azúcar enseguida se convirtieron en la más importante de las importaciones, de alimentos procedentes del Nuevo Mundo. Antes de que las colonias caribeñas empezaran a producir y exportar azúcar en grandes cantidades, este era un lujo de moda que sólo se consumía en las casas importantes de las ciudades europeas. Si la gente corriente tenía antojo de algo dulce, no le quedaba más remedio que conformarse con fruta madura o, si tenía suerte, una cucharada de miel. Pero en la Gran Bretaña de finales del siglo XVIII y del XIX, cuando el azúcar se volvió más asequible, era devorado en cantidades aún más prodigiosas por gente que enseguida aprendió que una taza de té caliente, muy endulzado, acompañada de una rebanada de pan untada con mermelada barata y muy dulce, era una manera rentable de mantenerse durante un turno de doce horas. Así, en 1792, incluso los abolicionistas como el abogado William Fox, que hizo campaña para acabar con la esclavitud en las plantaciones del Caribe, aceptaban en general que el azúcar ya no era un lujo, sino que su uso constante lo ha convertido en algo indispensable para la vida. Al comienzo del siglo XX, en Reino Unido el consumo de azúcar per cápita era de 115 gramos diarios, un nivel de consumo que destrozaba los dientes y que los británicos han mantenido hasta el siglo XXI. El azúcar alimentó el cuerpo de muchos trabajadores, pero las fábricas, las barcazas, los ferrocarriles y los barcos se alimentaban de carbón. Hace 75 mil años, algunos cazadores-recolectores ya habían descubierto que el carbón podía quemarse como combustible. Y en la China antigua, hace unos 4.600 años, quienes trabajaban el bronce, lo usaban de manera habitual. Pero fuera de Asia Oriental, hasta la invención de las máquinas y los motores ávidos de energía, no se le dio demasiado uso. Después de todo, el carbón no siempre era fácil de encontrar. Extraerlo de las minas también era un trabajo duro, a menudo peligroso. Su transporte era complicado y cuando se quemaba, producía un humo fétido, sulfuroso y un hollín pegajoso. Más importante aún, en la mayoría de los lugares todavía había madera más que suficiente para hacer fuegos domésticos. Los únicos sitios donde el carbón compitió alguna vez con la madera como fuente de combustible doméstico, fueron aquellos donde había depósitos superficiales de fácil acceso y las poblaciones eran densas y ya habían quemado la mayor parte de los bosques locales. En el resto, el carbón y los demás combustibles fósiles sólo se convirtieron en una fuente de energía importante después de que se generalizara el uso de la máquina de vapor. Esto no se debió únicamente a que la demanda de combustible se disparara cuando la gente se dio cuenta de su potencial, sino también a que el primer uso generalizado de la máquina de vapor fue para bombear agua de las minas de carbón anegadas, lo que permitió que los mineros extrajeran más carbón que nunca. Las primeras máquinas de vapor rudimentarias se construyeron mucho antes de que los científicos ilustrados empezaran a preocuparse por cómo medir la cantidad de trabajo que éstas eran capaces de hacer. Herón, de Alejandría, un ingeniero del Egipto Romano, construyó una máquina de vapor giratoria simple llamada Eolípila en el siglo I después de nuestra era. Pero al igual que el órgano que hacía sonar música accionado por el viento, también obra de Herón, no se le ocurrió usarla para otra cosa que no fuera hacerla girar y silbar para entretener a los dignatarios en las fiestas. Diferentes versiones de esta simple turbina de vapor a presión se construyeron cada año en miles de aulas escolares. Los ingenieros de la Turquía otomana y más tarde del Renacimiento francés también experimentaron con la construcción de motores rudimentarios más de mil años después. Pero sólo cuando el ingeniero militar inglés Thomas Avery registró una patente en 1698 de Un nuevo invento para elevar el agua y ocasionar movimiento de todo tipo de trabajo febril mediante la fuerza impelente del fuego, se le dio al vapor un uso serio. Sus máquinas, apodadas Amigos de los Mineros, eran condensadores simples sin partes móviles. Subían el agua al crear un vacío parcial cuando el vapor caliente se enfriaba en cámaras selladas. También tenían una molesta tendencia a explotar y duchar a sus operarios con metralla ardiente. Pero eran lo bastante potentes como para bombear el agua de las minas y facilitar que los mineros extrajeran más carbón que las toneladas que necesitaban quemar para mantener en funcionamiento esas máquinas terriblemente ineficientes. Estas grandes máquinas inmóviles le valieron a Savery un lugar sagrado en los libros de historia. Pero tal vez porque convenció al parlamento británico de que extendiera su patente exclusiva, enseguida aparecieron nuevos motores más eficientes basados en diferentes diseños. El diseño nuevo más importante lo desveló en 1712 Thomas Newcomen, un ferretero especializado en hacer equipamiento para los mineros de carbón y de estaño. Su máquina de vapor accionaba un pistón independiente y en consecuencia era mucho más eficiente y potente que la de Savery. Aún así, la máquina de Newcomen también se utilizó sobre todo para bombear agua de las minas de carbón y proporcionar agua reutilizable para mover ruedas hidráulicas. Varias versiones del motor de Newcomen, continuaron en uso hasta 1776, cuando James Watt, que se había pasado dos décadas experimentando con nuevos diseños de máquinas de vapor, se dio cuenta de que si se mantenían separados el condensador y el pistón, podía construirse un motor más eficiente y versátil. A lo largo del siglo XVIII, por suerte para quienes tenían que avivar el fuego de estos motores, el uso generalizado del carbón en las fundiciones aumentó la escala y la cantidad de la producción de hierro, permitiendo así la fabricación de máquinas cada vez más precisas y sólidas, capaces de funcionar a presiones mayores sin explotar. Como resultado, el siglo posterior se caracterizó por la aparición y la rápida adopción de sucesivas y nuevas variaciones del motor de Watt, cada vez más eficientes y versátiles. A partir de 1780, los motores estacionarios se empezaron a instalar en fábricas de toda Europa y se utilizaron para accionar sistemas de poleas, palancas, engranajes y cabrestantes, a veces de una complejidad apabullante que ocupaban las plantas de las fábricas, mientras los motores móviles impulsaban una infraestructura de transporte cada vez más rápida, capaz de mover grandes cargamentos a una velocidad que sólo un siglo antes habría parecido vertiginosa. La construcción, primero de docenas y luego centenares de grandes manufacturas textiles y fábricas impulsadas mediante vapor, entre 1760 y 1840, creó miles de nuevos puestos de trabajo para quienes migraban a los pueblos y las ciudades británicas. Pero, al inicio, no dio lugar a muchos oficios y profesiones nuevos. Si acaso, los primeros años de la revolución industrial estuvieron marcados por la desaparición de muchas profesiones consolidadas e incluso antiguas, de tejedores a herreros, mientras se creaba un puñado de oportunidades para una nueva clase de trabajadores, compuesta por aspirantes ingenieros, científicos, diseñadores, inventores, arquitectos y empresarios, que procedían en su mayor parte de las clases urbanas educadas en la escuela privada y en las universidades de Oxford y Cambridge. En el caso de aquellos destinados a trabajar en las fábricas, en la lista de cualidades que pedían sus empleadores, no había habilidades concretas. Lo que necesitaban eran cuerpos que pudieran entrenarse para manejar sus hiladoras Jenny, hiladoras hidráulicas y telares mecánicos. La vida era dura, incluso para los que trabajaban para empleadores muy progresistas, según los lamentables estándares de la época, como Richard Ogwright. Ogwright, que fue el inventor de la máquina hiladora y estableció una serie de fábricas textiles en el norte de Inglaterra, entre 1771 y 1792, fue uno de los objetivos principales de la rebelión de los luditas, y ahora a menudo se le considera el inventor del sistema fabril. Quienes trabajaban en sus fábricas debían hacer seis turnos de trece horas a lo largo de la semana, y si alguien llegaba tarde, se le descontaban dos días de paga. Permitía que sus empleados tuvieran unas vacaciones anuales, no pagadas, de una semana, con la condición de que no abandonaran la ciudad durante esos días. En las primeras décadas de la revolución industrial, y posiblemente por primera vez desde que las ciudades antiguas empezaron a unirse en el valle del río Éufrates, los agricultores tenían motivos para sentirse mejor que mucha gente de ciudad. Mientras ellos respiraban aire fresco y bebían agua casi limpia, quienes estaban en la ciudad trabajaban más horas, comían mal, respiraban aire viciado con smog, bebían agua de dudosa salubridad y padecían enfermedades como la tuberculosis, causante de un tercio de las muertes registradas en Reino Unido entre 1800 y 1850, que atravesaban sus edificios de viviendas abarrotadas, donde las doces eran perpetuas. Y aunque los salarios reales de los trabajadores de las fábricas aumentaron lenta y gradualmente durante la primera mitad del siglo XIX, la altura media, tanto de los hombres como de las mujeres, se redujo junto con su esperanza de vida. Pero más importante aún, mientras los agricultores al menos encontraban cierta satisfacción inmediata en la aplicación diaria de las habilidades acumuladas durante una vida para resolver con creatividad los problemas de la granja, en las fábricas la mayoría de los trabajadores tenían que soportar interminables horas de tareas repetitivas y aburridas. Por suerte para los propietarios de las fábricas, a los antiguos agricultores que emigraban a las ciudades, el trabajo no les resultaba ajeno. Y si no podían encontrar adultos para ocupar los puestos vacantes, o necesitaban cuerpos pequeños que trabajaran en espacios reducidos, o dedos ágiles que arreglaran partes complicadas de grandes máquinas, había muchos niños que podían ser reclutados, con frecuencia, en los orfanatos locales. Los niños eran unos trabajadores tan obedientes y versátiles que a finales del siglo XIX casi la mitad de los empleados fabriles tenían menos de 14 años. Pero la explotación de los niños en las fábricas no contaba con una aprobación universal. Así, la ley fabril de 1820, aprobada por el gobierno de su majestad, prohibía que las fábricas emplearan a niños menores de 9 años a jornada completa. Fue modificada posteriormente, en 1833, para precisar que todos los niños de entre 9 y 13 años debían recibir al menos dos horas de clase diarias, y que los niños de entre 13 y 18 años no se les podía exigir que trabajaran turnos diarios de más de 12 horas seguidas. Aunque las primeras décadas de la revolución industrial fueron miserables para quienes se encontraban en las manufacturas textiles y las fábricas, no pasó demasiado tiempo antes de que la riqueza impulsada por el vapor también se tradujeran algunos beneficios medibles para ellos. Al principio, la inmensa riqueza generada por la industrialización recayó sobre todo en quienes se hallaban en las partes alta y media de la escala económica, afianzando aún más la desigualdad entró una sociedad que ya estaba obsesionada con la clase. Pero en la década de 1850, una parte de esta riqueza empezó a filtrarse y a llegar a quienes trabajaban en las fábricas en forma de mejores salarios y viviendas. En ausencia de intervenciones significativas del gobierno, más allá de algunas legislaciones como la ley fabril, este proceso fue liderado por varios propietarios de fábricas muy ricos, en una encarnación temprana de lo que ahora se llamaría responsabilidad social corporativa. Algunos creían que era su deber cristiano pagar mejor a sus trabajadores, pero la mayoría se había dado cuenta de que para que estos fueran productivos necesitaban un sitio adecuado para vivir, comida suficiente y unos ingresos con los que pudieran permitirse algún lujo de vez en cuando. Como unos nuevos señores del comercio, se propusieron emular a los aristócratas feudales que los precedieron y gastaron una parte de las descomunales fortunas que habían acumulado en la construcción de viviendas colectivas e instalaciones públicas para sus trabajadores a poca distancia de sus fábricas. La información económica de los siglos XVIII y XIX en Gran Bretaña es fragmentaria y los investigadores no se ponen de acuerdo sobre cómo y cuándo empezó este proceso. Pero utilizando como indicador los salarios reales, salarios ajustados para tener en cuenta la inflación, algunos economistas han sostenido que en los 70 años posteriores a 1780, los trabajadores británicos vieron cómo los ingresos por hogar se duplicaron. Otros han insistido en que los datos no respaldan esa afirmación. Argumentan que hasta la década de 1840, lo único que los trabajadores de las fábricas vieron crecer fueron las privaciones y las miserias que se les acumulaban. Sin embargo, no hay duda de que a partir de mediados del siglo XIX, la mayor parte de los trabajadores fabriles y de la industria textil comenzaron a notar una firme tendencia ascendente en la calidad de su vida material y que, por primera vez, tuvieron algo de dinero para gastar en los lujos que hasta hacía poco tiempo eran exclusivos de las clases media y alta. Eso también supuso que muchas personas empezaran a ver su trabajo únicamente como un medio para adquirir más cosas, cerrando así el círculo de producción y consumo que ahora sostiene en buena medida la economía contemporánea. De hecho, durante gran parte de los siguientes 200 años, los movimientos laborales y después los sindicatos centrarían casi todos sus recursos en asegurar un salario mejor para sus miembros y más tiempo libre para gastarlo, en lugar de intentar que sus trabajos fueran interesantes o satisfactorios. Durante los siglos XVII y XVIII, una productividad agrícola cada vez mayor, el correspondiente al aumento de la fabricación artesanal y la importación de novedades exóticas procedentes de las colonias como el lino, la porcelana, el marfil, las plumas de avestruz, las especias y el azúcar desataron el comienzo de una revolución del consumo en los lugares más prósperos de Europa. Al principio, la adopción de un consumo notorio se limitaba a las clases aristocráticas y los comerciantes adinerados, pero cuando cada vez más personas pasaron a depender de salarios que se pagaban en dinero, en vez de en el producto de su trabajo, el consumo se volvió más influyente en la conformación tanto de las fortunas como de las aspiraciones de lo que más tarde se llamarían las clases trabajadoras. Por supuesto, muchos de los nuevos objetos de lujo que impulsaron la revolución del consumo en Europa eran útiles, independientemente del estatus que les concedían a sus propietarios. Las camisas de algodón fino eran mucho más cómodas que las ásperas camisetas de lana, sobre todo durante los húmedos meses de verano. Una copa de ron de buena calidad era mucho más agradable que un trago de ginebra ilegal en un burdel, y la vajilla de cerámica era mucho más fácil de limpiar y almacenar que los platos de madera toscamente tallados y las tazas de peltre. Aunque eran mucho más delicados, ya había que sustituirlos con mayor frecuencia. Pero muchos otros objetos de lujo respondían exclusivamente a la búsqueda de estatus. La única razón por la que la gente quería esos objetos era que deseaba imitar a otros que los tenían. Así, mientras los aristócratas intentaban emular a la realeza, los aspirantes a mercaderes y miembros de las clases profesionales instruidas intentaban emular a los aristócratas, los comerciantes intentaban emular a los mercaderes y los que estaban en la base de la escala intentaban emular a los del medio. No fue una coincidencia que la ropa y las telas fueran los primeros productos fabricados en masa durante la Revolución Industrial Británica. Tradicionalmente, los agricultores tendían a pensar sólo en la practicidad cuando se vestían para un día de trabajo. Pero los habitantes urbanos, incluso en las ciudades antiguas, a menudo se vestían para impresionar. Al fin y al cabo, entre el gentío de una plaza urbana concurrida es imposible distinguir a un noble de un plebeyo si los dos visten ropas idénticas. Entre las clases y las castas inferiores de ciudades de todo el mundo, la tendencia a imitar a quienes tenían una posición social más alta ha provocado a lo largo de la historia mucha inquietud y desaprobación entre unas élites decididas a mantener la percepción de clase. Algunas élites urbanas, como los cortesanos de pelucas extravagantes y lentejuelas, que se pavoneaban por los jardines del Palacio de Versalles durante el reinado del rey Sol, Luis XIV, lo lograron adoptando modas absurdamente complicadas y caras que los pobres no podían ni pensar en copiar. Otras, como las romanas, lo hicieron promulgando leyes que imponían restricciones a la clase de ropa que podía llevar la gente de las diferentes clases. Este también fue el enfoque adoptado en buena parte de la Europa medieval que fue acogido con particular entusiasmo en una Inglaterra obsesionada con el estatus, donde a partir del reinado de Eduardo III y hasta la Revolución Industrial se promulgaron una serie de leyes concebidas para impedir que los campesinos y los mercaderes actuaran como si fueran de la nobleza. Con frecuencia, estas leyes suntuarias se envolvían en el lenguaje populista del nacionalismo económico. Así, una ley del Parlamento de 1571, promulgada aparentemente para apoyar a los productores, tejedores y tintoreros de lana de Inglaterra, exigía que, con la excepción de los nobles hereditarios, todos los hombres y niños mayores de seis años tenían que llevar una determinada gorra de lana los domingos y las demás fiestas religiosas, introduciendo así en Gran Bretaña la característica gorra plana como indicador esencial de la identidad de clase, lo cual perduró hasta que en el siglo XXI los hipsters se apropiaron tranquilamente de ella como símbolo de prosperidad. El problema de las leyes suntuarias era que resultaban casi imposibles de controlar y muchas veces hacían que la gente con aspiraciones estuviera aún más decidida a vestirse como sus superiores. En la Gran Bretaña de finales del siglo XVII, esto incentivó la existencia de un próspero mercado de ropa de segunda mano que tiraban las clases altas. También indujo a algunos aristócratas angustiados a vestirse de forma más discreta para distinguirse de la chusma que se emperifollaba. Para horror de algunos visitantes del continente, como el abate Jean LeBlanc, quien observó sarcásticamente que en Inglaterra los amos visten como sus sirvientes y las duquesas copian a sus camareras. Tal vez fuera de la casa la ropa haya sido el símbolo de estatus más obvio e inmediato. Pero cuando en los siglos XVII y XVIII las ciudades británicas empezaron a crecer, las familias con aspiraciones también quisieron emular a las clases ricas en el hogar. En particular, el menaje se convirtió en un importante indicador de estatus, sobre todo, entre la gente que vivía en las hileras de casas indistinguibles que se construyeron para albergar a los migrantes urbanos. No es sorprendente que los empresarios ambiciosos no tardaran en explorar la posibilidad de producir en masa objetos como menaje de porcelana y cerámica, espejos, peines, libros, relojes, alfombras y todo tipo de muebles que resultaran asequibles. A lo largo de los siglos XVII y XVIII el deseo de la gente pobre que vivía en las ciudades europeas de consumir lo que antaño eran lujos que sólo disfrutaban los muy ricos fue tan influyente en la conformación de la historia del trabajo como la invención de tecnologías que explotaban la energía de los combustibles fósiles. Sin este deseo, no habrían existido mercados para los productos fabricados en masa y sin tales mercados, las fábricas nunca se habrían construido. También reescribió las reglas del funcionamiento de buena parte de la economía. El crecimiento de la economía británica pasó a depender cada vez más de que personas empleadas en la manufactura y otras industrias reinvirtieran su salario en los mismos productos que manufacturaban ellas y los demás trabajadores de sus fábricas. Cuando en 1887 Emil Durkheim fue nombrado primer profesor de sociología de la historia en la Universidad de Burdeos estaba seguro de que muchas veces los más pobres y marginados adoptaban las nuevas modas rápidamente con la esperanza de imitar a los ricos y poderosos. Tampoco dudaba de que las modas eran, por su naturaleza, efímeras. Una vez que todo el mundo ha adoptado una moda señaló, pierde todo su valor. Durkheim tenía motivos para estar preocupado por la brevedad de las modas sobre todo en el voluble mundo de la academia en el que las teorías novedosas iban y venían con las estaciones. Al fin y al cabo, apenas hacía cinco años que siendo un estudiante recién graduado de veintitantos años, se había propuesto convencer a los grandes de la intelectualidad francesa y alemana de que el estudio de la sociedad era algo más que una novedad intelectual y merecía ser reconocido como una ciencia por derecho propio. Como arquitecto autoproclamado de la sociología, vio en sus ambiciones un eco de cuando, un siglo antes, Adam Smith había constituido la economía. Casualmente, al igual que en el caso de Smith, muchas ambiciones de Durkheim también estuvieron determinadas por un interés perdurable en la división del trabajo. Pero a diferencia de Smith, a Durkheim no le interesaba en especial el intercambio, el comercio y el trueque. Tampoco le preocupaba particularmente la eficiencia económica que podía lograrse con la reorganización de los procesos de producción en las fábricas. Cuando observaba la división del trabajo, tenía una visión mucho más amplia del papel que el trabajo desempeñaba tanto en el desarrollo de la vida de los individuos como en el conjunto de la sociedad. Y por lo que a él respectaba, muchos de los problemas a los que se enfrentaba la gente que vivía en las sociedades urbanas complejas tenían que ver con el hecho de que en las ciudades modernas la gente hacía todo tipo de trabajos diferentes. Durkheim creía que una diferencia crucial entre las sociedades primitivas y las sociedades modernas complejas era que las sociedades simples funcionaban como máquinas rudimentarias con muchas partes fácilmente intercambiables, mientras que las sociedades complejas lo hacían más bien como cuerpos vivos y estaban compuestas de muchos órganos muy diferentes y especializados que, como el hígado, el riñón y el cerebro, no pueden sustituirse unos por otros. Así, en las sociedades simples, los jefes y los chamanes podían ser al mismo tiempo recolectores, cazadores, agricultores y constructores. Pero en las sociedades complejas los abogados no podían trabajar además como cirujanos, ni los almirantes a ser de arquitectos. Durkheim también creía que en las sociedades primitivas normalmente las personas tenían un sentido de comunidad y pertenencia mucho más fuerte que en las urbanas, que eran más complejas. Y que en este sentido, en las primeras eran más felices y estaban más seguras de sí mismas. Si en una sociedad primitiva todo el mundo desempeñaba un papel intercambiable, razonaba Durkheim, entonces se verían sujetos a una especie de solidaridad mecánica que se podía reforzar fácilmente mediante costumbres, normas y creencias religiosas compartidas. Comparó esto con la vida en las sociedades urbanas modernas en las que la gente desempeñaba muchos papeles, a menudo muy diferentes, y desarrollaba perspectivas del mundo muy distintas. E insistió en que esto no sólo dificultaba que las personas estuvieran unidas, sino que además provocaba una enfermedad social potencialmente fatal y siempre debilitadora que llamó anomia. Durkheim introdujo la idea de la anomia en su primer libro La División del Trabajo Social, pero la desarrolló mucho más en el segundo, El Suicidio, en el que pretendía demostrar que el suicidio, que en aquel momento se consideraba un reflejo de profundos fracasos individuales, tenía a menudo causas sociales y por lo tanto era presumible que tuviera soluciones sociales. Utilizó el término para describir sentimientos intensos de dislocación, ansiedad e incluso ira que llevaban a las personas a comportarse de manera antisocial y cuando estaban desesperadas tal vez a quitarse la vida. Cuando Durkheim describía la anomia de esta forma, intentaba comprender la manera en que los rápidos cambios provocados por la industrialización afectaban al bienestar individual. Le intrigaba particularmente el hecho de que en Francia, de manera casi paradójica, el aumento de la prosperidad que acompañó a la industrialización había dado lugar a más suicidios y a un estrés social mayor, lo cual le llevó a concluir que los cambios asociados a la urbanización y el desarrollo industrial eran una causa importante de anomia. Puso el ejemplo de los artesanos tradicionales cuyas habilidades de pronto resultaban inútiles debido a las mejoras tecnológicas y que en consecuencia perdían su estatus como miembros valiosos y contribuyentes de la sociedad y se veían obligados a soportar vidas carentes del sentido que antes les aportaba, su trabajo. Durkheim no sólo atribuyó el suicidio a la anomia, también a una serie de problemas sociales que hasta entonces se solían asociar a malas conductas como la delincuencia, el absentismo escolar y el comportamiento antisocial. Durkheim creía que la anomia era algo más que una sensación individual de dislocación profunda que surgía de cambios asociados a la revolución industrial. Insistió en que se caracterizaba por lo que llamó la enfermedad de la aspiración infinita, una condición que aparecía cuando no hay límites para las aspiraciones del hombre porque ha dejado de saber qué es posible y qué no lo es, qué es justo y qué es injusto, qué reivindicaciones y expectativas son legítimas y cuáles son excesivas. No era su intención explícita, pero al apelar a la enfermedad de la aspiración infinita, propuso un punto de vista asombrosamente original sobre el problema de la escasez, diferente al de los economistas. Mientras que Adam Smith y las generaciones posteriores de economistas estaban convencidos de que siempre albergaríamos deseos infinitos, Durkheim consideraba que sentirse abrumado por expectativas inalcanzables no era algo normal, sino más bien una aberración social que sólo se presentaba en tiempos de crisis y cambio cuando la sociedad se desorientaba debido a factores externos como la industrialización, tiempos como los que él estaba viviendo. Por muy deprimente que fuera el tema, una beta de optimismo puro recorre gran parte de la obra de Durkheim. Creyó que al haber diagnosticado las causas de la anomia era sólo una cuestión de tiempo que se desarrollara lo suficiente una medicina social que tratase la enfermedad de las aspiraciones infinitas. También creía que estaba viviendo un periodo singular de transición y que con el tiempo la gente se adaptaría a la vida en la era industrial. En el periodo intermedio pensaba que la adopción de una forma de nacionalismo benigna como la lealtad caballerosa que él sentía hacia Francia y posiblemente también el establecimiento de gremios comerciales como los colegia de la Roma Antigua que proporcionarían a los agobiados urbanitas un sentido de pertenencia y comunidad podían aliviar la enfermedad de la aspiración infinita. En retrospectiva es evidente que Durkheim estaba equivocado al pensar que la enfermedad se curaría con tanta facilidad. Se sigue recurriendo constantemente a la anomia en los análisis de la alienación social que resulta del cambio. Pero pocos comparten el optimismo de Durkheim sobre una cura. Hay razones para pensar que en el momento de su muerte en 1917 Durkheim tampoco estaba ya tan convencido. En 1914 el nacionalismo que pensaba que podía curar a la gente de anomia se había transformado en algo horrible que combinado con las ambiciones ilimitadas de los líderes europeos y la capacidad recién descubierta de producir en masa armas aún más destructivas había precipitado al continente a la primera guerra de la era industrial. La guerra se cobró pronto la vida de muchos de los estudiantes favoritos de Durkheim y en 1915 la de su único hijo André. Durkheim quedó destrozado por la pérdida y murió poco después de sufrir un derrame cerebral en 1917. Desde entonces la clase de estabilidad que Durkheim imaginó que seguiría la industrialización ha terminado pareciendo otra aspiración infinita que desalentadoramente se aleja aún más cuando parece estar al alcance. En cambio a medida que han aumentado las tasas de captación de energía las nuevas tecnologías se han puesto en marcha y nuestras ciudades han seguido creciendo. El cambio constante e impredecible se ha convertido en la nueva normalidad en todas partes y cada vez más la anomia parece la condición permanente de la era moderna. Capítulo 13 El mejor talento Apenas puede encontrarse un trabajador competente que no dedica una cantidad considerable de tiempo a estudiar hasta qué punto puede trabajar lentamente y aún así convencer a su empleador de que va a buen ritmo. Explicó Frederick Winslow Taylor en una reunión de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos en junio de 1903. Estaba dando una charla sobre los peligros de la tendencia natural de los hombres a tomársela con calma o vaguear en lugar de trabajar. Un fenómeno al que llamaba soldadear porque aquello le recordaba a los esfuerzos poco entusiastas de los reclutas militares que sólo demostraban ambición a la hora de eludir las tareas desagradables. También explicó cómo mediante la aplicación rigurosa de su método científico de gestión los propietarios de fábricas podían no sólo eliminar el soldadeo sino recortar considerablemente el tiempo y los costes de los procesos de fabricación costes que podían transformarse en beneficios. Taylor que era tan nervioso que tenía que ponerse una camisa de fuerza para poder dormir por la noche era cualquier cosa menos vago cuando no estaba soldando chapa metálica diseñando fresadoras preparando informes recomendaciones y manuscritos o llevando a cabo cronómetro en mano meticulosos estudios de tiempo y movimiento se le podía encontrar jugando al tenis o al golf abordaba su ocio con la misma intensidad frenética que caracterizaba su trabajo ganó ganó el campeonato nacional de tenis de estados unidos en 1881 y luego 19 años después jugó con el equipo de golf de estados unidos en los juegos olímpicos de verano de 1900 Taylor hijo de cuaqueros acomodados que remontaban su origen familiar hasta los peregrinos del myflower renunció a la carrera profesional que se esperaba que siguiera al salir de la escuela tras rechazar el puesto que le ofrecieron en Harvard se presentó en la puerta de la Enterprise Hydraulic Works de Filadelfia para comenzar una formación de cuatro años como aprendiz de operario cualificado nacido en 1856 Taylor formó parte de la primera generación de estadounidenses que creció respirando los gases sulfurosos que emitían las grandes fábricas estadounidenses en el momento de su muerte en 1915 los titanes de la industria de mirada vidriosa como Henry Ford lo ensalzaban como el padre del movimiento eficiente y los consultores de gestión afirmaban que era el Newton o Arquímedes de la ciencia del trabajo los trabajadores de las fábricas juzgaron su legado con sentimientos encontrados a pesar de que presionó para que los trabajadores recibieran un sueldo adecuado trabajaran un número razonable de horas y tuvieran tiempo libre los métodos de Taylor les quitaron la poca iniciativa que podían ejercer cuando desempeñaban su trabajo también dieron mucha más licencia a los directivos para que se entrometieran en lo que hacían sus empleados una fábrica organizada de acuerdo con el método científico de Taylor era un lugar de trabajo donde la paciencia la obediencia y la capacidad para concentrarse en el golpeteo metálico de los martillos mecánicos de fundición eran cualificados mucho mejores que la imaginación la ambición y la creatividad como Benjamin Franklin antes que él Taylor apostó por el dicho el tiempo es dinero pero si Franklin creía que el tiempo dedicado a cualquier empeño honesto alimentaba el alma Taylor no le encontraba sentido a trabajar de manera ineficiente y si Franklin se contentaba con ser disciplinado con el tiempo Taylor estaba decidido a traducir cada segundo en beneficio gracias al cronómetro decimal que llevaba a todas partes en su bolsillo durante su aprendizaje en la Enterprise Hydraulic Taylor no se quedó muy impresionado por sus colegas muchos soldadeaban la mayoría no ponía interés y según Taylor incluso los más diligentes eran irritantemente ineficientes sin embargo cuando acabó su periodo de formación estaba decidido a quedarse en la planta de una fábrica y pronto aceptó un trabajo como operario en el taller mecánico de Midvale Steelworks un fabricante de piezas de aliación muy especializadas para aplicaciones militares e ingenieriles le gustaba estar allí y a la dirección le gustaba a él fue ascendido enseguida de tornero a jefe de cuadrilla y con el tiempo a ingeniero jefe fue allí donde empezó a llevar a cabo experimentos con su cronómetro observando minuciosamente y cronometrando las diferentes tareas para ver si podía ahorrar algunos segundos en varios procesos cruciales y rediseñar las funciones de los puestos de trabajo para dificultar que los trabajadores desperdiciaran esfuerzo la libertad con la que Taylor contaba para realizar sus experimentos de eficiencia en Midvale se le habría negado a un individuo igual de innovador y ambicioso en los lugares de trabajo que adoptaron su técnica de gestión científica en su lugar los trabajadores estaban constreñidos por regímenes de trabajo rígidos repetitivos y orientados objetivos en los que la innovación estaba prohibida y la función más importante de la dirección era asegurar que los trabajadores actuaban como se les había enseñado el método científico de Taylor se basaba en dividir cualquier proceso de producción en sus componentes más pequeños cronometrar cada uno de ellos evaluar su importancia y complejidad y luego recomponer el proceso de arriba abajo centrándose en maximizar la eficiencia algunas de las soluciones que propuso eran tan simples como cambiar el lugar donde se almacenaban las herramientas y el equipo en el banco de trabajo para eliminar movimientos pequeños pero innecesarios otros eran mucho más generales implicado en la completa reorganización de un proceso de producción o el rediseño de una fábrica únicamente a través de la estandarización obligatoria de los métodos la adopción obligatoria de los mejores instrumentos y condiciones de trabajo y la cooperación obligatoria puede asegurarse un trabajo más rápido explicaba en management científico el taylorismo como acabó llamándose se adoptó en muchos lugares de trabajo pero el más famoso fue la Ford Motor Company en 1903 Henry Ford contrató a Taylor para que le ayudara a desarrollar un nuevo proceso de producción para el ahora icónico modelo Ford T el resultado de la colaboración entre Ford y Taylor supuso que el vehículo de motor privado pasara de ser un lujo ostentoso a un símbolo accesible y muy práctico de éxito y de trabajo duro y bien hecho en lugar de tener equipos de mecánicos cualificados que montaban los vehículos de principio a fin el chasis del vehículo se trasladó a una línea de producción en la que había situados equipos de trabajadores que sólo realizaban una tarea relativamente sencilla eso significaba que Ford no tenía que contratar a mecánicos especializados todo lo que necesitaba era alguien capaz de aprender algunas técnicas simples y seguir diligentemente las instrucciones también significaba que podía producir más coches de forma más rápida y barata que antes acortó el tiempo de producción de un Forte de 12 horas a 93 minutos y con ello redujo su precio de 825 a 575 dólares los accionistas y los altos ejecutivos de las empresas que adoptaron el taylorismo lo consideraron un éxito enorme al fin y al cabo mejoró la productividad y generó dividendos gloriosos casi de manera instantánea sin embargo desde el punto de vista de los obreros que trabajaban en la planta de la fábrica el taylorismo tuvo ventajas e inconvenientes la parte positiva era que por mucho que a taylor los vagos le pusieran de los nervios creía que los trabajadores de primera debían ser recompensados por su productividad taylor pensaba que la razón por la que la mayoría de la gente aceptaba un empleo e iba a trabajar era fundamentalmente la recompensa financiera y los productos que podía comprar con ella por eso insistió en que se debía incentivar a los trabajadores cogiendo una parte de los beneficios que su eficiencia generaba y transformándola en mejores salarios y más tiempo libre para gastarlos taylor cuyo modelo de gestión científico también ayudó a poner las bases de la gestión de recursos humanos como función corporativa creía de verdad que había que encontrar a la persona adecuada para el trabajo adecuado el problema era que la persona adecuada para la mayoría de los trabajos no directivos que taylor concibió era alguien con una imaginación limitada una paciencia infinita y disposición para hacer obedientemente la misma tarea repetitiva un día tras otro taylor tuvo muchos críticos entre los más francos estuvo samuel gompers el carismático presidente y fundador de la federación americana del trabajo una organización que presionaba en nombre de los muchos sindicatos de oficios existentes en eeuu entre ellos los zapateros sombrereros barberos sopladores de vidrio y fabricantes de cigarros cuando era un joven inmigrante en las duras calles de nueva york gompers había aprendido a enrollar puros y había encontrado una gran satisfacción en el desempeño de lo que consideraba un oficio muy cualificado y satisfactorio en su opinión el problema del taylorismo no eran los beneficios que generaba para los propietarios de las fábricas sino que le quitaba a los trabajadores el derecho a encontrar significado y satisfacción en el trabajo que hacían transformándolos en simples máquinas automáticas muy rápidas que se instalaban en las fábricas como si fueran un engranaje una tuerca o un perno de una gran máquina aunque el taylorismo inspiró muchas críticas como la de gompers al igual que en el caso de los luditas los críticos de taylor rimaban contra las rentables mareas de la historia en 2001 90 años después de que se publicara por primera vez los miembros del instituto de gestión votaron management científico de taylor como el libro de gestión más influyente del siglo 20 pero si como era previsible taylor hubiese aceptado el puesto que le ofrecieron en harvard y se hubiera dedicado a la abogacía en lugar de comenzar su formación en la enterprise hidráulic otra persona habría asumido el cargo de sumo sacerdote del movimiento por la eficiencia la eficiencia siempre había estado presente desde muy al principio de la revolución industrial adam smith ya había esbozado los principios básicos del movimiento por la eficiencia en la riqueza de las naciones y en el siglo 19 cualquier propietario de fábrica entendía la correspondencia entre productividad eficiencia y rentabilidad aunque todavía no se hubiera encontrado el mejor medio de lograrla en particular las horas de trabajo de los trabajadores manuales disminuyeron rápidamente a medida que aumentaba la productividad el talento de taylor consistió en ser el primero en abordar el problema tan metódicamente como un científico abordaría un experimento en un laboratorio también fue el primero en darse cuenta de que en la era moderna la mayoría de la gente iba a trabajar para hacer dinero en lugar de productos y que eran en realidad las propias fábricas las que hacían cosas de verdad sir john lubock primer varón de abury amigo y vecino de charles darwin fue el modelo de caballero moderno victoriano el igual que su casi contemporáneo frederick winslow taylor también fue un hombre muy ocupado lubock que murió en 1913 con 79 años es recordado ahora por antropólogos y arqueólogos como el hombre que acuñó los términos paleolítico para describir a los cazadores recolectores de la edad de piedra y neolítico para describir las culturas agrícolas más antiguas pero también debería ser recordado por muchas más personas al menos en reino unido y sus antiguas colonias donde cada año uno de sus logros se sigue celebrando en ocho o más ocasiones como miembro del parlamento por mainstone kent 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 john lubock fue el impulsor de que el parlamento adoptara la ley de vacaciones de la banca en 1871 gracias a la cual la mayoría de los británicos y los ciudadanos de los países de la commonwealth siguen disfrutando de vacaciones de la banca las festividades nacionales todos los años san lubock como se le conocía afectuosamente en la década de 1870 fue un defensor temprano y entusiasta de mantener un equilibrio entre la vida y el trabajo el trabajo es una necesidad de la existencia explicó pero descansar no es holgazanear porque a veces tumbarse en la hierba bajo los árboles en un día de verano escuchar el murmullo del agua o ver como las nubes flotan en el cielo no es en absoluto una pérdida de tiempo es difícil imaginar que alguien tan ocupado como lubock encontrara alguna vez tiempo para dejarse llevar por las nubes además de ser miembro del parlamento ganó los colores del condado para kent jugando al críquet jugó en el equipo perdedor de la final de la copa de inglaterra de fútbol en 1875 dirigió el banco familiar fue el primer presidente del instituto de banqueros de reino unido presidente del consejo del condado de londres consejero privado de la reina presidente de la real sociedad de estadística vicepresidente de la real sociedad y presidente del instituto antropológico antropológico además de sus cargos se las arregló para encontrar tiempo para investigar y escribir varios libros que fueron bien recibidos algunos eran caprichosos como los dos volúmenes de la dicha de la vida en los que hablaba largo y tendido de la importancia del descanso el trabajo el deporte y la naturaleza algunos como sus tratados sobre la flora y los insectos británicos suponían una investigación minuciosa eran científicamente rigurosos y estaban argumentados con buen juicio otros eran aún más ambiciosos sobre todo su trabajo más conocido tiempos prehistóricos ilustrados por los restos antiguos y los modales y costumbres de los salvajes modernos que se publicó en 1865 y le valió una serie de títulos honorarios y galardones al leer sus obras completas es difícil no llegar a la conclusión de que Lubock veía la banca y la política como deberes odiosos pero consideraba su trabajo científico como un capricho noble también es difícil evitar la sensación de que sus opiniones sobre la relación entre el trabajo y el ocio estaban determinadas por el hecho de que si hubiera podido elegir habría vivido cómoda y ociosamente siendo atendido por las brigadas de criados vestidos con librea sirvientas cocineros jardineros y mayordomos que mantenían en orden la gran mansión de estilo italiano y los amplios jardines ornamentales de High Helms la finca familiar de más de 100 hectáreas situada en las afueras de Londres de hecho es necesario contar con privilegios especiales para como Lubock hizo en una ocasión dedicar varios meses con ahínco a intentar enseñar a leer a Van su querido caniche en este sentido Lubock no era una excepción al igual que Darwin Voucher de Pertes Benjamin Franklin Adam Smith Aristóteles e incluso el frenético Frederick Winslow Taylor sus logros más importantes fueron posibles porque era lo bastante rico para permitirse hacer exactamente lo que quería si hubiera tenido que trabajar las mismas horas que la plantilla que mantenía High Helms o los miles de hombres mujeres y niños que trabajaban en las granjas y las fábricas no habría tenido la influencia necesaria para hacer que el parlamento aprobara la ley de vacaciones de la banca ni el tiempo o la energía para estudiar arqueología practicar deportes o documentar minuciosamente las costumbres de los insectos de jardín cuando en 1871 John Lubock llevó su ley de vacaciones de la banca a las salas del comité las condiciones laborales en las manufacturas textiles y las fábricas británicas no estaban reguladas los sindicatos estaban prohibidos y según la ley de amos y sirvientes los trabajadores que eran irrespetuosos con sus jefes o que fomentaban la agitación industrial podían ser objeto de un proceso penal y pasar potencialmente un largo periodo en una de las prisiones de su majestad del país las únicas normas reales que estaban relacionadas con los derechos de los trabajadores eran las de la ley fabril de 1833 que limitaba la semana laboral de las mujeres y los niños menores de 18 años a 60 horas semanales pero no imponía ninguna restricción al número de horas laborales que se podían exigir a los hombres después de que la ley de vacaciones de la banca se aprobara en 1871 tendrían que pasar 128 años y que se aplicara la directiva del tiempo del trabajo de la unión europea a finales de la década de 1990 para que en la legislación británica hubiera una restricción a las horas de trabajo de los hombres aún así en 1870 la semana laboral de la mayoría de los hombres y las mujeres empleados en muchas fábricas ya había pasado de unas 78 horas a unas 60 horas semanales divididas en 6 turnos de 10 horas en un momento raro de autocompasión Lovock escribió que una gran riqueza conlleva casi más trabajo que la pobreza y ciertamente más preocupación fue en una de las varias afirmaciones que hizo en sus obras completas que sugerían que como muchas otras personas de su condición en realidad no entendía lo que implicaba la cantidad de horas laborales de la clase trabajadora o lo desagradable que era buena parte de su trabajo después de todo hay una diferencia considerable entre pasar el día cabeceando en una de las salas de los comités de la cámara de los comunes con la interrupción de una comida de cuatro platos con el instituto de banqueros y pasar un turno de 14 horas ahogándose con gases sulfurosos y fosforosos mientras se pegan cajas en una fábrica de cerillas helada en otras palabras la mayoría de la gente estaba agradecida con San Lubock no porque les hubiera conseguido algo de tiempo adicional para dedicar a sus intereses o aficiones sino porque varias veces al año les garantizaba un día extra en el que podían descansar su cuerpo agotado por el trabajo y hacer lo menos posible la aprobación de la ley de vacaciones de la banca de 1871 significó un cambio radical en la actitud respecto al tiempo libre de los trabajadores este proceso se aceleró con la legalización posterior de los sindicatos ese mismo año y en 1888 la primera huelga legal llevada a cabo con éxito en la historia británica cuando las chicas de las cerillas que trabajaban para uno de los mayores productores de fósforos de Gran Bretaña Brian and May tomaron las calles para protestar por sus condiciones de trabajo tóxicas y exigir el fin de los turnos de 14 horas a pesar de que el poder y la influencia de los sindicatos fueron creciendo progresivamente hasta 1918 cuando acabó la primera guerra mundial las horas laborables siguieron siendo muchas y la mayoría de las personas trabajaban 56 horas en 6 días a la semana luego gracias a un cambio en las actitudes sociales determinado por las matanzas que los hombres presenciaron en los campos de batalla de Somme Ipres y Passchendaele así como por los avances tecnológicos y el aumento de la productividad debido a la adopción generalizada de las técnicas de gestión científica de Winslow Taylor las horas de trabajo se redujeron rápidamente a unas 48 semanales antes de que pasara otra década con Henry Ford como pionero que entonces empleaba casi 200 mil personas en sus fábricas americanas y otras tantas en las fábricas de las capitales europeas Canadá Sudáfrica Australia Asia y Latinoamérica la semana de 40 horas divididas en 5 turnos de 8 horas y los fines de semana libres se convirtió en la norma en la mayoría de las grandes industrias manufactureras la gran depresión también influyó en la disminución de las horas de trabajo al rebajar las empresas su producción este proceso inició un embrionario movimiento por la reducción de la jornada y estuvo a punto de convencer a la administración Roosevelt de que implantara la semana laboral de 30 horas mediante el proyecto de la ley Black Connery de las 30 horas que en 1932 pasó por el Senado con una mayoría de 53 a 30 retirado en el último minuto cuando el presidente Roosevelt se arrepintió el proyecto de ley fue abandonado y cuando pasó lo peor de la depresión las horas volvieron aumentar de manera constante en el otoño de 1939 cuando los panzers de Hitler entraron en Polonia la mayor parte de los empleados estadounidenses trabajaban de nuevo 38 horas semanales excepto el aumento de las horas de trabajo durante la segunda guerra mundial entre 1930 y 1980 en Estados Unidos la semana laboral media se mantuvo en general entre las 37 y las 39 horas semanales eso suponía dos o tres horas menos que en la mayoría de los demás países industrializados pero en las últimas décadas del siglo XX éstas empezaron a crecer de nuevo lentamente mientras en la mayoría de los demás países industrializados las horas de trabajo totales disminuían lentamente a partir de 1980 en Estados Unidos la media de horas de trabajo semanales ha tendido a igualarse con la de las economías de Europa occidental pero como la estipulación de las vacaciones anuales es menos generosa durante el transcurso de un año la mayoría de los estadounidenses trabajan varios cientos de horas más que la gente con empleos equivalentes en países como Dinamarca Francia y Alemania la creencia de John Maynard Keynes de que en los países progresistas el nivel de vida en 2030 sería entre 4 y 8 veces más alto que en 1930 se basaba en la suposición de que el crecimiento económico aumentaría a un ritmo constante del 2% anual en 2007 Fabrizio Silibotti un economista de Yale revisó las predicciones de Keynes calculó que según las tasas de crecimiento la cuadruplicación del nivel de vida debería haber tenido lugar en 1980 y que si se asumía la continuación de la tendencia del crecimiento en 2030 seríamos testigos de una multiplicación por 17 del nivel de vida más del doble del límite superior de Keynes a pesar de la distribución desigual de la riqueza y los ingresos ahora en las economías industrializadas la mayoría de las personas probablemente alcanza algo parecido a las condiciones de vida básicas que Keynes tenía en mente cuando pensó que las necesidades absolutas se satisfarían de manera adecuada por ejemplo en Estados Unidos la riqueza neta media de los hogares en 2017 fue de 97 mil dólares una cifra que triplica la de 1946 pero es bastante menor que la de 2006 justo antes de que la crisis de las subprime provocara el desplome de la economía global en aquel momento la riqueza media de los hogares era unas seis veces más alta que en 1946 es revelador que también suponga solo alrededor de una séptima parte del patrimonio neto medio de los hogares estadounidenses cifra que se ve aumentada por los altos niveles de desigualdad pero las horas de trabajo no disminuyeron como Keynes había predicho de hecho a pesar de que en las naciones industrializadas la productividad laboral se había cuadruplicado o quintuplicado desde el final de la segunda guerra mundial en todo el mundo la media de horas de trabajo semanales continuó estando algo por debajo de las 40 y luego se quedó atascada ahí durante mucho tiempo los economistas han debatido por qué la semana laboral ha seguido teniendo tantas horas pero la mayoría están de acuerdo en que una parte de la respuesta se refleja en la historia de la que aún es la marca de cereales más vendida del mundo se calcula que cada año cientos de millones de bocas hambrientas consumen 128 mil millones de boles de cereales Kellogg's para el desayuno la marca Kellogg's se identifica con una serie de alegres personajes dibujados que llevan una cuchara y sonríen desde los envases y anuncios ninguno de estos personajes se parece demasiado a su antepasado fundador John Harvey Kellogg un adventista del séptimo día con una vena rebelde pasión por la vida sana y un odio patológico a todo lo que tuviera que ver con el sexo Kellogg que defendía la circuncisión universal porque creía que disuadiría a los chicos de masturbarse creó una pequeña gama de cereales para el desayuno pensados específicamente para contener las pasiones de los pacientes que acudían al sanatorio Battle Creek el retiro de bienestar vegetariano que fundó en 1886 sus cereales no pretendían ser particularmente sabrosos John Harvey Kellogg creía que la comida picante sabrosa y dulce provocaba urgencias sexuales indeseadas y que la comida sencilla las calmaba los Corn Flakes que patentó en 1895 se formularon como un disuasor sexual resultó que de todas formas a los pacientes del sanatorio de Kellogg les gustaron los cereales crujientes suponía un bienvenido descanso de los austeros platos de vegetales sin sal que se servían en las demás comidas pero John Harvey Kellogg no estaba interesado en comercializar sus cereales fue uno de sus hijos adoptivos Will Kellogg que no compartía las opiniones puritanas de su padre quien transformó los cereales Kellogg's en una marca reconocida en todo el mundo añadió azúcar a las recetas de su padre y entonces en 1906 empezó a producir los cereales en masa también endulzó la campaña publicitaria para disipar cualquier idea persistente acerca de que su producto frenaba el apetito sexual de sus clientes la primera gran campaña de los copos de maíz animaba a los hombres jóvenes a guiñar sugerentemente el ojo a las dependientas guapas durante los siguientes 40 años Will Kellogg revolucionó la producción de alimentos en Estados Unidos fue un innovador constante experimentó y aplicó las últimas tendencias de gestión producción y marketing entre ellas el taylorismo en la década de 1920 su empresa y su principal producto eran un hombre familiar en Estados Unidos y no tardaría en expandirse internacionalmente cuando en 1929 sobrevino la gran depresión Kellogg's ya era un gran empleador en aquel momento su único rival real en el creciente mercado de los cereales para desayuno era Post que hizo lo que aún hoy hacen muchas empresas en momentos de incertidumbre económica recortó todos los gastos no esenciales e hizo inventario de clips grapas tinta como parte del esfuerzo para maximizar el dinero Kellogg adoptó un planteamiento muy diferente duplicó la publicidad y aumentó la producción la estrategia fue un éxito resultó que a la gente le gustaba comer cereales crujientes azucarados y baratos mojados en leche cuando los tiempos eran difíciles y sus beneficios se dispararon mientras los accionistas de Post aprendieron a armarse de paciencia mientras esperaban dividendos Kellogg hizo algo más que no era habitual redujo las horas de trabajo de la jornada completa en sus fábricas de unas razonables cuarenta horas a unas cómodas treinta horas semanales divididas en cinco turnos de seis horas al hacer esto pudo crear otro turno de nuevos trabajadores a jornada completa en un periodo en el que hasta una cuarta parte de los estadounidenses estaban desempleados la medida también parecía sensata por otras razones en la década de 1930 los trabajadores estadounidenses ya demandaban la reducción de las horas de trabajo después de que empresas como la de Henry Ford hubieran introducido con éxito los fines de semana y la semana de cinco días sin que la productividad hubiera descendido de manera notable si acaso se produjo un aumento de la rentabilidad por lo que Kellogg creía que la semana de 30 horas le situaba en el lado correcto de la tendencia histórica además resultó lo correcto para los resultados económicos de Kellogg los accidentes de trabajo que detenían la producción se volvieron menos frecuentes y los gastos generales de funcionamiento disminuyeron tanto que en 1935 Kellogg presumió en un artículo en la prensa de que ahora podemos permitirnos pagar tanto por seis horas como antes pagábamos por ocho hasta la década de 1950 la semana de 30 horas continuó siendo la norma en las fábricas de Kellogg después para sorpresa de la dirección tres cuartas partes de su plantilla de trabajadores votaron a favor de regresar a los turnos de ocho horas y a la semana de 40 horas algunos de los trabajadores explicaron que deseaban volver al turno de ocho horas porque el de seis implicaba demasiado tiempo en casa con sus irritables esposas molestándoles después de todo la mayoría fueron claros querían trabajar más horas para llevar más dinero a casa para comprar más y mejores versiones de la infinita procesión de productos de consumo mejorados constantemente que llegaban al mercado estadounidense en la próspera época de la posguerra al final de la década de 1940 y principios de la de 1950 los estadounidenses cansados de la guerra se pusieron a fabricar Chevrolet's Bel Air en lugar de tanques a convertir las municiones acumuladas en fertilizantes nitrogenados y a readaptar la tecnología de los radares en hornos microondas esto alentó una nueva configuración del sueño americano en la que había helado en el frigorífico de casa comida patrocinada y vacaciones anuales acompañadas de comida rápida en los sindicatos el número de miembros había alcanzado un máximo histórico y los dividendos de la paz de la guerra para acabar con todas las guerras alimentaban a una clase media cada vez más amplia y próspera esta prosperidad convenció a John Kenneth Galbraith profesor de economía en Harvard de origen canadiense de que las economías avanzadas como la de Estados Unidos ya eran lo bastante productivas para satisfacer las necesidades materiales básicas de todos sus ciudadanos y que por lo tanto el problema económico tal como lo definió Keynes más o menos se había resuelto expuso esta opinión en su libro más famoso La sociedad opulenta que se publicó en 1958 y fue muy aplaudido Galbraith fue una figura imponente de la historia económica de Estados Unidos y no sólo porque con sus dos metros de altura rara vez encontraba a alguien que pudiera mirarla a los ojos cuando murió en 2007 además de haber dado clases en Harvard durante décadas era el economista más leído del siglo XX tras haber vendido más de 7 millones de libros también fue director de la revista Fortune durante algunos años y desempeñó varios cargos de perfil alto en las administraciones de Roosevelt Kennedy y Clinton pero Galbraith no se consideraba a sí mismo un economista tradicional ni tenía un aprecio particular por los campos de estudio que había elegido Galbraith que en una ocasión describió la economía como algo extremadamente útil como forma de empleo para economistas acusaba a sus colegas de utilizar una complejidad innecesaria para ocultar la banalidad de su oficio sobre todo cuando se trataba de asuntos como la política monetaria hijo de granjero empezó en la economía debido a su temprana ambición de dirigir el mayor y mejor rancho de ganado de raza shorton en su provincia natal de ontario con ese fin se sacó dos títulos de economía agrícola y en ese proceso también desarrolló opiniones claras sobre la relación fundamental entre la producción primaria como la agricultura y el resto de la economía en la sociedad opulenta Galbraith Galbraith esbozó un retrato de los Estados Unidos de posguerra en el que la escasez material ya había dejado de ser el principal impulsor de la actividad económica Estados Unidos observó se ha vuelto tan productivo desde la guerra que muere más gente por exceso de comida que por falta de ella sin embargo creía que Estados Unidos no estaba empleando particularmente bien su riqueza para la gente reflexiva ningún problema ha sido más desconcertante que por qué en un mundo lleno de problemas usamos tan mal nuestra riqueza escribió una de las razones principales por las que Galbraith adoptó esta opinión fue el apetito aparentemente infinito del estadounidense de posguerra por comprar cosas que no necesitaba creía que en la década de 1950 los deseos materiales de la mayoría de los estadounidenses estaban tan fabricados como los productos que compraban para satisfacerlos como entonces las necesidades económicas básicas de gran parte de la población se satisfacían con facilidad sostuvo los productores y los publicistas conspiraban para inventar necesidades nuevas y artificiales y así mantener en movimiento la rueda de hámster de la producción y el consumo en lugar de invertir en servicios públicos la escasez real en otras palabras era cosa del pasado tal vez Galbraith consideraba que la publicidad era un fenómeno moderno pero la fabricación del deseo es al menos tan antigua como las primeras ciudades en las antiguas metrópolis la publicidad adoptaba muchas formas que ahora nos resultan familiares de las seductoras pinturas pornográficas que decoraban los muros de los burdeles en Pompeya a las octavillas y los folletos elegantemente impresos con bonitos logos y eslóganes concisos que distribuían los artesanos de la china de la dinastía Song pero hasta hace poco la publicidad era algo que la mayoría de la gente hacía para sí misma todo esto cambió con los periódicos de gran difusión en Estados Unidos a menudo se atribuye el nacimiento de la publicidad como industria que genere ingresos por sí misma nada menos que a Benjamín Franklin en 1729 después de adquirir la Pennsylvania Gazette Franklin tuvo dificultades para obtener beneficios sólo con las ventas y se preguntó si podría cubrir los costes vendiendo espacio en el papel a los comerciantes y fabricantes locales que quisieran promover nuevos negocios al principio su plan no funcionó porque nadie estaba convencido de que soltar dinero en un periódico local sirviera de algo sin apenas dinero Franklin probó un planteamiento diferente y anunció sobre todo uno de sus inventos la estufa salamandra para ver si eso ayudaba hacerlo le supuso una doble victoria las ventas de la estufa salamandra aumentaron y otros comerciantes se dieron cuenta enseguida y compraron un espacio publicitario en la Pennsylvania Gazette proporcionando así a Franklin una nueva fuente de ingresos y un lugar de honor en el salón de la fama de la publicidad de Estados Unidos otros periódicos y revistas siguieron rápidamente el ejemplo de Franklin pero tendría que pasar otro siglo para que se formaran las primeras agencias de publicidad propiamente dichas empresas centradas únicamente en el diseño y luego la colocación de anuncios en los periódicos en nombre de los clientes lo que en última instancia permitió la posición privilegiada de la publicidad en el comercio mundial fue la industrialización durante gran parte de los 100 años posteriores a los experimentos de marketing de Franklin la mayoría de los anuncios fueron aburridos informativos y se dirigían exclusivamente a la población local pero esto cambió con la adopción de la producción en masa cuando los empresarios con grandes ambiciones se dieron cuenta de que si querían entrar en mercados que no fueran sociedades de origen tenían que anunciarse también se percataron de que necesitaban diferenciarse de los proveedores locales de productos similares así que los publicistas empezaron a centrarse cada vez más en captar la atención de los lectores con eslóganes concisos en diferentes tipos de letra y la edición de imágenes en la década de 1930 para marcas como Kellogg's y Ford la publicidad era tan importante como cualquier otra de sus operaciones como es bien sabido en una ocasión Ford dijo dejar de publicitarse para ahorrar dinero es como parar tu reloj para ahorrar tiempo al argumentar que la alianza entre fabricantes y publicistas estaba despilfarrando la riqueza de Estados Unidos Gaybreak no pensaba en empresas como Kellogg's o incluso la Ford Motor Company en su opinión estas al menos hacían productos útiles su hostilidad se dirigía a aquellos que Gaybreak creía que manipulaban las aspiraciones de la gente explotando su preocupación por el estatus y exaltando sus necesidades relativas cuando Gaybreak publicó la sociedad opulenta la era en la que la publicidad se asociaba a vestir de traje y largas comidas estaba cambiando porque los publicistas se dieron cuenta del poder sin precedentes de la televisión para llevar directamente los mensajes a los hogares y lugares de trabajo de la gente hacía poco más de una década que la agencia NW ayer había concebido lo que ahora se suele considerar el eslogan publicitario más influyente de la historia de Estados Unidos un diamante es para siempre este creó casi por sí solo la asociación entre el amor eterno y los diamantes en el mercado de lujo más rico del mundo estableció la convención de que los hombres simbolizaran su compromiso con el regalo de un solitario de diamantes a su novia y al hacerlo creó la demanda constante de un producto que antes de 1940 no le importaba a casi nadie a finales de la década de 1950 los anillos de diamantes se habían vuelto tan omnipresentes que Gay Braid observó antes una exhibición de diamantes lo bastante impresionante podía hacer que hasta el cuerpo más obeso y repelente llamara la atención porque implicaban la pertenencia a una casta muy privilegiada ahora los mismos diamantes se los puede permitir una estrella de televisión o una prostituta dotada Gay Braid creía que la publicidad tenía otro propósito contraintuitivo más allá de mantener en movimiento el ciclo de producción y consumo pensaba que hacía que las personas se preocuparan menos de la desigualdad porque siempre que pudieran adquirir nuevos productos de consumo de vez en cuando tendrían la sensación de que ascendían socialmente y de que cerraban la brecha entre ellos y los demás se ha vuelto evidente tanto para conservadores como para progresistas señaló con ironía que el aumento de la producción agregada es una alternativa a la redistribución o incluso a la reducción de la desigualdad lo anterior debería haber cambiado por completo en la década de 1980 después de que se hiciera efectivo lo que ahora algunos analistas llaman el gran desacoplamiento no fue así durante gran parte del siglo XX en Estados Unidos y otros países industrializados existió una correspondencia relativamente estable entre la productividad laboral y los salarios esto significaba que a medida que la economía crecía y aumentaba la producción laboral la cantidad de dinero que la gente se llevaba a casa en forma de salario crecía a un ritmo similar si bien eso significaba que las personas más ricas se llevaban a casa una mayor porción neta de los beneficios al menos todo el mundo pensaba que cuando las compañías que los empleaban se enriquecían ellos también lo hacían en 1980 sin embargo esa relación se rompió durante el gran desacoplamiento la productividad la producción y el producto interior bruto siguieron aumentando pero el crecimiento de los salarios se estancó excepto para quienes tenían los sueldos más altos con el tiempo mucha gente empezó a darse cuenta de que su salario mensual ya no le llegaba como antes a pesar de que seguían en el mismo puesto de trabajo en la misma empresa rentable el gran desacoplamiento terminó con cualquier presión que quedara para reducir la duración de la semana laboral la mayoría de la gente simplemente no se podía permitir la misma forma de vida trabajando menos horas muchas personas asumieron más deudas privadas y del hogar lo cual en aquel momento convenientemente era muy barato entre los grupos mejor pagados de la población activa se fomentó el aumento neto de las horas trabajadas al dispararse de repente las recompensas potenciales para los más exitosos no está claro qué causó el gran desacoplamiento algunos economistas discuten incluso que tuviera lugar sostienen que los gráficos escuetos que indican una clara divergencia entre la productividad y los salarios reales medios son imprecisos porque no tienen en cuenta el coste creciente de las ayudas indirectas que se pagan a los trabajadores estadounidenses sobre todo la hinchada factura del seguro médico y porque los métodos habituales para medir la inflación no captan la situación real para otros sin embargo el gran desacoplamiento fue la primera prueba clara de que la expansión tecnológica estaba canibalizando a la mano de obra y concentrando la riqueza en menos manos señalan que en 1964 el gigante de las telecomunicaciones AT&T valía 267 mil millones de dólares actuales y empleaba a 758 mil 611 personas esto equivale aproximadamente a un empleado por cada 350 mil dólares de valor en cambio el gigante de las comunicaciones actuales Google vale 370 mil millones de dólares y solo tiene unos 55 mil empleados lo que equivale a unos 6 millones de dólares de valor por cada empleado una serie de acontecimientos políticos importantes facilitó el proceso tuvieron lugar la desregulación de los mercados y la economía del efecto derrame que lideraron Thatcher y Reagan así como más tarde la caída del comunismo y la adopción del capitalismo oligárquico en las antiguas repúblicas soviéticas y el auge de los tigres asiáticos del sudeste asiático es poleado por la adopción en China de un capitalismo de estado cuando John Maynard Keynes marcó el rumbo hacia su tierra prometida económica pensó que serían los hacedores de dinero resueltos y enérgicos los ambiciosos consejeros delegados y quienes controlaban el dinero quienes nos guiarían hasta ella pero también creía que tan pronto como llegáramos el resto de nosotros ya no tendremos obligación alguna de aplaudirles y animarles en esto se equivocaba en 1965 el salario de los directores ejecutivos de las 350 empresas más importantes de Estados Unidos era aproximadamente 20 veces el de un trabajador medio en 1980 el salario anual de los consejeros delegados de las empresas del mismo rango era 30 veces el salario de un trabajador medio y en 2015 ese factor había aumentado hasta casi 300 si se ajusta por inflación entre 1978 y 2016 la mayoría de los trabajadores estadounidenses obtuvieron un modesto aumento del 11.7% del salario real mientras que el aumento de la remuneración de los consejeros delegados rondó en muchos casos el 937% el aumento de la paga de los altos ejecutivos no fue solo un fenómeno estadounidense durante las dos décadas anteriores a la gran recesión de 2007 las grandes compañías de todo el mundo se convencieron de que para atraer y retener el mejor talento tenían que ofrecer remuneraciones exorbitantes fue la empresa global de consultoría McKinsey & Company la que empezó la histeria en 1998 introdujo la palabra talento en el léxico siempre creciente del lenguaje corporativo cuando tituló uno de sus informes trimestrales para clientes y potenciales clientes la guerra por el talento estos public reportajes vacíos llenos de eslóganes se concibieron para convencer a las empresas de que gastaran mucho dinero en servicios no esenciales que normalmente no necesitaban la mayor parte se quedaban sin leer entre el correo de los ejecutivos o merecían como mucho una ojeada en el baño conscientes de la poca atención que les prestaban la mayoría de sus lectores Mackenzie aderezó sus informes con subtítulos llamativos en este public reportaje en concreto estos no habrían desentonado en los despachos de un periodista en una zona de guerra hay una guerra por el talento y se intensificará declaraba uno todos son vulnerables advertía otro para los directores de recursos humanos de las grandes empresas del mundo en general poco queridos y apreciados ya quienes sus colegas a cargo de las funciones corporativas centrales como las finanzas las cadenas de suministro y el marketing solían tratar condescendientemente como socios menores este informe fue maná caído del cielo les proporcionaba algo que podían presentar tranquilamente ante los colegas los consejos y los consejeros delegados sin que éstos pusieran los ojos en blanco y bostezaran porque este informe decía que la diferencia entre una empresa buena y una mala no eran los procesos que seguían o lo eficientes que eran sino las personas inteligentes que dirigían esos negocios los saltos ejecutivos como ellos el elemento esencial del informe era un gráfico al que mackenzie puso el inquietante título prueba 1 señalaba que algunos demógrafos asociados a naciones unidas pensaban que en eeuu en un plazo de dos años el número de personas de entre 35 y 44 años comenzaría a estabilizarse en un 15% menos del máximo previsto en retrospectiva esta predicción era una tontería pero las conclusiones que sacaron de ella que los consejos de las empresas más importantes tendrían que pelearse entre ellas sin compasión para retener el talento de un puñado de altos ejecutivos competentes fueron en el mejor de los casos una exageración ignoraron las tendencias educativas o el hecho de que cada año entraban en el mercado laboral más graduados y titulados de MBA tampoco se menciona la inmigración o que en un mercado de altos ejecutivos cada vez más globalizado el talento podía conseguirse en cualquier lugar independientemente de las tendencias demográficas locales a los historiadores del futuro tal vez la guerra por el talento les parezca una de las conspiraciones corporativas más complejas de todos los tiempos los economistas del futuro puede que simplemente la consideren una burbuja de mercado tan irracional e inevitable como cualquier otra pero otras personas que reconozcan que la mayoría no podemos resistirnos a la adulación tal vez la comprendan mejor a fin de cuentas quienes se beneficiaron del aumento de la remuneración agradecieron mucho que se les asegurara que valían cada centavo que se les pagaba de hecho al igual que las élites urbanas a lo largo de la historia que justificaban su elevado estatus respecto a los demás en función de su sangre su heroísmo o su aproximidad a los dioses estos amos del universo estaban convencidos de que estaban donde estaban por mérito propio el equipo de McKinsey & Company que redactó el informe trimestral que se hizo viral detectó otra oportunidad enseguida lo transformaron en un libro de empresa clamorosamente hueco pero muy vendido titulado como era lógico la guerra por el talento otras grandes empresas de consultoría se aprovecharon de su éxito y pronto los directores de recursos humanos de todo el mundo vieron cómo sus departamentos pasaban de ser aburridos proveedores de servicios administrativos a desarrollar funciones corporativas esenciales y determinantes que merecían un sitio en la mesa de honor de las grandes empresas del mundo algunos observadores no tardaron en afirmar que el relato del talento era una tontería Jeffrey Pfeffer profesor de comportamiento organizacional en la escuela de posgrado de negocios Stanford publicó un artículo llamado luchar en la guerra por el talento es peligroso para la salud de tu organización en él argumentaba algo que parecía obvio que los negocios tienen éxito porque son colaborativos y que era probable que sobrevalorar a los individuos creara una cultura corrosiva poco después en un número de 2002 del New Yorker Malcolm Gladwell hacía una crítica demoledora de lo que llamó el mito del talento en su opinión aquello lo habían puesto en marcha los ejecutivos de McKenzie con un sueldo excesivo que estaban convencidos del mito de su propia brillantez también implicaba a McKenzie y a su actitud respecto al talento en la creación de la cultura tóxica que había acabado con uno de sus clientes privilegiados Enron que había entrado en bancarrota en 2001 y mantenía muy ocupados a los investigadores antifraude que más tarde enviarían algunos de sus ejecutivos a la cárcel convincentes como eran los reparos de Pfeffer y Gladwell fueron ahogados por el sonido de las cajas registradoras cuando los mercados de valores y el precio de las materias primas se dispararon en todas partes sin embargo esto tuvo poco que ver con el mejor talento en realidad fue posible gracias a que miles de millones de nuevos clientes del sudeste asiático abrazaron el consumismo y debido a que en Estados Unidos y Europa los bancos desregulados desde hacía poco y en rápida expansión se convencieron a sí mismos y a los gobiernos de que los algoritmos inteligentes que utilizaban para fragmentar y luego enterrar los activos de mala calidad habían acabado definitivamente con la economía de expansión y recesión el ciclo de colapsos y recesiones que a lo largo del siglo XX habían interrumpido la trayectoria ascendente del crecimiento económico e incluso si no entendían bien cómo se lograba eso inundaron el mercado con deuda barata para que la gente pudiera seguir gastando aún cuando su saldo en el banco estuviera en números rojos cuando a lo largo de los años 2008 y 2009 los mercados de valores colapsaron momento en que los precios de las materias primas industriales se desplomaron y los bancos centrales entraron en pánico y empezaron a imprimir frenéticamente billones de dólares para recapitalizar las inestables economías durante un breve momento parecía que la burbuja de los salarios inflados y los estupendos bonus que ganaban los altos ejecutivos de las grandes corporaciones iba a estallar de manera espectacular también pareció que la sociedad podía perder la fe en la brillantez del mejor talento cuando la crisis financiera reveló que su toque de midas sólo había producido montañas de oro falso pero la burbuja no explotó en aquel momento el relato del talento estaba tan arraigado en el tejido institucional de las empresas e incluso de las más vulnerables que cuando empezaron a recortar plantilla y a cerrar operaciones para reducir costes muchas recurrieron simultáneamente a sus escasas reservas de dinero para asignar importantes primas de retención al equipo directivo o asumieron que sólo ellos serían capaces de abrirse camino en aquellas aguas nuevas y peligrosas aunque muchos de los que se encontraban arriba se las arreglaron para hacerse con recompensas mayores la crisis precipitó una disminución importante de la confianza pública en los economistas si los llamados expertos no habían visto venir la crisis entonces había motivos para cuestionar su competencia el problema fue que como la economía se había hecho pasar por una ciencia durante tanto tiempo la gente como en parte es lógico empezó a ser más escéptica respecto al conocimiento incluso con ciencias mucho mejor fundamentadas como la física y la medicina como resultado una de las víctimas más inesperadas de la crisis financiera fue la confianza antes casi universal en personas como los científicos del clima que advierten de los peligros del cambio climático antropogénico y los epidemiólogos que intentan explicar los beneficios de la inmunización el único mensaje disciplinado emitido por la coalición espontánea de soñadores y descontentos que ocupó Wall Street y otras capitales financieras globales tras la crisis financiera fue algo así como quemar a los ricos pero sus esfuerzos para poner de relieve la desigualdad no lograron cambiar demasiado la percepción pública numerosos proyectos de investigación posteriores han revelado que en los países más desiguales la gente suele subestimar los niveles de desigualdad mientras que la que vive en países donde el grueso de la riqueza nacional está en manos de unas grandes clases medias tiende a ser más precisa y a veces incluso sobreestima la desigualdad la brecha entre la realidad y la percepción es particularmente extrema en Estados Unidos donde ahora la desigualdad material es más grave que en cualquier momento del último medio siglo allí las encuestas revelan que incluso después de la crisis la mayoría de los legos subestimaron por un factor superior a 10 la ratio entre el salario de los jefes y el de los trabajadores no cualificados la permanente ilusión pública de una igualdad material mayor en lugares como Estados Unidos y Reino Unido prueba en parte la perseverancia de la idea de que existe una correspondencia clara e incluso meritocrática entre la riqueza y el trabajo así mientras aquellos que son muy ricos les gusta pensar que se merecen las recompensas económicas que han acumulado muchas personas pobres no quieren cuestionar el sueño de que ellos también podrían alcanzar tal riqueza si trabajaran lo suficiente reconocer que tal vez el sistema va en su contra que al dinero se le da mucho mejor engendrar más dinero que trabajar largas y duras jornadas equivaldría a abandonar su preciada creencia de que lo que hace diferente a sus países es que cualquiera que trabaje lo bastante con voluntad puede llegar a hacer lo que quiera en lugares como eeuu ahora las percepciones sobre la desigualdad y sus causas dependen mucho de si la gente se identifica como progresista o conservadora así el instituto cato tras su encuesta de 2019 sobre actitudes ante la riqueza y el bienestar señaló que los muy progresistas dicen que los principales factores de riqueza son las conexiones familiares 48% la herencia 40% y tener suerte 31% y los muy conservadores dicen que los principales factores de riqueza son el trabajo duro 62% la ambición 47% la autodisciplina 45% y la asunción de riesgos 36% de hecho es difícil no concluir que al menos una parte de la ansiedad y la polarización amplificada por los medios de comunicación que se han producido durante la última década es atribuible a personas que confluyen en diferentes escuelas de pensamiento que abordan cómo gestionar los extraordinarios cambios económicos y sociales que nos impone la automatización así por un lado hay quienes defienden el nativismo el nacionalismo económico y el retorno a lo que consideran virtudes trascendentales basadas en dogmas religiosos e ideas como el trabajo duro por otro están los progresistas que abrazan una agenda mucho más transformativa aunque todavía no está claro qué significa eso pero la polarización política no es en absoluto el único sufrimiento creciente exacerbado por las preocupaciones sobre el futuro en las economías urbanas e industrializadas en las que para muchas personas el límite entre la vida profesional y privada casi ha desaparecido capítulo 14 muerte de un asalariado entre el pequeño grupo de corresponsales y periodistas freelance a los que les entusiasma documentar la vida y la muerte en las zonas en guerra el riesgo de ser alcanzado por una bala perdida de ser secuestrado por gente iracunda con pasamontañas o de saltar por los aires forma parte del trabajo los periodistas que trabajan para exponer o enterrar los secretos sucios de los poderosos que escarban en los negros corazones de redes criminales o trafican con opiniones que pretenden provocar preocupar o indignar también aceptan que existe la posibilidad de que su trabajo le suponga un cierto riesgo pero para la mayoría el periodismo es una profesión segura ningún periodista por ejemplo espera morir mientras informa de las congestiones de tráfico las subidas y bajadas de los mercados financieros cuando reseña las últimas tendencias en aparatos electrónicos y la moda o mientras documenta las aburridas batallas que determinan la micropolítica municipal esta creencia resultó estar trágicamente equivocada en el caso de mi guasado una reportera de nhk la televisión pública de japón se ocupaba del gobierno local y el 24 de julio de 2013 mientras cubría las elecciones metropolitanas de tokio murió durante el cumplimiento del deber y su cuerpo fue encontrado con el teléfono móvil aún en la mano los médicos enseguida determinaron que mi guasado había muerto a consecuencia de un fallo cardíaco congénito pero tras una investigación del ministerio de trabajo de japón se cambió la causa oficial de su fallecimiento a karoshi muerte por exceso de trabajo en el mes anterior a su muerte mi guasado había trabajado oficialmente unas agotadoras 159 horas extra era el equivalente a trabajar dos turnos completos de ocho horas cada día laborable durante un periodo de cuatro semanas de manera oficiosa el número de horas extra probablemente superaba esa cifra en las semanas posteriores a su muerte su apesadumbrado padre examinó el historial de su teléfono y su ordenador calculó que había trabajado al menos 209 horas extras en el mes anterior a su muerte la muerte de mi guasado fue una de las muchas parecidas que se declararon ese año el ministerio de trabajo japonés reconoce oficialmente dos categorías de muerte como consecuencia directa del exceso de trabajo karoshi describe esa clase de muerte debido a una enfermedad cardíaca atribuible al cansancio la falta de sueño la mala alimentación o la falta de ejercicio como en el caso de mi guasado karo jizatsu describe el caso del empleado que se quita la vida debido al estrés mental producido por el exceso de trabajo al final de 2013 el ministerio de trabajo certificó que en el transcurso del año se habían producido 190 muertes por karoshi o karo jizatsu y que la primera tipología duplicaba número a la segunda estas cifras eran coherentes con las medidas anuales de la década precedente pero el ministerio de trabajo japonés sólo declara que una muerte se debe a karoshi o karo jizatsu bajo circunstancias excepcionales cuando puede probarse más allá de toda duda que el trabajador había excedido de manera clamorosa los límites razonables de horas extra trabajadas y que no había otros factores coadyuvantes significativos como una hipertensión severa en consecuencia algunos como hiroshi kawaito el secretario general del consejo nacional de defensa de las víctimas de karoshi en japón una de las numerosas organizaciones anti karoshi que hay en el país insisten en que el gobierno es reacio a reconocer la verdadera magnitud del problema opinan que las cifras reales son 10 veces superiores de manera poco sorprendente se cree que en japón las cifras de gente que sufre trastornos mentales o de salud graves a consecuencia del exceso de trabajo son de nuevo varios órdenes de magnitud más altas como lo son las personas que provocan accidentes en el lugar de trabajo porque están exhaustas mientras trabajan en 1969 se reconoció oficialmente el primer caso de Karoshi después de que un administrador de 29 años del departamento de envíos de un gran periódico japonés se desplomara sobre su escritorio y muriera tras haber trabajado una cantidad asombrosa de horas extra el término pronto pasó a formar parte del lenguaje popular y se convirtió en un tema cada vez más relevante de la conversación nacional a medida que se atribuían más y más muertes directamente al exceso de trabajo se añadió a un vocabulario ya creciente de malestares vinculados al trabajo específicos de Japón la expresión más relevante era cachovío que se traduce como enfermedad del directivo y se acuñó para describir el abrumador estrés que sienten los ejecutivos medios por los ascensos por no estar a la altura de su equipo por avergonzarse a sí mismos y a sus familias o peor aún por decepcionar a sus jefes y debilitar a la empresa pero si el cachovío es un problema que sólo afecta a los trabajadores de oficina el es un asesino igualitario que apresa con el mismo empeño a trabajadores manuales y a directivos maestros trabajadores sanitarios y consejeros delegados Japón no es el único país del sudeste asiático donde los empleados estresados que comen rápidamente en sus puestos de trabajo se exponen a las consecuencias potencialmente fatales del exceso de trabajo los surcoreanos que trabajan de media 400 horas más al año que los británicos o los australianos han adoptado una versión de la palabra japonesa karoshi para describir el mismo fenómeno también lo han hecho los chinos desde que 1979 china adoptara con cautela el capitalismo de estado su economía ha crecido a una velocidad vertiginosa y ha duplicado su tamaño aproximadamente cada ocho años y si bien la tecnología ha desempeñado un papel importante en china el crecimiento ha estado catalizado por una mano de obra disciplinada y barata que ha atraído operaciones manufactureras de empresas de todo el mundo y ha transformado al país en el mayor productor y exportador de bienes manufacturados pero una de las consecuencias no previstas de esto ha sido el aumento del número de personas cuya muerte se ha atribuido al exceso de trabajo en 2016 cctv la televisión estatal que normalmente solo recurre a la hipérbole cuando tiene buenas noticias que dar anunció que más de medio millón de ciudadanos chinos morían cada año por exceso de trabajo de acuerdo con las estadísticas oficiales en Corea del Sur China y Japón las horas de trabajo han descendido considerablemente en las dos últimas décadas y los mayores progresos se han hecho en Corea del Sur este cambio se ha atribuido en parte al trabajo de grupos antikaroshi que han presionado para que haya un equilibrio más armonioso entre el trabajo y la vida en Japón en 2018 por ejemplo el trabajador medio dedicó de manera oficial unas 1680 horas al trabajo 141 horas menos que en el año 2000 esto supone casi 350 horas anuales más que los trabajadores alemanes pero 500 menos que los mexicanos también está por debajo de la media del club de élite de las naciones del mundo comprometidas en principio con el libre comercio la organización para la cooperación y el desarrollo económicos pero en Japón China y Corea del Sur existe una cultura arraigada de declarar menos horas de las realmente trabajadas y los datos de las encuestas realizadas a empleados sugieren que para muchos el trabajo sigue dominando todo como ha hecho siempre tal vez nada revele mejor esto que el hecho de que a pesar de una campaña gubernamental bien financiada para convencer a la gente de que se vaya de vacaciones de vez en cuando desde el cambio de milenio la mayoría de los trabajadores japoneses se toman menos de la mitad de los días de vacaciones pagados que se les ofrecen el departamento de estadísticas de población y empleo en china anunció en 2016 que los trabajadores urbanos solían hacer casi una hora extra todos los días y alrededor del 30% superaban la semana base de 40 horas en al menos 8 horas quienes más trabajaban dentro de este grupo eran el personal de servicios empresariales y de producción transporte y los operadores de maquinaria entre los que alrededor del 40% trabajaban todas las semanas más de 48 horas pero lo más probable es que las cifras reales sean mucho mayores que las oficiales si bien quienes viven en zonas esencialmente rurales siguen trabajando un ritmo más asumible para los que lo hacen en el sector privado en núcleos urbanos ajetreados como Cantón Shenzhen Shanghai y Pekín trabajar muchas horas es lo normal es así sobre todo en el caso de quienes están en el frenético sector de la alta tecnología china liderado por empresas como Baidu Alibaba Tencent y Huawei ahora ordenan su vida laboral de acuerdo con el mantra 996 los dos nueves se refieren a la exigencia de hacer jornadas laborales de 12 horas de 9 de la mañana a 9 de la noche y el 6 a los seis días de la semana que se espera que los empleados con ambiciones de llegar a alguna parte estén en su puesto de trabajo entre los pueblos agrícolas las fracturas por estrés y el engrosamiento de los huesos desgastados por el trabajo demuestran que desde que algunos de nuestros antepasados sustituyeron sus arcos y sus palos de cabar por el arado y la asada ha existido la muerte por exceso de trabajo además de los muchos que a lo largo de la historia han muerto mientras intentaban salvar la granja están las incontables almas que fueron obligadas a trabajar hasta la muerte bajo el látigo sostenidos por otros los esclavos que los antiguos romanos mandaban a sus minas y canteras los descendientes de los hombres y mujeres robados de áfrica que tuvieron vidas duras abreviadas y brutales en las plantaciones de algodón y de azúcar de américa las decenas de millones que murieron durante el siglo 20 en gulags colonias de trabajo cárceles y campos de concentración por haber cometido delitos o encontrarse en el lado equivocado de una u otra cracia ismo o ego y quienes como los recolectores de caucho en el congo del rey leopoldo o junto al río putumayo en colombia a principios del siglo 20 fueron considerados poco más que una masa de mano de obra barata de usar y tirar pero lo que hace que las historias individuales de karoshi y karojizatsu sean distintas de éstas es que lo que llevó a mi guasado y a otras personas como ella a perder la vida o quitársela no era el riesgo las penalidades o la pobreza sino sus propias ambiciones refractadas en las expectativas de sus empleadores la coincidencia de la búsqueda moderna de riquezas y de una ética confuciana de la responsabilidad la lealtad y el honor puede explicar el elevado número de muertes por exceso de trabajo en ciudades como seúl shangai y tokio pero este tipo de muerte no es un fenómeno exclusivo del sudeste asiático a finales del siglo XX y principios del siglo XXI de hecho en este sentido lo que quizás sea único de las economías del mundo confuciano no es que la muerte por exceso de trabajo sea más común allí que en otros lugares sino que allí la gente está más dispuesta a enfrentarla como un problema en Europa occidental y norte américa las muertes por exceso de trabajo se suelen atribuir a fracasos individuales y no a las acciones o los errores de un empleador o su gobierno en consecuencia no forman parte de la conversación natural ni aparecen en los titulares de los periódicos ni dan pie a que los parientes de luto exijan una disculpa resignada a los empleadores o medidas de los gobiernos a pesar de ello en ocasiones el problema ha conseguido cierta relevancia en la última década por ejemplo el consejero delegado de France Telecom se vio obligado a dimitir y varios altos directivos fueron juzgados acusados de acoso moral debido a la cultura laboral tóxica que implantaron en la empresa y que insistieron los fiscales contribuyó a provocar 35 suicidios entre los empleados en el transcurso de los años 2008 y 2009 hoy en día en países como Gran Bretaña y Estados Unidos se habla mucho más sobre cuestiones de salud mental en el lugar de trabajo y con razón si hay que fiarse de las estadísticas en Gran Bretaña la Comisión de Salud y Seguridad declaró que en 2018 se perdieron cerca de 15 millones de días de trabajo debido al estrés la depresión y la ansiedad vinculados al lugar de trabajo y que de una fuerza laboral total de 26.5 millones de individuos casi 600.000 afirmaron que ese año habían sufrido problemas mentales relacionados con el trabajo pero a partir de estos datos es difícil saber si la razón por la que en muchos países se diagnostican más problemas de salud mental en el lugar de trabajo se debe a que ahora se tiende a considerar patologías lo que antes se consideraban formas de estrés y ansiedad perfectamente normales y una manifestación particularmente importante de la tendencia a patologizar es la aceptación generalizada de que la adicción al trabajo es una enfermedad real diagnosticable con consecuencias potencialmente fatales nacido en greenville carolina del sur en 1917 el pastor wayne oates sacó el mayor partido posible de una infancia empobrecida a cargo de su abuela y su hermana mayor mientras su madre trabajaba largos turnos en una fábrica de algodón local para salir adelante durante la gran depresión pero su arraigada fe cristiana le enseñó a estar agradecido por lo que tenía y más tarde le dio la resolución necesaria para dedicar su energía a reconciliar el mundo laico de la psiquiatría y la psicología con sus convicciones religiosas autor prolífico que escribió 53 libros además de forjarse una destacada carrera como conferenciante en el seminario teológico baptista del sur en Louisiana Kentucky vio algo de su propia compulsión a trabajar incesantemente en el comportamiento de algunos alcohólicos a los que trataba y acuñó la palabra workaholic adicto al trabajo y workaholism adicto al trabajo para describirlo publicado publicado originalmente en 1971 the confessions of a workaholic está descatalogado y su consejo paternal hace tiempo que se olvidó pero su neologismo workaholic entró al instante en nuestro vocabulario cotidiano poco después de la introducción del término la adicción al trabajo se convirtió en un nicho de la psicología muy controvertido marcado también por la ausencia de acuerdos sobre cómo definirlo o medirlo no digamos ya cómo tratarlo algunos insisten en que se trata de una adicción como el juego o las compras algunos una patología como la bulimia algunos un patrón de comportamiento y otros un síndrome nacido de la infeliz unión de una elevada energía y una baja satisfacción laboral como no existe una definición ampliamente acordada de workaholism hay muy pocas estadísticas útiles que indiquen su prevalencia el único lugar donde se ha llevado a cabo un trabajo estadístico sistemático es Noruega donde los investigadores de la universidad de Bergen desarrollaron una metodología de cálculo a la que llamaron la escala de adicción al trabajo de Bergen el cálculo de Bergen que recuerda los test de psicología que hay en las revistas frívolas de las salas de espera requiere asignar una puntuación numérica basándose en las respuestas estandarizadas a siete afirmaciones simples como ¿te estresas y te prohíben trabajar? o ¿priorizas el trabajo frente a las aficiones y las actividades de ocio? si respondes siempre o con frecuencia a la mayoría de esas preguntas entonces razonan los autores del test probablemente eres un workaholic el grupo de investigación de Bergen utilizó los datos de los 1,124 respuestas a la encuesta y los cruzó con una serie de otros test de personalidad al final llegaron a la conclusión de que el 8.3% de los noruegos eran workaholics y que el workaholism era más frecuente en los adultos entre 18 y 45 años y era mucho más probable que afectara a personas consideradas por lo general agradables intelectualmente motivadas o neuróticas también advirtieron que la tasa de prevalencia era lo suficientemente alta como ser considerado un problema de salud pública de la misma manera que John Lubbock pensaba en la investigación científica minuciosa y la escritura de largos monográficos como una forma de ocio para muchos de nosotros la única distinción entre el trabajo y el ocio es si nos pagan por hacer una actividad o si la hacemos porque queremos y con bastante frecuencia pagando con dinero ganado en trabajos normales tomando en cuenta el tiempo dedicado a ir y volver del trabajo y a hacer actividades esenciales en el hogar como comprar limpiar y cuidar de los niños trabajar una semana estándar de 40 horas no deja demasiado tiempo para el ocio no es de extrañar que la mayoría de la gente que tiene un trabajo a jornada completa dedique la mayor parte de su tiempo libre a actividades de descanso y pasivas como ver la televisión pero a diferencia de los primeros días de la revolución industrial la mayoría de los empleados tienen los fines de semana para ellos así como varias semanas de vacaciones anuales pagadas y mucha gente decide no pasar esas preciosas horas descansando sino utilizarlas para hacer un trabajo que escoge además de quienes se abstraen con los videojuegos que con frecuencia implican actividades que imitan el trabajo real muchas de las aficiones más populares que la gente elige para pasar su tiempo libre implican hacer trabajos por los que en el pasado les habrían pagado o que otra gente todavía cobra por hacer así si bien pescar y cazar eran un trabajo para los cazadores recolectores ahora son actividades de ocio caras pero muy populares si para los agricultores cultivar vegetales o cuidar el jardín eran trabajos odiosos ahora para muchas personas es una forma de placer muy satisfactoria y si en el pasado coser tejer la alfarería y la pintura eran una fuente de ingresos muy necesarios ahora la gente haya paz en sus ritmos relajantes y con frecuencia repetitivos de hecho muchas aficiones y actividades de ocio entre ellas la cocina la cerámica la pintura la herrería la carpintería y el mantenimiento del hogar implican el desarrollo perfeccionamiento y uso de la clase de habilidades manuales e intelectuales de las que hemos dependido durante nuestra historia evolutiva y que están cada vez más ausentes en el lugar de trabajo moderno otra razón por la que los psicólogos han tenido problemas para definir y medir el workaholism se debe a que desde que las personas se han congregado en las ciudades muchas han considerado su trabajo como algo más que un simple medio para ganarse la vida cuando Emil Durkheim contempló las posibles soluciones al problema de la anomia reconoció que las relaciones forjadas en el lugar de trabajo podían ayudar a construir la conciencia colectiva que en el pasado había unido a las personas en comunidades de aldeas pequeñas y bien integradas de hecho una de las soluciones que propuso para hacer frente a los problemas de la alienación social en las ciudades era la formación de gremios de trabajadores similares a los cientos de colegia que se crearon en la antigua Roma no era una sugerencia frívola los colegia de artesanos romanos no sólo eran organizaciones comerciales que presionaban en favor de los intereses de sus miembros jugaban un papel vital en el establecimiento de una identidad cívica para los humiliores las clases bajas basada en el trabajo y después en su vinculación a jerarquías más amplias que ligaban a la sociedad romana en muchos sentidos los colegia funcionaban como aldeas autónomas dentro de la ciudad cada una tenía sus costumbres rituales formas de vestir y festivales y sus propios patronos magistrados y asambleas generales inspiradas en el senado romano que tenían poder para emitir decretos algunos tenían incluso sus propias milicias privadas pero por encima de todo eran organizaciones sociales que vinculaban a la gente en micro comunidades estrechas basadas en el trabajo los valores las normas y el estatus social compartido y en los que era frecuente el matrimonio entre sus miembros y estos y sus familias socializaban todo entre sí ahora muchas personas están acostumbradas a vivir en grandes urbes con sistemas de transporte masivos que permiten que nos movamos de un lado a otro de la ciudad mucho más rápido de lo que nunca pudieron hacer los romanos muchas también están acostumbradas a tener un dispositivo a mano que les permite formar comunidades dinámicas y activas independientemente de la geografía aún así la mayoría de los habitantes de las ciudades modernas todavía tienden a incorporarse a redes sociales sorprendentemente pequeñas y con frecuencia difusas que se vuelven sus comunidades individuales cuando el paloantropólogo Robin Thunbar sostuvo que el cotilleo y el acicalamiento tuvieron un papel central en el desarrollo de las habilidades lingüísticas de nuestros antepasados evolutivos basó parcialmente su argumento en un análisis de la relación entre el tamaño y la composición del cerebro de las diferentes especies de primates y la complejidad de los grupos de redes sociales activas que cada especie solía mantener observó una clara correlación extrapolando los datos de otras especies de primates Dunbar calculó que basándose en el tamaño del cerebro humano la mayoría de nosotros seríamos capaces de mantener redes activas de unos 150 individuos y tendríamos problemas para gestionar más porque la actividad de seguir las interacciones e interrelaciones era demasiado compleja cuando estableció una correlación entre esto y los datos sobre el tamaño de aldeas que habían reunido antropólogos en todo el mundo el tamaño de las redes sociales de los cazadores recolectores como los yotuansis y los jatsaves e incluso el número de amigos con los que la gente se relaciona activamente en las redes sociales como facebook resultó que en general estaba en lo cierto la mayoría de nosotros seguimos manteniendo relaciones activas con alrededor de 150 personas en un momento dado durante la mayor parte de la historia humana estas redes sociales más cercanas adoptaron la forma de comunidades multigeneracionales arraigadas en una geografía compartida y que se expresaban mediante la intimidad del parentesco las creencias religiosas los rituales las prácticas y los valores compartidos y se nutrían de trabajar y vivir en los mismos ambientes y tener experiencias similares pero en las ciudades densamente pobladas las redes sociales ampliadas de la mayoría de los individuos se configuran como mosaicos complejos y entrelazados de relaciones reunidas por nuestra implicación en intereses y pasatiempos que en ocasiones son muy distintos y no es de extrañar que para muchos de nosotros nuestras redes sociales estén formadas por gente con la que hemos trabajado o a la que hemos conocido en el trabajo además de que la mayoría de nosotros pasamos bastante más tiempo en compañía de colegas que de nuestras familias y estructuramos nuestras rutinas cotidianas en torno a las obligaciones laborales con frecuencia el trabajo que hacemos se convierte en un foco de atención social que a su vez conforma nuestras ambiciones valores y afiliaciones políticas no es coincidencia que cuando en una ciudad tanteamos por primera vez a desconocidos en una reunión social tendemos a preguntarles por el trabajo que hacen y a partir de sus respuestas deducimos de manera más o menos fiable sus ideas políticas su forma de vida e incluso su pasado tampoco es coincidencia que la única encuesta regular sobre relaciones amorosas en el trabajo haya descubierto que casi uno de cada tres estadounidenses establece al menos una relación sexual a largo plazo con alguien a quien conoce por medio del trabajo y otro 16% conoce allí a su cónyuge no es de extrañar muchas veces la trayectoria de nuestras carreras está determinada por nuestro pasado nuestra educación y las elecciones posteriores relacionadas con la formación en consecuencia tendemos a alinear progresivamente nuestra visión del mundo y nuestras expectativas con las de nuestros profesores y compañeros de trabajo y además tendemos a buscar trabajo entre gente parecida y si es posible utilizamos las redes sociales para tal fin por lo tanto los directivos de recursos humanos de Goldman Sash no tienen que gestionar muchas solicitudes de trabajo de personas que consideran que la usura es pecado los reclutadores del ejército no reciben muchas solicitudes de pacifistas acérrimos y en la policía no tienen que tramitar solicitudes de trabajo de anarquistas confesos e igual de importante una vez en el trabajo solemos continuar alineando nuestra visión del mundo con la de nuestros colegas a medida que nuestros vínculos con ellos se fortalecen mientras se persiguen objetivos compartidos y se celebran logros compartidos pero incluso en el caso de que el trabajo proporciona a la gente una sensación de comunidad y de pertenencia las comunidades que Durkheim creía que podían crearse en torno a los lugares de trabajo no se han materializado en la medida que él predijo de hecho cuando Durkheim describió la ciudad del futuro como un lugar compuesto por un mosaico de comunidades basadas en el trabajo no había entendido la naturaleza cambiante del empleo y del trabajo en la era industrial era como si pensara que las habilidades artesanales que la industrialización había convertido en superfluas serían sustituidas directamente por otra serie de habilidades nuevas y duraderas no imaginó por ejemplo que los lugares de trabajo funcionarían de acuerdo con el método de gestión científica desarrollado por Frederick Winslow Taylor en el que las habilidades reales fueran superfluas frente a los requerimientos tampoco imaginó ciertamente la medida en que en la moderna era industrial los desarrollos tecnológicos convertirían el lugar de trabajo en un flujo constante en el que las habilidades más novedosas adquiridas en una década serían superfluas en la siguiente en 1977 Ben Aronson un funcionario que trabajaba para el estado de Illinois perdió el conocimiento por una hemorragia interna posteriormente se le diagnosticaron graves problemas cardíacos que requerían cirugía atribuyó su enfermedad a estrés relacionado con el trabajo y explicó a un reportero del Florida Times Union que estaba especialmente preocupado porque la suma de sus vacaciones y la baja por enfermedad solo era de cuatro semanas y su médico le insistió en que no podía volver a trabajar en su frágil estado sin embargo Aronson no era un caso más de alguien que sufría las consecuencias del exceso de trabajo la razón por la que su historia mereció la breve atención de los periodistas era que sus problemas cardíacos surgieron a consecuencia de la falta de trabajo pocos meses antes de que Aronson perdiera el conocimiento sus jefes habían intentado despedirle por segunda vez en pocos años en ambas ocasiones Aronson los denunció por despido ilegal y los tribunales se pronunciaron en su favor y ordenaron a sus empleadores que lo readmitieran lo hicieron pero la segunda vez a regañadientes informaron a Aronson de que aunque seguiría recibiendo su generoso salario mensual de mil setecientos treinta dólares alrededor de siete mil quinientos dólares o seis mil cuatrocientos euros actuales no tendría ninguna obligación que cumplir después le quitaron el teléfono de la oficina dieron órdenes a los repartidores del correo de que no le entregaran ni le recogieran las cartas e instruyeron al resto del personal para que le ignoraran tristemente la historia de Aronson no fue lo bastante noticiable como para merecer un seguimiento posterior y no se sabe si acabó despedido de su no trabajo a causa de su no asistencia provocada por la mala salud que sufría debido a no tener un trabajo significativo que hacer pero hay mucha gente que se reconocerá en las extrañas circunstancias de Aronson un empleo bien pagado de por vida con cero responsabilidades puede parecerles a algunas personas un sueño hecho realidad pero otras una vez pasada la novedad echarían de menos la estructura la comunidad y la sensación de ser útil que les daría su trabajo independientemente de lo tedioso que fuera o de lo mal pagado que estuviera y es muy probable que si el trabajo implicara habilidades muchas veces echarían de menos el placer silencioso que obtendrían al llevarlo a cabo en este grupo están los miles de ganadores de lotería e individuos que heredaron una fortuna inesperada de parientes lejanos y siguieron desempeñando su antiguo trabajo con frecuencia no particularmente interesante con la misma alegre diligencia que antes después están quienes trabajan en el sector servicios de nuestras economías y que se identifican con la historia de Aronson porque si de repente les bloquearan su correo electrónico y su intranet de la oficina les quitaran los ordenadores y teléfonos y pidieran a sus colegas que los ignoraran en el fondo saben que su ausencia apenas se notaría en el destino de su empresa de acuerdo con la oficina de estadísticas nacionales de Reino Unido ahora el 83% de los trabajadores del país tienen un empleo en el cada vez más indefinido sector servicios o terciario a veces llamado economía terciaria el sector servicios incluye cualquier trabajo que no implique producir o recoger materias primas como sucede en la agricultura la minería o la pesca o la manufactura de objetos como cuchillos tenedores y misiles nucleares a partir de esas materias primas por lo que respecta a la proporción tan grande de mano de obra empleada en el sector servicios Gran Bretaña no es un caso inusual entre los países más ricos del mundo se halla por detrás de estados como Luxemburgo y Singapur donde casi todo el mundo que trabaja lo hace de una manera en el sector servicios pero está muy por delante de la mayor parte de los países en desarrollo como Tanzania donde la mayoría de la gente todavía vive de la agricultura está también algo por delante de países como China donde a pesar de un aumento reciente y continuado de los empleos en el sector servicios más de la mitad de la población sigue empleada en la agricultura la pesca la minería y la manufactura en muchas economías la supremacía del sector servicios es un fenómeno relativamente reciente hasta que en Europa se produjo el aumento de la producción agrícola en el siglo XVI se estima que tres cuartas partes de los británicos se ganaban la vida como agricultores canteros en los bosques o pescando en 1851 cuando la revolución industrial cobró impulso ese porcentaje descendió a poco más del 30% alrededor del 45% de la población trabajadora estaba empleada en la manufactura y el restante 25% en los servicios esta ratio se mantuvo prácticamente inalterada hasta después de la primera guerra mundial entonces volvió a ascender lentamente a medida que los hogares y las industrias empezaron a obtener la energía directamente de la red eléctrica y se generalizaban nuevas tecnologías como el motor de combustión interna catalizando con ello la invención y la manufactura de una amplia gama de productos nuevos para el consumo de los hogares y los individuos con aspiraciones esta tendencia continuó después del fin de la segunda guerra mundial hasta 1966 cuando el sector manufacturero británico inició un declive profundo y constante si en 1966 se calculaba que el 40% de la mano de obra estaba empleada en la manufactura en 1986 esa cifra se había reducido hasta el 26% y en 2006 a un escaso 17% la tecnología y la automatización desempeñaron un papel importante en la transformación de las que habían sido industrias manufactureras que empleaban mucha mano de obra en otras que requerían mucho capital lo mismo hizo la globalización a medida que las industrias que requerían más mano de obra empezaron a ceder terreno frente a fábricas que operaban en geografías donde la mano de obra era más barata que en Gran Bretaña muchos economistas consideran que la rápida expansión del sector servicios sigue de manera inevitable a la industrialización a gran escala también se suele considerar que es el rasgo distintivo de las sociedades postindustriales esta al menos era la opinión de Colin Clark el economista más implicado en el desarrollo del hoy consolidado modelo de los tres sectores de la economía en 1940 Clark predijo de manera precisa en sus escritos el crecimiento del sector servicios en economías como la de Gran Bretaña durante las ocho décadas siguientes observó que a medida que la riqueza total de una economía aumentaba como consecuencia del crecimiento del capital el desarrollo tecnológico y la mejora de la productividad también lo haría la demanda de servicios lo que compensaría las pérdidas de puestos de trabajo en la pesca la agricultura y la minería el sector primario Clark era un economista con mentalidad social creía que además de trabajar para crear una economía estable y productiva los economistas tenían el deber moral de ayudar a obtener la distribución de riqueza justa entre individuos y grupos a pesar de ello su modelo de post-industrialización ha sido muy criticado desde entonces en particular por comentaristas de la izquierda económica que lo consideran un modelo de desarrollo capitalista disfrazado de modelo de desarrollo humano el famoso modelo gráfico de Clark que muestra la evolución en el tiempo de la relación entre los tres sectores es una representación precisa de lo que ha pasado en las economías de Europa Occidental Japón y Estados Unidos otras economías entre ellas la de China también parecen estar siguiendo el camino que Clark predijo los servicios crecen ininterrumpidamente en proporción al declive de la agricultura y la importancia de la manufactura decae progresivamente pero es difícil pensar que el enorme aumento de las profesiones en el sector servicios sea una respuesta a necesidades verdaderas y profundas o siquiera a los esfuerzos de anunciantes e influencers para convencernos de su importancia el otro problema de Clark es que si bien es un fenómeno nuevo que la mayoría de la población nacional trabaja en el sector servicios este sector es tan viejo como las ciudades más arcaicas aunque los servicios no fueran mucho más allá de sus murallas incluso en las ciudades antiguas más grandes como Roma la manufactura era una industria de nivel relativamente bajo y el consumo notorio era exclusivo de los patricios y los mercaderes más ricos muy probablemente lo mismo ocurría en otras ciudades antiguas como Uruk donde la mayoría de la población estaba constituida por sacerdotes administradores contables soldados y al parecer camareros es difícil atribuir el predominio de los trabajos del sector servicios en ciudades antiguas como Uruk Memphis Low Yang o Roma al aumento de una demanda de servicios tras el ascenso de la productividad manufacturera si adoptamos una perspectiva a más largo plazo de nuestra relación con el trabajo tal vez existan otras maneras de interpretar la rápida expansión del sector servicios a medida que las economías se vuelven cada vez más posindustriales una es reconocer que muchos servicios pero en absoluto todos responden a necesidades humanas fundamentales que también constituyen nuestra herencia evolutiva y que no se satisfacen fácilmente en ciudades donde la gente no forma parte de comunidades sociales pequeñas y muy unidas los médicos existen porque nos gusta vivir y porque no nos gusta el dolor los artistas existen para darnos placer los peluqueros existen porque algunos de nosotros nos gusta tener un buen aspecto o necesitamos un oído amigo que nos escuche los dj existen porque nos gusta bailar y los burócratas porque incluso los anarquistas más apasionados quieren que los autobuses sean puntuales la demanda de esta clase de servicios no aumenta como resultado de mejoras en la manufactura siempre ha existido en realidad cuando la agricultura y la manufactura fueron suficientemente productivas para permitir que mucha gente no centrara la mayor parte de su tiempo y energía produciendo o haciendo cosas estas otras necesidades fundamentales se amplificaron otra manera de interpretar la expansión del sector servicios es en relación con la cultura del trabajo que tan profundamente nos han inculcado desde la revolución agrícola se trata de una cultura que nos hace intolerantes con los gorrones y canoniza el empleo retribuido como base de nuestro contrato social con los demás aunque muchos trabajos no tengan mucha más finalidad que mantener a la gente ocupada esto a su vez nos habla de la relación fundamental entre la vida la energía el orden y la entropía de igual manera que los tejedores enmascarados y los tileonorrínquidos utilizan su excedente de energía para construir estructuras elaboradas y con frecuencia innecesarias los humanos cuando han obtenido excedentes de energía continuados siempre los han dedicado a algo con un sentido desde esta perspectiva la aparición de muchas profesiones antiguas del sector servicios fue simplemente una consecuencia de que en el momento y lugar en el que se produce un excedente de energía relevante y sostenido la gente y otros organismos han encontrado maneras creativas de ponerlo en uso en el caso de los humanos esto implicó el desarrollo de una miriada de habilidades extraordinarias y muy distintas cuyo aprendizaje y ejecución con frecuencia nos produce gran satisfacción es la razón por la que las ciudades siempre han sido crisoles de las artes la intriga la curiosidad y el descubrimiento el sector servicios que incluyen neurocirujanos profesores universitarios banqueros cocineros de comida rápida y astrólogos de vibraciones cuánticas y tántricas es ahora tan grande y tan diverso que ha dejado de ser particularmente útil para que los analistas intenten comprender las fluctuaciones de nuestros mercados laborales como cabría suponer ahora los académicos consideran que la división de los sectores económicos de Clark está obsoleta algunos han propuesto añadir otro sector el cuaternario para que incluya específicamente los ordenadores la programación informática la investigación y otras industrias innovadoras de alta tecnología como la genómica pero esto resulta problemático dada la medida en que las tecnologías digitales han transformado otros sectores económicos en consecuencia la mayoría de los analistas prefieren dividir el sector en funciones más pequeñas como entre otras la hostelería y el turismo los servicios financieros y la sanidad otros han propuesto una reconfiguración más radical del sector servicios y con ella del conjunto de la economía algunas de estas ideas se remontan a las economías occidentales de posguerra cuando los gobiernos eran más proclives a diseñar primero buenas políticas sociales y ver después cómo las pagaban en lugar de hacer buenas políticas económicas y preguntarse qué bienes sociales podrían vincularse a ellas en la mayoría de esas ideas se halla la noción fundamental de que la manera en que los mercados asignan valor rara vez es un reflejo justo de la manera en que lo hacen la mayoría de las personas por ejemplo la gente de la que dependemos para que eduque a nuestros hijos o nos cuide cuando estamos enfermos cobra bastante menos que quienes se ganan la vida asesorando a los ricos sobre cómo evitar impuestos o quienes diseñan nuevas formas de bombardearnos con una incesante publicidad no deseada en consecuencia algunos analistas propugnan desgregar el sector servicios para identificar mejor las clases de valor no monetario como la salud o la felicidad que crean los distintos trabajos nadie duda del valor no monetario que aportan los médicos los enfermeros los maestros los recogedores de basura los fontaneros los limpiadores los conductores de autobús y los bomberos y si bien varían las opiniones sobre lo que cuenta como entretenimiento poca gente discute que también son importantes los artistas los cocineros los músicos los guías turísticos los hoteleros los masaquistas y otras personas cuyo trabajo implica generar felicidad en los demás estimularles o inspirarles uno de los planteamientos más novedosos para volver a categorizar las funciones del sector servicios es el propuesto por el antropólogo David Greber en un breve ensayo que escribí en 2013 que posteriormente se volvió viral y fue el punto de partida de un libro diferenció entre trabajos que eran genuinamente útiles como la enseñanza la medicina la agricultura y la investigación científica y el aparentemente florecimiento de los trabajos que no parecían servir a otro fin evidente que el de dar algo que hacer a alguien Greber se refería a esta última categoría de trabajos que según él incluía los abogados mercantiles los ejecutivos de relaciones públicas los administradores sanitarios y universitarios y los proveedores de servicios financieros como trabajos de mierda y los definía como formas de empleo que carecen hasta tal punto de sentido son hasta tal punto innecesarias o perniciosas que ni siquiera el empleado puede justificar su existencia es como si alguien estuviera ahí inventándose trabajo sin sentido solo para tenernos a todos trabajando sostenía por supuesto por cada persona que desempeña una actividad que considera un trabajo de mierda hay otra que desempeña prácticamente la misma y aún así haya satisfacción sentido y realización en su ejecución sin embargo el hecho de que las encuestas sobre el lugar de trabajo descubran una y otra vez que cada vez más gente está insatisfecha con el trabajo que hace sugiere que muchas veces esto es un mecanismo para resistir una característica de una especie cuya historia evolutiva ha estado profundamente determinada por la necesidad de un sentido y un significado Greber no fue el primero en advertir la proliferación de trabajo sin sentido en los pujantes sectores de servicios que caracterizan las sociedades postindustriales en ocasiones la tendencia a que las burocracias organizativas crezcan se define ahora como la ley de Parkinson que debe su nombre a Cyril Norcott Parkinson que la propuso en un irónico artículo que publicó en The Economist en 1955 basándose en sus experiencias en el servicio colonial un organismo célebre por su inflada burocracia la ley de Parkinson establece que el trabajo se expedirá inevitablemente para llenar el tiempo disponible para realizarlo de manera que las burocracias siempre generarán suficiente trabajo interno para parecerlo bastante ocupadas e importantes como para asegurarse la continuidad de su existencia o su crecimiento sin ninguna expansión correspondiente de su producción aunque es evidente que no era la intención de Parkinson al escribir ese artículo el lenguaje que utiliza recuerda extraordinariamente al que usan científicos como Schrodinger cuando describen la relación entre el trabajo la energía y la vida de acuerdo con la ley de Parkinson para que las burocracias permanezcan vivas y crezcan deben obtener constantemente energía en forma de dinero y trabajo aunque como en el caso de los enérgicos tejedores enmascarados el trabajo no tenga otra finalidad que gastar energía puede que hoy en día la ley de Parkinson únicamente sea invocada de vez en cuando por consejeros delegados que hacen recortes de personal o por gobiernos muy endeudados que exigen con gravedad una mayor austeridad pero es algo que las personas que desempeñan puestos de gestión conocen intuitivamente aunque no tengan un nombre para describirlo a fin de cuentas en muchas organizaciones una de las habilidades principales que se exigen para ser reconocido como el mejor talento es ser capaz de reclamar elocuentemente grandes presupuestos y más personal para ejecutar proyectos ambiciosos y en última instancia inútiles del mismo modo que la manera más rápida de una salida indigna es no llegar a gastarse el presupuesto del que se dispone hay pruebas de la existencia de burocracias infladas en todas partes pero la magnitud solo es evidente cuando se mira cómo ha afectado organizaciones e instituciones como universidades cuya finalidad básica no ha cambiado sustancialmente durante siglos en Estados Unidos donde la universidad más antigua Harvard se fundó en 1736 las matrículas de los estudiantes ajustadas por la inflación son de media entre dos y tres veces más caras que en 1990 en Reino Unido donde las universidades más antiguas datan del siglo XII la educación superior fue gratuita para los residentes británicos hasta 1998 y además la mayoría de los estudiantes recibían becas de manutención que evaluaban las autoridades locales las becas eran lo bastante generosas como para permitir una relativa comodidad sin tener que buscar trabajo pagado para tener el dinero necesario durante los periodos lectivos desde la introducción de las matrículas en 1998 estas han aumentado un 900% tanto en Estados Unidos como en Reino Unido todos los estudiantes o futuros graduados excepto los más ricos reconocen que tras licenciarse es probable que carguen con deudas que tardarán décadas en devolver si bien en Reino Unido las enormes subidas de las matrículas se han acelerado debido a algunos factores económicos externos la justificación principal para su aumento es la necesidad de financiar funciones administrativas cada vez más numerosas en la Universidad Estatal de California por ejemplo el número total de gestores y administradores profesionales empleados pasó de 3.800 en 1975 a 12.183 en 2008 mientras que el número total de los dedicados a la enseñanza pasó de 11.614 a 12.019 esto equivale a un aumento del personal docente del 3.5% frente al 221% del personal administrativo cabe destacar que casi toda la ampliación del personal administrativo tuvo lugar en funciones burocráticas de oficina de hecho en el mismo periodo el número de trabajos de oficina servicios y mantenimiento disminuyó casi un tercio algunas de las nuevas funciones administrativas en universidades y muchas otras organizaciones son importantes y útiles todas las burocracias funcionales son también incubadoras de eruditos legales especialistas técnicos y expertos gente que haya una profunda satisfacción en los arcanos de su trabajo y sin los cuales todo se detendría pero también es difícil evitar la sospecha de que muchos trabajos sólo son importantes porque quienes los desempeñan son buenos convenciéndose a sí mismos y a los demás de que lo son o porque existen únicamente para observar medir y evaluar a otros que hacen algo relevante esta es sin duda la opinión de muchos académicos en lugar de verse liberados para dedicar más tiempo a investigar y dar clases ahora casi todos declaran que dedican una proporción bastante más alta de su semana laboral a hacer trabajos administrativos que hace dos décadas también señalan que si bien muchos trabajos administrativos están menos especializados que los académicos y son considerablemente menos competitivos a menudo merecen salarios bastante más elevados en reino unido por ejemplo en 2016 cuatro de cada diez académicos declaraban estar pensando en dejar el trabajo que consideraban su vocación y que habían tardado años en conseguir no hay duda de que mucha gente entre ella algunos de los empleados en trabajo sin sentido hayan satisfacción en su trabajo o por lo menos disfruta la compañía y la estructura que aporta a su vida a pesar de ello el problema es que en el mundo la abrumadora mayoría de los trabajadores no obtienen mucha satisfacción de su empleo en la última edición del informe de Gallup situación del lugar del trabajo global se revela que muy pocas personas consideran que su trabajo tiene significado o interés señalan con pesimismo que la suma global de datos de Gallup obtenidos en los años 2014 2015 y 2016 en 155 países indica que sólo el 15% de los trabajadores del mundo están implicados en su trabajo dos tercios no están implicados y un 18% está activamente no implicado con todo inciden en algunas diferencias significativas en este compromiso según los distintos lugares Estados Unidos y Canadá donde el 31 y el 27% de sus trabajadores están comprometidos con su trabajo son los líderes del mundo en la implicación en el lugar de trabajo en cambio sólo el 10% de los trabajadores de Europa Occidental están implicados pero al menos son más felices que los de Japón China Corea del Sur Hong Kong y Taiwán donde sólo entre el 5 y 7% de cada 100 trabajadores se siente estimulado por su trabajo El auge continuado del sector servicios puede ser un testimonio de nuestra creatividad colectiva para inventar nuevos trabajos que acomoden a los despedidos de las líneas de producción de un sector manufacturero cada vez más automatizado y eficiente pero claramente no somos tan listos cuando se trata de crear o de recompensar trabajos que es probable que a la gente le parezcan significativos o satisfactorios y lo más importante no es tan absoluto claro que el sector servicios sea capaz de acomodar a todos aquellos cuyo trabajo será superfluo según los requisitos de la nueva oleada de automatización cuyas olas ya acarician las playas de este último refugio de los hombres y las mujeres trabajadores de la era postindustrial nos afecta una nueva enfermedad de la que quizá algunos lectores todavía no hayan oído el nombre pero de la que oirán hablar mucho en los próximos años a saber el desempleo tecnológico advirtió John Maynard Keynes al describir su utopía post trabajo esto significa que el desempleo debido al descubrimiento de maneras de economizar el uso de la mano de obra superará el ritmo al que podremos encontrar nuevas funciones para la mano de obra añadió era una aclaración adecuada para su audiencia de la década de 1930 desde que la revolución industrial se aceleró a la gente le preocupaba la posibilidad de que su oficio o su modo de ganarse la vida se vieran desplazados por las nuevas tecnologías y las nuevas formas de trabajar pero pocos vieron de manera tan clara como Keynes hasta qué punto la búsqueda de una eficiencia mayor y la automatización canibalizarían a la demanda de mano de obra humana en retrospectiva Keynes subestimó la medida en la que en las economías avanzadas un sector servicios inflado absorbería casi sin esfuerzo a la gente expulsada de las granjas las minas la pesca y las líneas de producción cada vez más automatizadas la rápida expansión de los servicios también es el motivo por el que a pesar de la automatización generalizada de numerosos puestos que antes eran habituales en muchos países desde vendedores de billetes en estaciones de tren hasta cajeros en supermercados hasta hace poco la discusión sobre el potencial de la automatización para acabar con los empleos se limitó en buena medida a unos pocos centros tecnológicos salas de juntas corporativas y revistas académicas eso cambió en septiembre de 2013 cuando Carl Frey y Michelle Osborne de la Universidad de Oxford publicaron los resultados de un proyecto de investigación que evaluaba la precisión de las predicciones de John Maynard Keynes sobre el desempleo tecnológico El motivo por el que el estudio de Oxford creó tal revuelo fue que Frey y Osborne concluyeron que no solo había robots haciendo cola en las puertas de las fábricas sino que habían fijado sus pequeños y brillantes ojos de autómata en casi la mitad de los trabajos existentes en Estados Unidos basándose en una encuesta de 702 profesiones diferentes estimaron que en Estados Unidos el 47% de los trabajos actuales tenían un riesgo alto de ser automatizados y dejar de existir en una fecha tan temprana como 2030 Además observaron que la gente que corría más peligro no solía ser la que inflaba las burocracias o formaba parte de los puestos directivos intermedios sino aquella con tareas más manuales que tendía a asociarse con niveles inferiores de estudios reglados Le siguió una avalancha de estudios similares Participaron gobiernos organizaciones multilaterales think tanks dorados clubes corporativos como el Foro Económico Mundial e inevitablemente las grandes consultoras de gestión Aunque utilizaron metodologías algo diferentes sus descubrimientos completaron la evaluación pesimista de Frey y Osborne Por ejemplo un estudio llevado a cabo por el Club de las Mayores Economías del Mundo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico o CDE Concluyó que era muy probable que los efectos de la automatización variaran con la geografía tanto entre estados miembros como dentro de ellos Anticipó que algunas regiones como Eslovaquia Occidental podían experimentar tasas de reducción del trabajo del 40% mientras otros lugares como Oslo la capital de Noruega apenas lo notarían ya que se automatizarían menos del 5% de los trabajos El mejor talento del Instituto Global McKinsey & Company sugirió que entre el 30 y el 70% de los puestos de trabajo serían vulnerables a la automatización parcial en el transcurso de los próximos 15 a 30 años y otra gran empresa de consultoría PricewaterhouseCoopers sugirió que el 30% de los empleos de Reino Unido el 38% en Estados Unidos el 35% en Alemania y solo el 21% en Japón eran vulnerables Todos estos estudios estaban de acuerdo en que algunos subsectores eran bastante más vulnerables a la automatización que otros porque la tecnología ya era lo bastante asequible para que las empresas obtuvieran un retorno relativamente rápido de cualquier inversión que hicieran en ella Señalaron que los subsectores más vulnerables aquellos con más de la mitad de las funciones existentes en peligro eran la gestión del agua el saneamiento y los residuos y el transporte y el almacenamiento Le seguían de cerca las ventas al por mayor y minoristas así como los subsectores relacionados con la manufactura que es probable que reduzcan su mano de obra entre el 40% y el 50% en el futuro cercano También observaron que algunas profesiones parecían bastante inmunes a la automatización al menos a corto plazo Entre ellas estaban las que dependían del escurridizo arte de la persuasión como las relaciones públicas las que exigían un alto grado de empatía como la psiquiatría las que requerían creatividad como el diseño de moda y las que exigían un alto grado de destreza manual como los cirujanos Pero cualquier seguridad que aportaran era provisional Se están haciendo inversiones considerables en crear máquinas con un nivel de destreza similar o superior al de los humanos así como otras capaces de imitar la inteligencia social y la creatividad Así lo que hace un par de años parecían hitos inalcanzables en automatización ahora son inminentes Por ejemplo en 2017 Xiaoji un robot desarrollado en la Universidad Tsinghua de Pekín en colaboración con una empresa estatal pasó el examen nacional de licencia médica chino y AlphaGo de Google venció a los mejores jugadores humanos de Go del mundo Esto se consideró un hito especialmente importante porque a diferencia del ajedrez el Go no puede ganarse utilizando solo capacidad de procesamiento de información En 2019 una austera columna negra el IBM de Bater que durante varios años estuvo perfeccionando su discurso debatiendo en privado con los empleados de IBM hizo una actuación convincente aunque perdedora y sorprendentemente encantadora contra un antiguo finalista del campeonato mundial de debate en la que argumentó a favor de los subsidios preescolares Es más con la tecnología para generar videos falsos que ahora es accesible para cualquiera que tenga una conexión internet y con las máquinas que interpretan cada vez mejor el lenguaje humano y lo usan de manera creativa la sensación de que ningún trabajo está totalmente asegurado es evidente Por eso no fue una sorpresa que en 2018 Unilever anunciara que iba a externalizar parte de sus funciones de contratación a un sistema automatizado de inteligencia artificial lo que le ahorraría a la empresa 70 mil horas anuales de trabajo realizado por personas Otra razón por la que las organizaciones como la OCDE no están seguras sobre el potencial de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático es porque quienes trabajan diseñando esos sistemas tampoco lo están Señalan que algunos protocolos de aprendizaje automático e inteligencia artificial parecen callejones sin salida y que invertir más tiempo en ellos puede suponer tirar el dinero Sin embargo se desarrollan nuevos modelos continuamente muchos inspirados en la neuropsicología y la tendencia se mueve en una única dirección Curiosamente muchas evaluaciones sobre la capacidad potencial de la robótica y la inteligencia artificial para imponerse en el mercado de trabajo son reticentes a abordar algunas de las implicaciones económicas más fáciles de predecir y al mismo tiempo profundas De hecho la mayoría afirman alegremente que la automatización dará paso a un mundo nuevo y maravilloso en el que mejorarán la productividad y la eficiencia y los dividendos para los accionistas serán mayores que nunca Tal vez esto sea comprensible en gente como McKinsey & Company Después de todo abordar algunas de las implicaciones requiere adentrarse en un agujero de gusanos en el que se verían obligados a contemplar la reconstrucción completa del sistema económico que les permite disfrutar de filetes de Wangyu y volar en primera clase Una de ellas es la desaparición definitiva de cualquier pretensión de que existe una correspondencia proporcional entre el trabajo humano el esfuerzo y la recompensa Otra es una pregunta muy relacionada ¿Quién se beneficiará de la automatización y cómo lo hará? Si bien mucha gente sigue subestimando el alcance de la desigualdad material en su país de origen un corpus de investigaciones cada vez más amplio sugiere que en algunos lugares los políticos lo hacen corriendo un riesgo y aunque esta investigación aborda las diferencias de ingresos a veces muy elevadas características de las economías avanzadas como la de Estados Unidos pero también de economías de crecimiento rápido como la de China ahora se centra cada vez más en las diferencias de riqueza neta a fin de cuentas a partir del gran desacoplamiento la propiedad de activos ha demostrado ser una forma mucho más lucrativa de generar riqueza adicional que el trabajo duro al inicio desde finales de la década de 1980 hasta principios de la del año 2000 la adopción generalizada de tecnologías digitales cada vez más asequibles ayudó a impulsar una reducción sustancial de la desigualdad entre países en particular lo hizo ayudando a los más pobres a competir por una proporción creciente de la industria manufacturera global y luego a capturarla ahora parece probable que el aumento de la automatización detenga o incluso revierta esa tendencia al sacar a la mano de obra aún más de la ecuación la automatización elimina cualquier ventaja que pudieran tener los países con menores demandas salariales porque los costes tecnológicos a diferencia de la mano de obra son bastante parecidos en todas partes sin embargo no sólo es probable que la automatización consolide aún más la desigualdad estructural entre países sin un cambio fundamental en la manera en que se organiza la economía también exacerbará de manera dramática la desigualdad dentro de muchos países en primer lugar lo hará reduciendo las oportunidades de los trabajadores no cualificados y poco cualificados de encontrar un empleo decente al mismo tiempo que infla los ingresos de los pocos que continúan gestionando negocios que están muy automatizados y lo que es igual de importante aumentará los retornos del capital en lugar de los del trabajo incrementando la riqueza de quienes tienen dinero invertido en empresas en lugar de la de aquellos que para conseguir dinero dependen del trabajo que hacen en ellas esto significa directamente que la automatización generará más riqueza para quienes ya son ricos mientras que perjudicará todavía más a los que no tienen medios para comprar participaciones en empresas y aprovecharse del trabajo realizado por los autómatas por supuesto esto no sería un gran problema si no fuera porque desde el gran desacoplamiento el 1% de las personas más ricas del mundo ha conseguido el doble que el resto de nosotros de la nueva riqueza generada por el crecimiento económico se estima que el 10% de la gente más rica posee actualmente el 85% de los activos globales y el 1% más rico posee el 45% de los activos globales muchos autómatas y la inteligencia artificial ya hacen trabajos indispensables entre ellos están los algoritmos inteligentes de los que ahora dependen los investigadores del genoma y los epidemiólogos multitud de nuevas herramientas de diagnóstico digital disponible para los profesionales médicos y modelos climáticos y meteorológicos cada vez más sofisticados e igual de importante sin ellos no tenemos la capacidad de gestionar nuestras ciudades cada vez más complejas y las infraestructuras digitales y físicas que las sostienen sin embargo la mayoría de los sistemas de máquinas inteligentes autónomas se pondrán en funcionamiento con un único propósito en mente generar riqueza para sus propietarios sin ninguna de las obligaciones que supone tener a otros humanos haciendo ese trabajo incluso si pudieran de hecho en paralelo al gran desacoplamiento se ha producido una progresiva transferencia de riqueza de lo público a manos privadas aunque en los últimos 30 años la riqueza privada en relación con el ingreso nacional se ha duplicado en la mayoría de los países ricos en gran parte de ellos el ingreso nacional en relación con la riqueza privada se ha desplomado en China por ejemplo el valor de la riqueza pública ha pasado del 70 al 30% del valor de la riqueza nacional durante este periodo y en Estados Unidos y Reino Unido desde la crisis financiera la riqueza pública neta se ha desplazado a territorio negativo las líneas de producción completamente automatizadas no trabajan gratis con frecuencia sus necesidades básicas de energía son mayores que las de las personas también requieren actualizaciones periódicas y reparaciones continuas pero a diferencia de los empleados no hacen huelga y cuando ya no sirven no exigen indemnizaciones por despido o esperan que las mantenga un sistema de pensiones es más sustituirlas y reciclarlas no tiene costes morales de modo que ningún consejero delegado va a perder el sueño si se desinstalan y se envían a reciclar o al desagüe cuando John Maynard Keynes imaginó un futuro utópico no se detuvo en el potencial de la automatización para exacerbar la desigualdad en su utopía como las necesidades básicas de todo el mundo se satisfacían con facilidad la desigualdad se había vuelto irrelevante sólo los tontos hacían más trabajo del que necesitaban casi como una sociedad de cazadores recolectores su utopía era un lugar donde cualquiera que persiguiera la riqueza por la riqueza invitaba más al ridículo que a la alabanza el amor por el dinero como posesión distinto del amor por el dinero como medio para los placeres y las realidades de la vida se conocerá por lo que es una perversidad un tanto repugnante una de esas propensiones semicriminales y semipatológicas que se ceden con estremecimiento a los especialistas en enfermedades mentales explicó por lo tanto nos veo libres para regresar a algunos de los principios de la religión y la virtud tradicional más seguros y ciertos que la avaricia es un vicio que la exacción de la usura es una fechoría y el amor por el dinero es detestable Keynes creía que la transición a la automatización casi total marcaría no sólo el final de la escasez sino de todas las instituciones sociales políticas y culturales las normas los valores las actitudes y las ambiciones que se habían formado en torno a lo que una vez pareció el desafío eterno de resolver el problema económico en otras palabras estaba poniendo fin a la economía de la escasez demandando su sustitución por una nueva economía de la abundancia y exigiendo en el futuro la degradación de los economistas que pasarían de una posición reverenciada en la sociedad a una más parecida a la de los dentistas a quienes se puede llamar en ocasiones para que lleven a cabo cirugías menores cuando es necesario casi 30 años después John Kenneth Galbraith expuso un argumento similar cuando insistió en que la economía de la escasez se sostenía en deseos fabricados por publicistas taimados Galbraith también creía que la transición a una economía de la abundancia sería natural y estaría determinada por individuos que renunciarían a la búsqueda de la riqueza en favor de un trabajo más digno es más pensaba que esta transición ya estaba ocurriendo en los Estados Unidos de posguerra y que en su vanguardia se encontraba la que él llamaba la nueva clase formada por aquellos que elegían su empleo no en función del dinero sino de las demás recompensas que éste les proporcionaba entre ellas el placer la satisfacción y el prestigio tal vez Galbraith y Keynes estuvieran en lo cierto y esta transformación ya esté teniendo lugar por un lado ahora en los países industrializados los millennials insisten en encontrar un trabajo que les guste en lugar de aprender a apreciar el que encuentran también existe una tendencia clara a la hora de ofrecer a los trabajadores una flexibilidad mayor en la manera de realizar su trabajo en muchos países tanto los hombres como las mujeres tienen derecho a una baja parental y gracias a las comunicaciones digitales un número de personas cada vez mayor trabajan desde casa varios días a la semana o con un horario flexible sin embargo las horas de trabajo se mantienen estancadas alrededor de las 40 semanales y muchos trabajadores esenciales que no tienen la opción de trabajar con flexibilidad soportan desplazamientos al trabajo largos y caros tras verse excluidos de los centros urbanos por el aumento de los precios es más en el mundo sólo el 15% de la gente dice estar comprometida con su trabajo y muchas personas a las que Gilbreth consideraba parte de la nueva clase como los académicos y los maestros de escuela están siendo tentados por el sector privado al mismo tiempo como sucedía con las malas hierbas que seguían a los cultivos como el trigo a nuevos continentes y nuevos ecosistemas la enfermedad de la aspiración infinita ha encontrado un nuevo hogar ha colonizado y se ha multiplicado en una serie de ecosistemas digitales de Instagram a Facebook a los que se adapta muy bien si Keynes siguiera vivo bien podría concluir que sólo se equivocó en los tiempos y que los problemas de crecimiento de su utopía eran indicativos de una condición mucho más persistente pero en última instancia curable o también podría concluir que su optimismo era infundado y que nuestro deseo de seguir resolviendo el problema económico era tan fuerte que incluso si se satisfacían nuestras necesidades básicas seguiríamos creando situaciones a menudo inútiles que sin embargo estructurarían nuestra vida y proporcionarían a la gente decidida que gana mucho dinero la oportunidad de superar a sus vecinos Keynes era un miembro activo de la sociedad malthusiana de Londres un grupo de entusiastas defensores del control de la natalidad convencidos de que la superpoblación era la mayor amenaza potencial para la prosperidad futura por lo tanto es posible que se centrara en otro problema mucho más apremiante que sugería que era la medicina prescrita por Keynes para curar el problema económico el crecimiento económico guiado por la tecnología lo que estaba haciendo enfermar al paciente en 1968 un grupo de industriales diplomáticos y académicos se reunieron para formar lo que más tarde llamarían el Club de Roma preocupados por el hecho de que los beneficios del crecimiento económico tendían a distribuirse de manera desigual y alarmados por algunos de los evidentes costes ambientales asociados a la rápida industrialización quisieron entender mejor las implicaciones a largo plazo del crecimiento económico sin control con este fin encargaron a Dennis Meadows un especialista en gestión del Instituto Tecnológico de Massachusetts que les proporcionara algunas respuestas armado con un presupuesto generoso cortesía de la fundación Volkswagen Meadows le ofreció en primer lugar un trabajo a Donnella Meadows una brillante biofísica de Harvard que además era su esposa luego ambos contrataron a un grupo de diversos expertos en dinámica de sistemas agricultura economía y demografía una vez reunido el equipo informaron al Club de Roma de que si todo iba bien les presentarían los hallazgos del equipo en un par de años utilizando la capacidad de análisis numérico de los nuevos y sofisticados ordenadores centrales instalados en el MIT Meadows y su equipo desarrollaron una serie de algoritmos para hacer un modelo de la relación dinámica entre la industrialización el crecimiento de la población la producción de alimentos el uso de recursos no renovables y la degradación medioambiental luego lo utilizaron para llevar a cabo una serie de simulaciones basadas en escenarios para proyectar los efectos de nuestras acciones a corto plazo en el futuro los resultados de este ambicioso ejercicio se presentaron primero en privado en el Club de Roma y luego en 1972 se publicaron en un libro los límites del crecimiento las conclusiones a las que llegaron Meadows y su equipo fueron muy diferentes del sueño utópico de Keynes tampoco eran lo que el Club Roma y para el caso nadie en general quería escuchar los resultados de los diferentes escenarios que introdujeron en los ordenadores centrales mostraron de manera inequívoca que si no se producían cambios significativos en las tendencias históricas del crecimiento económico y de la población si todo continuaba como siempre dentro de un siglo el mundo sería testigo de un descenso repentino e incontrolable tanto de la población como de la capacidad industrial en otras palabras sus datos indicaban que nuestra continua preocupación por la resolución del problema económico era el problema más grave al que se enfrentaba la humanidad y que el desenlace más probable si las cosas continuaban así era la catástrofe pero no todo su mensaje era tan pesimista creían que no solo había tiempo para actuar sino que hacerlo estaba dentro de nuestras capacidades requería aceptar que teníamos que dejar de preocuparnos por el crecimiento económico perpetuo a pesar de algunas reservas menores sobre la metodología y del hecho de que el modelo hacía pocas concesiones para que innováramos en curas milagrosas que pudieran ahuyentar el problema los hallazgos del equipo de Meadows convencieron al Club de Roma estamos unánimemente convencidos de que la corrección rápida y radical de la situación global presente que se encuentra desequilibrada y peligrosamente deteriorada es la principal tarea a la que se enfrenta la humanidad advirtieron con un tono inquietante e insistieron en que la ventana de oportunidad para actuar se estaba cerrando a una velocidad alarmante y que aquel no era un problema que pudiera posponerse para que se ocupara de él la próxima generación el mundo no estaba preparado para aceptar una visión tan pesimista del futuro y nadie quiso siquiera contemplar las serias responsabilidades que si aquello era verdad les imponía tampoco nadie estaba preparado para admitir la idea de que las mismas virtudes que definieron el progreso humano nuestra productividad ambición energía y capacidad de trabajo podían llevarnos a la perdición basura adentro basura afuera bufó el New York Times en una crítica feroz que declaró que los límites del crecimiento era una obra vacía y confusa el New York Times estableció el tono de un cuarto de siglo de críticas despiadadas los economistas se pusieron de acuerdo para proclamar que los límites del crecimiento era una estupidez o un fraude insistieron en que el informe subestimaba el ingenio humano y por lo tanto debía rechazarse por ser un ataque torpe a los fundamentos de su noble profesión los demógrafos lo compararon con desprecio con las alarmantes advertencias de Robert Malthus sobre una catástrofe global durante un tiempo pareció que casi todo el mundo quería hacer otra crítica negativa de los límites del crecimiento cuando la iglesia católica lo calificó de un ataque a Dios y los movimientos de izquierda de Europa y Estados Unidos en perpetua disputa afirmaron que el libro era propaganda de una conspiración elitista que pretendía privar de un futuro de abundancia material a las clases trabajadoras y a los ciudadanos empobrecidos de los países del tercer mundo Meadows tuvo motivos para sentirse desalentado con tan pocos apoyos institucionales los gobiernos las empresas y las organizaciones internacionales simplemente decidieron ignorarlo porque había factores que los autores no podían haber tenido en cuenta por ejemplo los depósitos de petróleo que aún estaban por descubrir en 2002 el matrimonio Meadows y otros dos miembros del equipo inicial revisaron sus proyecciones originales también llevaron a cabo una serie de nuevas simulaciones en las que incluyeron datos del periodo transcurrido mostraron que a pesar del hardware anticuado que habían usado en 1972 sus algoritmos habían funcionado sorprendentemente bien a la hora de anticipar los cambios sucedidos durante los 30 años siguientes también señalaron que las simulaciones actualizadas basadas en nuevos datos reafirmaban sus conclusiones iniciales acerca de que nuestra preocupación por el crecimiento podía llevarnos a la desaparición la única diferencia real explicaron era que en el periodo transcurrido se había cruzado un umbral crucial reducir el crecimiento económico ya no era suficiente había que ajustarlo la actualización fue mucho más pesimista que el primer libro ya entonces un corpus de investigación científica que había crecido con rapidez apuntaba a una serie de cuestiones ambientales preocupantes que Meadows y su equipo no habían tenido en cuenta en las proyecciones originales al modelizar los efectos potenciales de los contaminantes por ejemplo el equipo no había considerado los plásticos que ahora saturan los mares y hacen que los vertederos de todo el mundo sean lugares estériles el estudio original mencionaba brevemente un posible vínculo entre las emisiones de dióxido de carbono y el potencial calentamiento de la atmósfera pero no que el planeta se encontraba ya en un periodo de cambio climático particularmente rápido debido a la acumulación de los gases de efecto invernadero expulsados a la atmósfera tras dos siglos de rápido aumento de la producción industrial y agrícola desde 2002 los modelos desarrollados por el equipo de los límites del crecimiento se han reevaluado y actualizado muchas veces a menudo por terceras personas sin embargo este estudio que en su momento fue una referencia ha sido superado por una gran oleada de nuevos estudios que documentan el impacto que está teniendo la humanidad en nuestro ambiente y las consecuencias que se prevén que tenga ahora hay muchas más pruebas que en 1972 o incluso que en 2002 y los ordenadores son capaces de hacer simulaciones mucho más grandes y complejas hoy en día las pruebas son tan abrumadoras que dentro de la comunidad científica el debate sobre la magnitud del impacto humano en nuestro planeta ha llevado a plantearse si la actual era geológica debería rebautizarse como antropoceno la era humana en la utopía económica de John Maynard Keynes no existía un cambio climático antropogénico tampoco se producía la acidificación de los océanos o una pérdida masiva de biodiversidad pero si hubieran tenido lugar es muy probable que la situación hubiera estado mejor controlada de lo que está ahora después de todo su utopía era un lugar donde el método científico se respetaba los científicos eran admirados y los legos prestaban mucha atención a sus advertencias pero más importante aún era un lugar donde la satisfacción de las necesidades relativas enérgicamente costosas que estimulaban nuestros impulsos consumistas habían disminuido hasta el punto de que la gente ya no renovaba y sustituía todas sus posesiones de manera periódica simplemente para que las ruedas del comercio siguieran girando tal vez nos encontremos en el buen camino para lograr la utopía de Keynes estemos dudando si cruzara un umbral crítico que cambiará todo o estemos tan atrapados en este lío que resulte difícil tener una idea clara de su trayectoria pero el problema es que ya no contamos con el lujo de poder esperar para averiguarlo sin duda la perspectiva inquietante de un clima que cambia con rapidez ha estimulado hasta este momento mucha charla y algo de acción ahora la despreocupada retórica de la sostenibilidad suele adornar por igual los informes anuales las políticas y los planes de organizaciones internacionales gobiernos y empresas pero a pesar de una presión pública creciente sigue existiendo una resistencia obstinada a contemplar siquiera los pasos sustanciales que el club de Roma recomendó como apropiados en 1972 de hecho a muchas personas les ha resultado más fácil cuestionar la integridad de la ciencia dura que plantear cuestiones complejas sobre la economía imprecisa que plantea la sostenibilidad sin embargo no resulta sorprendente que muchas iniciativas destinadas a abordar el cambio climático antropogénico y la pérdida de diversidad hayan tenido que justificar su existencia de acuerdo a los principios de la economía que es responsable de ellos así hay cazadores ricos que matan a tiros leones elefantes y mucha fauna salvaje que están convencidos de que mantienen un puñado de empleos que de otro modo no existirían al mismo tiempo que recaudan dinero que se usa para proteger a estas especies los biólogos marinos defienden los esfuerzos para restaurar los arrecifes de coral blanqueados refiriéndose al posible impacto económico asociado a su destrucción los ecologistas debaten con los políticos el destino de ecosistemas que funcionan invocando los servicios que estos realizan en nuestro beneficio y los climatólogos se ven tratando de justificar económicamente la reducción de las emisiones de carbono o la mitigación de los efectos del cambio climático tal vez quienes no recuerdan la historia están condenados a repetir los errores del pasado pero hay precedentes obvios de algunos de los desafíos potencialmente existenciales a los que nos enfrentamos ahora a fin de cuentas en la historia de la humanidad nunca antes ha habido 7500 millones de personas que obtienen y gastan cada una de ellas unas 250 veces la energía que necesitaba uno de nuestros antepasados cazadores recolectores por suerte la informática la inteligencia artificial y el código máquina nos han proporcionado herramientas que permiten hacer modelos de posibles futuros con una precisión mucho mayor que los santos y los adivinos por muy imperfectas que sean estas herramientas su mejora es continua y están cambiando nuestros horizontes conceptuales sobre la causa y el efecto y sobre las consecuencias de nuestras acciones presentes en un futuro más lejano si los cazadores recolectores con sus economías de beneficio inmediato invertían su tiempo en satisfacer sus necesidades inmediatas y los agricultores con sus sistemas de beneficio diferido dedicaban el suyo a mantenerse durante el año siguiente ahora nosotros estamos obligados a considerar las posibles consecuencias de nuestro trabajo durante un periodo más largo debemos aceptar que la mayoría de nosotros esperamos vivir más tiempo que en cualquier época pasada y que somos conscientes del legado que dejamos a nuestros descendientes esto a su vez impone trade-offs nuevos y complejos entre las ganancias a corto plazo y las consecuencias a largo plazo que pueden transformar esas ganancias en pérdidas la inadecuación de la historia como guía para el futuro fue uno de los principales argumentos que John Maynard Keynes expuso cuando imaginó que en 2030 los avances tecnológicos el crecimiento del capital y las mejoras en la productividad nos llevarían a una tierra de dicha económica pensaba que el futuro que traería la automatización era un territorio inexplorado y que para moverse por él con éxito se necesitarían imaginación receptividad y una transformación sin precedentes históricos de nuestras actitudes y valores cuando la acumulación de riqueza ya no tenga una gran importancia social concluyó se producirán grandes cambios en el código de la moral a consecuencia de los cuales no tendremos más remedio que descartar todo tipo de costumbres sociales y prácticas económicas que afecten a la distribución de la riqueza y de las recompensas y sanciones económicas la sensación que tenía Keynes de que los cambios provocados por la automatización catalizarían una revolución fundamental en la forma en que la gente vivía pensaba y se organizaba recordaba la de muchos otros pensadores de principios del siglo XX que habían viajado al futuro en este sentido no era tan diferente de gente como Karl Marx y Emil Durkheim que creían que al final la historia encontraría una solución aunque tuvieran ideas muy diferentes de cómo sucedería eso aunque Keynes no pudo imaginar la magnitud y los riesgos asociados al cambio climático antropogénico y la pérdida de biodiversidad debido a nuestros esfuerzos para resolver el problema económico al ser un seguidor de Robert Malthus lo habría entendido de inmediato la historia es una guía mejor para el futuro cuando se refiere a la naturaleza del cambio nos recuerda que somos una especie tozuda muy reticente a hacer cambios profundos en nuestros comportamientos y hábitos e incluso cuando es evidente que necesitamos hacerlos pero también revela que cuando se nos obliga a cambiar somos sorprendentemente versátiles somos capaces de adaptarnos con rapidez a maneras de hacer y de pensar las cosas nuevas y con frecuencia muy diferentes y en poco tiempo estamos tan habituados a ellas como lo estuvimos a las anteriores siendo esto así si bien la automatización y la inteligencia artificial han hecho posible que aceptemos un futuro muy distinto es poco probable que sea el catalizador que provoque los cambios radicales en las costumbres sociales y las prácticas económicas que imaginó Keynes es mucho más probable que el catalizador sea un cambio rápido del clima como el que provocó la invención de la agricultura la ira basada por las desigualdades sistemáticas como las que suscitaron la revolución rusa o quizá una pandemia viral que exponga la obsolencia de nuestras instituciones económicas y nuestra cultura laboral y nos lleva a preguntarnos qué trabajos son de verdad valiosos y a cuestionarnos por qué nos conformamos con dejar que nuestros mercados recompensen mucho más a quienes desempeñan cargos con frecuencia inútiles o parasitarios que aquellos que reconocemos como esenciales conclusión cuando en la década de 1960 los antropólogos empezaron a trabajar con sociedades de cazadores recolectores contemporáneas como los yutuansis los bambutis y los gatsabes lo hicieron lo hicieron con la esperanza de que su trabajo pudiera arrojar algo de luz sobre la manera en que vivieron nuestros ancestros en el pasado remoto ahora parece que ese mismo trabajo puede proporcionarnos algunas ideas sobre cómo podríamos organizarnos en un futuro automatizado y condicionado por limitaciones medioambientales severas por ejemplo ahora sabemos que los yutuansis y otros cazadores recolectores del kalahari descienden de un único grupo de población que ha vivido de manera continua en el sur de áfrica desde que el homo sapiens apareció por primera vez hace posiblemente unos 300 mil años también tenemos motivos para pensar que económicamente se organizaban de una forma parecida a como vivían los yutuansis en la década de 1960 si la medida última de la sostenibilidad es la permanencia en el tiempo entonces cazar y recolectar son con diferencia el modelo económico más sostenible desarrollado en la historia de la humanidad y los yoizanes son su máximo exponente por supuesto ahora para nosotros la casa y la recolección no son una opción pero estas sociedades nos dan algunas pistas de cómo podría ser una sociedad que ya no estuviera regida por el problema económico nos recuerdan que nuestra actitud contemporánea ante el trabajo no es sólo la consecuencia de la transición a la agricultura y la migración a las ciudades sino que la clave para vivir bien depende de moderar nuestras aspiraciones materiales privadas abordando la desigualdad de modo que en palabras de John Maynard Keynes podamos una vez más valorar el fin por encima de los medios y preferir lo bueno a lo útil recientemente han aparecido una serie de manifiestos y libros que reflejan la incertidumbre cada vez mayor acerca de nuestro futuro automatizado y la sostenibilidad de nuestros entornos y que proponen cómo deberíamos o podríamos organizarnos en el futuro algunos han intentado trazar un camino en términos económicos generales entre los más influyentes ha habido muchos que proponen varios modelos de poscapitalismo otros que insisten en que bajemos al crecimiento económico de su pedestal sagrado y que reconocen que el mercado es en el mejor de los casos un juez mediocre del valor y cuando se trata de cosas como nuestro entorno vivo un destructor de él los más interesantes han sido los que intentan reducir la importancia que damos a la acumulación de riqueza privada estos incluyen propuestas como la concesión de una renta básica universal la asignación de dinero sin condiciones a todo el mundo independientemente si trabaja o no y el cambio del objetivo de la fiscalidad de los ingresos a la riqueza hay planteamientos interesantes que proponen ampliar los derechos fundamentales que damos a la gente y que las empresas dan a los ecosistemas los ríos y los hábitats fundamentales el planteamiento de otros es aún más optimista basado principalmente en la idea de que la automatización y la inteligencia artificial nos llevarán a un nivel tal de abundancia material que encontraremos la manera de superar cualquier obstáculo que encontremos en el camino hacia la utopía económica este recuerda el futuro idílico imaginado por Oscar Wilde en el que somos libres de dedicar nuestro tiempo a desarrollar un ocio refinado tal vez a hacer cosas bellas o a leer cosas bellas o simplemente a contemplar el mundo con admiración y placer también ha surgido el interés por modelos de organización de nuestro futuro basados en dogmas o fantasías idílicas del pasado y si bien estos tienen poco en común con las visiones de utópicos de mentalidad más técnica no son menos influyentes en la formación de las opiniones y las actitudes de una parte significativa de la población mundial el reciente aumento en muchos países de un nacionalismo tóxico que los artífices de Naciones Unidas esperaban que hubiera desaparecido después de los horrores de la segunda guerra mundial es un reflejo de esto como lo es la tendencia en muchos lugares a un mayor conservadurismo teológico y la voluntad de muchos de deferir decisiones complicadas a las enseñanzas imaginadas de dioses antiguos más allá de canalizar los espíritus de los miles de generaciones de hacedores y ejecutores que como fieles servidores de esa entropía de dioses embaucadores han encontrado satisfacción dando a sus manos ociosas y a sus mentes inquietas trabajo que hacer el propósito de este libro es algo menos prescriptivo un objetivo es revelar cómo nuestra relación con el trabajo en el sentido más amplio es más fundamental de lo que imaginaron personas como Keynes la relación entre la energía la vida y el trabajo forma parte de un vínculo común que tenemos con los demás organismos vivientes y al mismo tiempo nuestra determinación nuestra habilidad y capacidad infinitas de hallar satisfacción incluso en lo mundano forman parte de un legado evolutivo perfeccionado desde el principio de la vida en la tierra el propósito principal con todo ha sido aflojar la presión que la economía de la escasez ha ejercido sobre nuestra vida laboral y disminuir nuestra correspondiente e insostenible preocupación por el crecimiento económico porque reconocer que muchas de las asunciones básicas que respaldan nuestras instituciones económicas son un artefacto de la revolución agrícola amplificado por nuestra migración a las ciudades nos libera para imaginar toda una serie de posibles futuros nuevos y más sostenibles para nosotros y para afrontar el desafío de aprovechar nuestras incansables energía determinación y creatividad para conformar nuestro destino fin bueno amigos espero que les haya gustado la lectura en la parte de abajo les dejo un link donde ustedes pues le pican y van a poder descargar este libro en formato EPUB si ustedes quieren pues igual apoyar a un servidor y apoyar este proyecto en la parte de abajo les dejo otro link que los va a dirigir a script para que ustedes vayan y pues se registren pa 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 rapidito y script les va a regalar dos meses para que puedan hacer uso de su plataforma así que pueden leer libros leer artículos escuchar otro tipo de audiolibros y también script les regala una suscripción a movie movie es una plataforma de cine de arte que la gente está muy chido se lo recomiendo y pues al tiempo que ustedes reciben todo eso script a mí me regala un mes más para que yo pueda seguir usando pues su contenido para hacer este tipo de audiolibros así que si me quieren apoyar ahí está la forma no es necesario que lo paguen pueden incluso cancelarlo antes de que caduquen sus dos meses gratis y no pasa nada así que si quieren ayudarme si quieren apoyarme esa es la forma fuera de ahí sigan este proyecto en instagram como arroba mi audioteca y pues bueno nos vemos en el siguiente libro bye chau